Ya chicos, disculpen gente por interrumpir a gente de esto anterior, era por el tema de que me había olvidado configurar el directo en buena calidad Me había olvidado completamente gente, y por eso como se llama que he tenido que apagarlo, para que no se presente Bueno, para que el directo sea mejor que el app, para que sea mejor En fin, a esta gente lo había apagado gente con el fin de que se vea mucho mejor el directo Y realmente espero que se vea mejor y que no tenga delay como el día de ayer Que el día de ayer si tuve un bastante inconveniente problema técnico básicamente En el cual no se veía muy bien esto de aca, y me daba un poco de col de verdad, me daba asi un poquito de ansias Ya, eh, va bien, bueno el equipo que iba a gente derrotada, pasa que fue aniquilado El tiende ya, ah no, sigue vivo, sigue amarillo Bueno, ahi esta, esta viniendo, tengo que preocuparme Voy a atacar lo mejor, no ves Concha su madre, que huevón, que huevón, que mal comienzo chicos, que mal comienzo, que mal comienzo chicos Esto fue un mal comienzo, ya no pasa nada, no pasa nada igual, no pasa nada, no pasa nada Se puede chicos, se puede ganar, se puede ganar aun Pero creo que yo voy a ganar, ahora no siento que la gente de aca sabe jugar bastante O es lo que siento, es la primera sensación que siento Vamos, se puede, se puede, se puede, se puede, se puede, se puede, se puede Son de falta el equipo amarillo y azul El equipo rojo fue aniquilado, es por ellos, ah Es por ellos, pero aca el Messi se ha tomado su tiempo para cubrir bien su base, ah Se ha cubriendo bien su base Es mas, eh, voy a tener que matarlo aca No se porque matenga con, no, bueno, no tiene configurado bien Con esta manera tendría que no tiene configurado bien sus teclas Es lo que puedo inferir Ahorita voy a comer manzanita para que no me hierra mucho La que yo quiero es tu casa, puto Lo estoy haciendo bullying, lo estoy haciendo bullying, ah Ahora necesito un pico, necesito un pico, necesito un pico, un pico, un pico, un pico, un pico, un pico Caracho, no está el pico ahí, ah ¿Por qué no está el pico ahí? No ha salido el pico ahí siquiera Tu casa, puto Tu casa, apenas juega primero Antes que se fuerte conmigo, chicos, que aprendan a jugar primero Ya, eh, a ver Pico, 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 pico Ya, ya estamos bien, estamos bien, chicos Estamos bien, estamos bien Última, última palizón que le doy Ay, Dios mío, gente, justo en el preciso momento Que debía golpearlo bien Es el preciso momento que la cao, gente Eh, primero, gracias por estar acá, señor Eh, Carlos Justo en el preciso momento Cuando ya estaba todo bien La termino cagando, eh Que feo, chicos, que feo por mi parte Ya, igual no pasa nada, no pasa nada igual Eh, ¿cuál es, chicos? Que la versión es pingentelo, ¿eh, bot? Eh, estamos en Globy 10 Hola, Justin, hola, Italo, ¿cómo están? Hola, hola, hola Estamos en el B-Guardia de Spas Si quieren pasarse por aquí, jugar conmigo Estamos en B-Guardia de Servidor, eh, Universo Craft A tu casa, bandido, a tu casa A tu casa Oye, gente, lo estoy matando como si la hueva a ese men, ¿eh? Más bien, ya ahorita rompo su cama Ay, qué pesado, ¿eh? Casa, puta, apete a jugar primero No, ah, qué malo Qué mal, gente, de parte mía Ah, qué mal, qué mal ¿Lo empiezo cama? Ah, sí, lo empiezo cama Ay, ah, se fue Eso es no tener honor, ¿eh? O sea, se fue el Mega Siva, nada Se fue nomás Hola, hola, Juan José Hola, ¿cómo se está con José? Algunos chicos, para hablar gente Tal vez del voz Tienen que poner exclamación Speak Y el voz le va a leer gente Ya, eh, habrá alguien que ya queda LB1 Y, bueno, pues andaría, ¿no? No me gusta el equipo que yo he seguido Es un poquito, bastante, o sea Esa no tener ni idea Carlos Uy, ha roto mi cama, ¿no? Uy, que voy, ha roto mi cama, ¿no? Te espero, papi, no habla el voz Ah, ya está hablando No se da cuenta, ¿no? No se da cuenta, ¿no? No se da cuenta, ¿no? No se da cuenta Parece que no se da cuenta Pero la pregunta es cuánto Qué tan bien ha cubierto su cama Eso es lo que me preocupa un poco Ah, no se ha cubierto nada Su cama Ah, GG, ¿no? Dale, doctor Dale, dale, dale ¿Cómo estás, Justin? ¿Cuál era el cliente, XB? Eh, uso Backlion, pa Uso Backlion Ah, qué pro Ah, qué pro El men la cago solo El men la cago solo Ya, eh Sí creo que sobrevivió ese impacto ahí ¡No! ¡Vamos! ¡No, caracho! Un golpe más Faltaba GG, ¿ah? Faltaba un golpecito más, gente GG Faltaba un golpe nada más Si le ganaba Solo faltaba un golpe Acuérdate, chicos Que estamos acá, gente Estamos en el no video, chicos ¿Cómo estás, Daxdor? ¿Qué skin tienes, pa? Tienes skin como el de Zumi Pero versión masculina Ya, permítame, gente Voy a entrar acá Al mapa ¿Qué mapa puede ser, gente? ¿Qué mapa puede ser? Vámonos A un mapa pequeño, nada más, gente Vamos a ver El mapa llamado Fan Outpost, gente Fan Outpost Gente Fan Outpost Nombre un poco peculiar, ¿ah? Nombre bastante peculiar Tiene este de acá Vamos, gente A un mapa pequeño Para que, o sea Entremos Que vemos todo Hola, bro ¿Cómo anda? ¿Todo peor a tu canal? En efecto, señor Laretoro Todo perfecto Para todo perfecto No te olvides Hurtul Ay, caso Obviamente Para apoyar El directito Del día de hoy Para no te olvides Hurtul Ay, caso, gente Vamos a ver, gente Si yo digamos Gente Los 100 likes Sería épico Chicos El directo Que tuvo durado Entre Bueno, dos o cinco horas Estaba por ahí Estaba por ahí Eh, chicos Acuérdense Gente Que Con exclamación Speak El bug Le lee Gente También Siendo activo Ustedes pueden Cajear Nuevos avatars Que están en la parte De abajo Chicos Como pueden ver Ahí hay un man Que tiene ¿Quién es este man De acá? No puedo ver su nombre El señor Eh Carlos Tiene el skin De Gohan Hola, hola Diego ¿Cómo estás? Hola, hola, hola Estamos gente acá, chicos Estamos aquí, chicos Estamos aquí Estamos distribuidor Le llamado El universo Que la gente Beward Si quieren pasarse Por acá Ya, eh Va bien Voy a ir Equipo rojo El equipo rojo Está viniendo a mí Así que voy a ir A anotar Equipo rojo, gente Fuera, huevón Que monola No se ve Gente Que ha sido el caso Ya Gracias a personas Gente De cabajos Solo hay gente Muchas gracias La verdad Eh A ver, a ver Que voy a mandar Ahora Por agua Te se explicas Por agua Te se explicas Me preocupo Tengo que tener Preocupación Por los demás Equipos ¿Ah? ¿Qué fue Tengo que ir Diego Perdimos En mi partido De fútbol Pero perdí La cuenta Me perdí Dos chances De gol Yo no soy De fútbol No soy De fútbol Y si perdiste Bueno Pues Lo Voy a lanzarte Un mensaje Que se aplica En cualquier cosa Sigue intentándolo Para la próxima Y irá mejor Por lo que Digo se me refiero Que se aplique Cualquier cosa Que haga Queje y el verde ¿Qué pasa Verde te rompió? Ah 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 Está bien Gracias a ver Gracias a ver Muchas gracias a ver Que ha roto La cama El señor Carlos No me rompe Ni una flaca Me rompe tu cama Así que al menos Te rompen aquí La cama Alguien Ya Bueno pues Señor Thiago F nomás Me quiere decirte Este puente Creo que no voy a hacerlo Porque me sale mal Aún también No a mí no se puente Tiago Gamert Dice Diego en el próximo sábado Si ganaremos XD Dale dale Tiago Dale dale Con fe se puede todo Diego después vamos a dos dobles Ja 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 Encima TK es XD Si como no Si vamos después dos dobles Dobles Puede ser Puede ser Prefiero a cada cuatro Prefiero por mitad de cuatro Obviamente como es mañana Y al ser mañana Yo no soy Que no ser el directo Así la mañana Tengo poca audiencia Y mientras va antigamente Vamos a ir Yendo a mapas Mucho más grandes Ahorita vamos a este mapa De cuatro Cuatro Para ganar mucho Porque toda la partida No creo que dura bastante La partida No me ganó Oye gente Estoy jugando mal Estoy jugando bien mal No estoy tan traje Como debería estar ¿Qué me está pasando chico? ¿Cómo me está pasando? Carlos Vamos a ver Este error Estuve desde la cuatro Haciendo un trabajo Pero terminé Dale pa Dale Dale Con fuerza Con fuerza Ya Ahorita Dejate ganar el equipo Voy a matar gente Verle Porque se ve más fácil Su cama O esa aparenta Es aparenta Debo matar ahorita Siento que debo matar ahorita No Gente Ni un golpe Le puedo dar Tiene poción de fuerza No creo No creo que tenga poción de fuerza Está rápido Pero me hace caca Gente Me está echando caca Acá tengo No tengo cositas aquí Ya Acá Esto Listo Me preocupo un poco Que está agarrando Siana Es lo que me preocupa Como va a estar en el medio Probablemente va a agarrar Esmeralda Y me está preocupando Eso de ahí Pero vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Ah está viniendo Está viniendo Yo siempre hago cama por cama Dice Mira gente Mira gente Justo cuando le hice Me empilo La cago Ya Y queda el azul Vamos Austin Vamos No Y queda el amarillo Perdón El amarillo A veces me veo gente Termino Vamos amarillo Mira No No Bueno No Es oxígeno Qué cochino Si Si Apuesto Cigana No Qué asco Gente Qué asco No me gusta Que no Puedo Cigana Gente Un asco Dice Apuesto Cachorro No está Traijar El verde Su Enfecto Nadie Subió Un Dustin Esu Pa Dustin Esu Dustin Esu Bueno Buena Esa Dustin Buena Yo te avise Si viene Pa Viene Cuidado Buenísima 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 Dale Si Puede Pa Puede No estoy Entra Jara Oye No estoy Entra Chicos Va bien Dustin Va por tu cama Así que ten cuidado Va por tu cama Va por tu cama Ya Bueno Vamos a ver Qué gana Chicos Vamos a ver Qué gana Dustin O El señor Face Qué pasa Tengo Cacherlo Dale 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 Vamos Dos Tienelo Con todo Dos Tienelo Con todo Dos Vamos a ver Chicos Si Dos Tien Gana Vamos a ver Dos Tien Gana El equipo Verla Verlo Está El Sigue Sigue ahí Tiene cara De Tiene cara Tiene cara De Tiene cara Su papi Muñaño El verde Se está Chetando Es que No es Pro Chicos No es Pro Ya Eh A ver Dale Dale Dos Tien Dale Con Dos Tien Dos Tien Tien Dos Dos Tien 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 Dos Dos Tien Dos Tien Dos Pues no lo veo en el amarillo, ya lo perdí de vista Esta cosa, a mi no se por que no me dejaron aportarme chicos, no se por que no me dejaron aportarme No se si es mi versión, no lo se la verdad, no me dejaron aportarme a mi No, vamos a sacar las coronadas que ya no me hicieron ya, la coronada más que todo lo activo cuando estoy en direct, eh, en survival No se cheto el Dostin Dostin Buenísima 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 Dostin Buenísima Dostin Buenísima Dostin Buenísima Dostin Buenísima Dostin Ya gente, vamos a otro 4x4 chicos, para que no dures mucho gente de la partida, porque si hacemos 2x2 te voy a ganar bastante Dice A ver Si hay brújula presiona la letra E y 6 brújula Presiona la letra y E, letra E, ah, voy a ver, después probaré la otra A ver, vámonos al mapa, no hay 4x4, ¿no? Dice Ay, ¿no? Espérame Entonces vamos al 12 chicos, al toque al toque al tío, vamos al 12, entonces vamos al 12 Vámonos, a ver chicos, vamos a 8 mejor, vamos a Harley, recién más Harley, o como se pronuncia Harley, vamos a Harley chicos, vamos a Harley Al tío que tiene cochorro, al toque al toque al toque, vamos a Harley gente, vamos a Harley Espero que hayan producido bien, ah Este creo que es 1x1, ¿no? Ah, es 4x4, dos equipos, ah No entiendo, dice 4x4 ahí Pero veo que acá hay 4 mapas, debería ser 2x2, 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 ¿no? Ah, medio tonto, medio tonto Ya, eh, con la E, no me he pregatado, ah, voy a ver esto de dando click o algo, he tratado de hacer algo y no me salió Nos vemos gente que es azul el caso chicos Vamos a ver si llegamos gente del día de hoy, así la hay gente Yo no me elijo equipo pa, para que nadie, nadie me diga, oye, elija, eh, venga mi equipo, no, no, no Equipo que me toque, equipo que me va En este caso, bueno, me tocó el equipo a solo así, no elegí el equipo chicos, no elegí el equipo Ah, son 2x2, ah, así es 10 pa, lobby 10, lobby 10, en la parte de arriba siempre lo pongo Siempre está ahí, lobby 10 pa, ahí está lobby 10 Ya, eh, a ver, voy a equipar gente súper rápido Ah, como quieras pa, como quieras, vos sos gente mispan acá Vos sos mispan chicos aquí, ese meme, mira que guapito el gente de aquí, ah, que guapísimo el señor Eh, se llama follar todavía Se llama follar, literal, se llama follar chicos, follar 4 4, 4 chicos, un número un poquito no bueno para Perú Por el hecho que hay 4 dólares está el sol 4 soles está el dólar, perdón Un número no muy bonito para mí tampoco Ya, eh, a ver, voy a equiparme súper rápido chicos Súper rápido, voy a equiparme, listo, estoy acá Voy a gente defender, yo además soy lucher, ah, no soy mucho de quedarme aquí a cubrir No soy mucho, yo de frente voy a luchar y atacar Esta pista es de high pixel, esta pista de high pixel, yo le he visto high pixel a esta pista de acá Eh, que, que mal, ah, que mal, que mal, ah No, no creas que las pistas de los universidad, que mal, muy mal Ah, que básicamente todos los servidores se copian de high pixel, todos los servidores que he visto se copian de high pixel Hasta ahorita, no he visto ni un servidor que tenga algo propio de ellos O sea, que sean creación propio Oye, que, y a lo rojo ya le ha atacado su base, ala, que epic, o sea Que pro, que pro chicos, que pro, que pro Ya, eh, creo que vamos a ganar, ¿no? F2 Team, acá, 2 Team hijo de tu madre, me cagaste por la caída, la más Buena, buena esa, 2 Team, buena, buena, buena Les rompí la cámara acá Buena esa carla, buena, buena, buena Gracias a mi gente que sirve de casa chicos, hay bastantes personas que han votado la encuesta y no hay que ver con su base, gente, que mal, que mal, que mal, que feo su cocorro, gente, que feo su cocorro Ya, eh, a ver que queda, queda, eh, queda, eh, queda 2 Team, Jan Pro, yo soy Mohawk, Mohawk lo se llama, y ZXDrag, como se pone su nombre, ah A tu casa, pa, a tu casa, oh, lo, Dastor huevo, me paro de alquil La madre, más que alquil, pa, más que alquil, ah Ya, eh, a ver que da 2 Team, no, 2 Team, no, 2 Team, solamente te digo que vas a perder, pa, dudo mucho que ganes Te soy sincero, pa, dudo mucho que ganes, ¿estás por acá? Por acá debe haber un rojo, probablemente, pero acá hay un rojo Espero, ah, espero ¿Hay rojo? No, no hay ni rojo, no, no hay ninguno Fue brutalmente asesinado por, ay, que, chicos, cuidado, chicos, va a dar la pena en esa cama también, gente, no hay que subestimarlo mucho Ok, yo estoy subestimando un poco, pero no hay que subestimarle mejor, ah Después de esto nos dan la vuelta y, bueno, caos, caos en vivo, chicos No, no, no lo veo, 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 no lo veo ¿Qué pasó? Hola, 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 siento Stor Hola, bro, andaré super manco ya que ando en una PC de Keykey No, pa, la, bueno, o sea, el hecho de tener periféricos gamers no te define como gamer, ¿ah? Yo no tengo mucho periféricos gamers y soy gamer, soy prueba O sea, no tengo mucho periféricos gamers, chicos, no tengo más gamers para nada Y yo ya se clip por segundo, mira Vieron, chicos, 2 clip por segundo, gente, solo los mancos no más usan ventaja Ya, a ver, a ver ¿Qué hay en pro? No, está su base, dice, ¿no? Ya, a ver, vamos a liquidar ahorita ¡Uy, no! ¡No! ¡Ay! ¡Ay, a los tres nos mataron! ¡Ah, qué me gusta, qué me gusta, chicos! ¡Qué me gusta! ¡Eh, master, bro! ¿Me regalas una cuenta de máquinas que no sea premium? Que no sea premium normal No me quiere crear Que no sea premium Ah, normal, te regalo una cuenta no premium Si quieres, mira, si quieres ahorita, mira Pon, eh, mira Quieres una cuenta llamado no premium, obviamente Quieres una cuenta que se llame As Diego ya, eh, guion Uno, dos, tres, y ya, pues La corazonia es, ¿cómo se llama? Uno, dos, tres, uno, dos, tres En cualquier servidor, y va a ser trapa Ahí está tu cuenta no premium, pa Que vean que soy bueno, gente Ya, eh, a ver ¡Para la cuenta para todos, Pedro Héctor! ¡Para la cuenta para todos! Somos team, mano Somos team Ya, ya, a ver Stormy griega ¿Qué pasa, Storm? ¿Qué pasa eso? Es una canaima letra azules de Venezuela Encima es de un GB ¿Ah? ¿Qué? ¿Tu PC, te refieres? ¿Tienes tu PC? ¡Oh, chicos, maten! ¡El chico ya ganaba! ¡Muy, se ven, gente! ¡Ganamos de gil! ¡Ganamos de gil! ¡Ah, tu casa! ¡Yo te voy a matar! ¡Yo lo maté, gente! ¡Yo dije, te vitorio! ¡No, yo lo maté, ¿no? ¿Yo lo maté? ¡Yo lo maté a gente, como dice, chico! ¡Yo lo maté, gente! ¡Yo lo maté, que pro, chico! Como siempre, gente Esto se sabe, mano Esto se sabe, esto se sabe ¡Hola! ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué haciendo? Bueno, con los Minecraft, ¿no? ¡Estamos jugando Minecraft, pa! ¡Estamos jugando Minecraft! ¡Gracias, gente, por lo tenés like a su casa! ¡Cuántos like a su gente que han dejado! ¡Muchas gracias por los cuatro likes! Bueno, te invito al Discord que tengo Bueno, no sé si es quien le hable, se ve Bueno, gente, un mapa un poquito más grandecito Vamos al 2 Vamos al 2, ¿eh? ¡Vámonos a ver a ver! Poco a poco, pa, poco a poco Puedes estudiar, pa, estudiar, estudiar, pa Estudiar para que tengas bastantes cosas Así que quieras, nada más Si no te esfuerzas, pues No tienes nada simple ¡Vamos a temple, chicos! ¡Vamos a temple! ¡Vamos a temple, chicos! ¡Vamos a temple, chicos! ¡Vamos a temple! ¡Vamos a temple! ¡A temple, chicos! ¡Vamos a temple! No sé si la música, gente Realmente está buena Eh, como con la música Así al azar Y, bueno, pues no sé si está buena Voy a poner otra música ya Porque ya me aburrí esta huevada Me aburrí, la verdad Esta música, mejor esta música Casi siempre suelo poner mis directos ¿Por qué? Porque es una música sin copyright Y, bueno, está en algo Está en algo No voy a decir que es buena, buena, buena Bueno, en su totalidad Pero está en algo Está en algo No es una música tampoco Que así que joda bastante Escribe la cuenta en el chat Eh, particularmente me da flojera Tendré que escribir la cuenta en el chat Te estoy diciendo así Eh, o sea Te estoy diciendo así Eh, verbalmente ¿Cómo se hace? Te estoy regalando algo, pa Tampoco esperes que Tampoco seas tan exquisito, pa Te estoy regalando algo No seas exquisito Eh, no estoy en el Discord Pa, no abro el Discord Yo con estoy en directo No abro el Discord Por el hecho de que me dan la lag Por ese mismo motivo No abro el Discord Por, porque uno Porque me da flojera Más que todo Me he puesto a perder un chico Porque está haciendo frío, eh Quisiera un skin Eh, en los de los muñecos Para tener skinpa Obviamente debe ser Bastante activo acá Y canjear puntos Tienes que poner Escalación moneda Y fijarte cuántos puntos tienes Eh, y acobra los puntos que tienes Vas a poder canjearte Un nuevo skin Si eres miembro Nivel 2 Te voy a poder Bueno, nivel Nivel Latam creo que se llama O nivel Oh, nivel inicial Se llama, ¿no? Eh, se llama nivel inicial Eh, ahí Te voy a poder Darle el skin Que te apetezca Obviamente Eh, te hacen party No, pa' Y si quieres party Solamente lo doy Para los miembros Nada más Y, bueno Puedo crear party Para estas personas Nada más No puedo crear party Para más personas A menos que tenga Erlango Un día No sé si compré Erlango La verdad No sé si valga la pena Comprarme Erlango Aquí No me dame atención La verdad Comprarme Erlango Sinceramente No me dame atención Vengan con su focus Vengan con su focus Vengan con su focus Ya, eh Ahora, eh Casi todo lo que tenemos Es un skin por defecto Dice Me estoy cambiando De textual fact Dale, padre Yo toco Tengo cachorro ¿Qué mitin? ¿Qué mitin? Ah, tengo cachorro Y... Ah, es feo Tu casa Esto me parece extraño Ah Esto me pareció Bastante extraño ¿Cómo no lo pude votar? No entiendo No entiendo ¿Cómo no lo pude votar, chicos? ¿Es hacker? El me es hacker, ¿no? El me es hacker, creo, chicos ¿Es hacker, ah? Creo que es hacker Porque no lo voté, ah O sea, es muy raro, ah Moneda de España Plural Plural No sé, ah, chicos No sé No sé la verdad No sé No sé No sé No se movió Universo te da el rango Y T si pones tu canal a AGXD Eh, no Eh, si pongo mi canal me va a dar va A menos que tenga rango Cuando tenga rango ahí sí voy a poder hacerlo Eh, monedas, eh, él y Fabricio Con monedas en plural Vas a poder ver cuántas monedas tienes Bueno, me parece raro, chicos O sea, me parece muy raro Debió haber volado O sea, le sé combo No sé cómo no salió volando Meo raro, a mí no lo estoy Meo raro, no me gusta Viva la matamos, ah Creo que es hacker, ah No estoy segura Pero hacker acá de Universo es un poquito raro, ah Es muy raro ver un hacker de Universo Bastante raro, chicos No solo ver muchos raros hackers acá Por el hecho de que Bueno, es un buen servidor, pero no Entre comillas es un buen servidor Sal, puto Me mata a matar Casi me mata No, webones Viene todo versus mí Viene todo versus mí GG, ah Perlimo GG, buena esa Eh Creo que Universo para tener rango Le hiciste algo de 5000 subs, creo Obviamente Aún no dispongo Esa cantidad Más adelante espero tenerla Más adelante espero poder tenerla Vamos a ver chicos Que si hoy día llegamos gente A los 100, chicos No se viene gente Poder hacer cumplir gente Este resto del día de hoy Gente para poder llegar A los 100 likes casos, chicos Carlos ¿Qué fue señor Carlos? Presione Ah, verdad, no Me he dicho con él, ¿no? Ah Bueno, es que no es muy No es muy ¿Cómo te puedo decir? No es muy intuitivo esto de acá No es muy intuitivo Y Obviamente siempre se debe destacar en lo intuitivo Cualquier servidor Cualquier cosa Cualquier software que se hace Debe ser intuitivo Eh ¿Y por qué no juegas en Sonic Hacks? Tienes rango ahí, ¿no? Mira pa' Eh Yo juego Si bien que me apetece No quiero jugar En Sonic Voy a jugar sí Pero ahorita no O sea El hecho de tener rango En un servidor No implica que siempre puedo estar ahí Me gusta estar en nuevos servidores Te rompe y te mate Yoga Ni siquiera vi que me mató Ni siquiera vi que me mató Ni siquiera vi que me rompió tampoco Yo no solo ver gente Quien me mata Quien me rompe Uno porque me da igual Ya Eh No sabía que este caso de caso chicos Llegamos a 10 likes chicos Arrancamos con un Battle Royale 10 likes chicos Arrancamos con un Battle Royale Chicos Así que gente Obviamente está en su disposición De ustedes gente Si podemos llegar a 10 likes Para arrancar un Battle Royale Ahorita gente Lo que va a hacer Gente Soltar este listito Chicos Este listito A ustedes les permite Canjear puntos Debe de la reclamación Saltar gente Y van a ver gente Bueno La vez empezó gente a saltar Y simplemente van a ver Cómo saltan ustedes Y si logran gente Atenerse A tener gente que están ahí Pues se gana pudido chicos Simplemente deben dar gente Es que la me hace saltar El salto es cada 30 segundos Si no Si mal no recuerdo Bueno si lo que me comentan Es cada 30 segundos Creo Por ahí Aproxima Aprox Ya Oye ¿Perdí a Dustin? ¿Perdí a Dustin? Ah no Si Si Pensé que había muerto Tengo que mover chicos Lo malo que si me quedo Somos despreciando a uno Como que me botan Después del servidor Así que quiero tener bastante cuidado Aunque hay gente del equipo Bueno te voy a quedar Rodrigo Que el equipo rojo El equipo amarillo El equipo azul chicos Vamos a ver gente ¿Quién gana? ¿Qué fue señor Carlos? ¿Por qué solo dan 5 por estrella Peuto? Porque puedo hacerlo Pero no Porque Yo puedo hacerlo Si quieres no hay nada Y no hay cambio No hay diferencia También he reducido Los precios A unos cositas El reducido el precio Chicos Sigamos a 10 likes En la campo Con un battle royale Chicos Acuérdense que Battle royale Hay gente Le permite a ustedes Canquiar Bueno Tener más puntos Chicos En battle royale Sigamos a 10 likes Cada 10 likes Chico Si pasamos así Con la conversión de tarjeta Con la conversión de tarjeta Ustedes saltan La conversión de tarjeta Voy a acabar un poquito A abrir mi directo En otra parte Un rato Porque estoy en una pestaña Estoy en la pestaña De estudios Chicos Pero lo malo Que la pestaña de estudios Trae un poco el lag Y por ese motivo Voy a salir de esa pestaña De estudios Porque si no Me va a dar lag El directo Y es algo que No quiero que pase Y bueno Pues listo Me salí de la pestaña Chicos Bueno yo me entiendo Chicos Me entiendo Porque estoy viéndolo De lo último Y estoy Traté 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 De decir algo Bueno Ahí te están viendo Que estoy viendo Mi directo ¿Qué va a estar? Cuide con HTK HTK ¿Qué es eso pa? Voy a hacer mi mano Para ver delay Voy a ver cuánto delay tengo Uno Dos Tres Uy Tenemos malas Cuatro Espera Espera Está lag mi directo Voy a hacer mi mano Nuevo Uno Dos Dos segundos delay Gente Tengo solo dos segundos delay Store ¿Estás acá? Store A ver ¿Dónde está Store? A ver ¿Dónde está el señor Store? ¿Acá estás Store? ¿Cómo te lo expectas si no estás? Voy a empezar Para meter a Store Store no está ¿Ah? Store no está ¿Qué es el equipo azul? Bueno el equipo azul Pasa que va a dar F por el equipo F por el equipo amarillo Hacks Espera ¿Cómo que hacks? Speak hacks No entiendo No entiendo Acuérdense chicos Porque pueden entrar En mi página web Tienen que entrar En el servidor llamado Bueno Para cambiar el fondo Perdón El fondo Y mi emoji Tienen que entrar En la página web Llamado Asdiego Ya chicos Punto con gente Asdiego Ya punto con chicos Eh José Manuel Estamos en el servidor 10 para ganar el azul ¿No? Allí El azul Bueno Esa El azul Ganamos Sin cama F Buenísima gente Buenísima Buenísima Vos a gente Acá promete mi spam Por mi vista Vengo del creativo Ah ya No te pregunte No te pregunte Mira mi pasado chicos Entré con mi cuenta de hacker No sé si te banean 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 No sé gente Si te banean La verdad Yo no me hago cargo Si es que te banean Si te banean Yo me lavo la mano La verdad Ya chicos Vamos por mi vista Vámonos gente Al mapa Llamado Al mapa Gente Llamado Vamos a hack As hack As hack Supuestamente Es de huevos No Así son huevos Es hack No sé qué significa No significa huevo de pasco No sé la verdad Pero es qué significa huevo Es lo que tengo entendido Uy A ver A ver Acá está dragster Está Tengo cachorro Está Uy Yo si no entro Creo que eso fue dos signos No No lo veo dos signos No F Ya Y Luego de esto chicos ¿Qué es el uno Vamos gente Vamos No ¿Qué es el uno Qué es el uno Gente Jugamos acá Ustedes chicos Yo más que todo Gente O sea Con los juegos Universo Crack Más juego acá Cuando estoy Gente Haciendo directo En la mañana Gente más juego En el servidor Universo Crack Chicos Más que todo Por el hecho De que Bueno Pues se me hace Mucho más fácil Jugar Aquí Aquí porque está Súper vacío Grande Usando Baglion Hay efecto En efecto Uso Baglion Listo Este mapa No me acuerdo Donde le he visto Este mapa Pero si Creo que si lo he jugado Me parece que si lo he jugado Ya A ver Voy por el equipo amarillo Bueno No hay nadie Si el equipo amarillo No Ey Y A ver Vamos a matar A ver Al equipo Plomo Que no se quien es el plomo Voy a ir hacia el plomo Si no estoy viendo en directo Pues No vas a ver Que estoy yendo Hacia su base Así que chicos Voy y gente De la manera Mucho más Ah no El amarillo Si Si chicos El amarillo Me entiendo Ah Bueno Estoy eliminado Ya Estoy eliminado F por los amarillos F por los amarillos Uy uy Mejor que voy por acá Y al menos ya me ahorro un poco El tiempo En hacer puente Así que me conviene Ir acá Listo 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 Ya estoy Estoy casi Yendo a su base Ah Ah Estos No Como si A tu casa A tu casa No me importa No me importa Si rompe mi cama Bien Si rompe mi cama Bien Vepa Ah No rompe mi cama Pensé que había roto mi cama ¿Qué pasó acá? Ah No rompe mi cama No rompe mi cama Ah si rompe mi cama Después No rompe mi cama Oh te cagaste papi No Oye gente Estoy muy manco Pepeando chicos Se me ha bajado bastante mi nivel Es que ya no practico como antes ¿Cómo está? ¿Cómo está? ¿Cómo estás? ¿Cómo está? ¿Cómo estás? Ya vamos a escape a la bestia chicos ¿Vamos a escape a la bestia? Vamos a escape a la bestia chicos dice y si en la otra me entro a tutean por curso y medio pro v vamos a evitar que la bestia vamos a que la bestia porque ya acá en dos horas tres horas gente va a estar contrayendo gente servidor ya y a ver qué queda que hace va dragstor pero no sé si me están viendo no un luxo y se va no se me están viendo y si no me están viendo pues para qué hacerlos ya vamos a empezar gente a cacharro por mientras a ver tengo que hacer un poquito de forma de un cachorro no todo el poco de fama señor tiene un cachorro y el tema de charla con todo tengo que hacer con todo tengo que yo hace punto que yo de abuelita como dicen muchos de la noche de charla con todo tengo que chorar con todo una paciencia del señor cachorro pero no 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 puedo decir nada gente no lo puedo decir nada porque soy igual no le puedo decir nada vamos te voy a charlar con todo el control de coche vamos así que puedes yo sé que puedes para yo sé que puedes ya pecho lo que estás haciendo hasta agarrar esperarla y que quiero ser que asqueroso que es que no sea verdad no era esperarla con los juegos aquí tampoco es ilegal como estas pilma hola hola la primera monía quiere el que fue que el que el que el que el que el que el que como está señorita vilma como estas ya no se ve gente que suele caso chico gracias por ser la casa chico se hace bastante vamos después chicos a capa la bestia gente vamos a capa la bestia para disfrutarla y acuérdate chicos para hablar gente a través de chac que tiene que poner exclamación es pig gente exclamación es pig y de ese modo gente es chac y bueno pues el voc le va a dar gente ese modo de recortado de cachorro del con todo una paciente cachorro una paciencia de agarrar de esa tremenda paciencia para partir una tremenda paciencia yo no tengo dinero de chicos se va a probar con todo directo como que baja medio bastante será por eso de hablar también a cuando no hablo como que me concentro más y cuando hablo no me concentro mucho vamos te hago te hago tamales te hago tu parte a tamo sepa está bien montes para hoy pero dale con todo peteo cachorro dale tan especial vamos darle con todo de cachorro a su puente épico no sepas algo épico algo digno de ver algo digno de perder mi tiempo bien no te vas loco para su vida la madre te hago la madre te hago que te hagas que estás te hago que estás te hago de verdad está planteando para esta parte a no a la penita por fin jueves universo o la peter como estas solas a la mañana no te la rompi por humilde que soy xd que rompiste pa no siquiera vi a ya te hago cachorro perlido no te pase te hago cachorro tú mismo te has matado te hago cachorro chicas acá ya eh aguanta chico gente que pueden dejarte las casas chicos ehh peter ese es picpa no ese es peal ese es picpa ese es picpapesta es peal por eso que el box no te ha leido gracias por no suks chicos muchas gracias por no suks ya eh a ver a ver más ah si deje de venir por mí fan obviamente voy a venir por ti porque no es el único que sea da mia no como estas hola 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 peter de nuevo ahora si ahora si te la iba pa ahora si te la idea pa sana de morar, no? nan mas motor vamos chicos momento gente acapa la bette chicos vamos acapa la bette chicos no amora mucho gente vamos acapa la bestia ay gente ahora si gente ahora si podemos entrar gente todos antes gente no podemos hacerlo porque osea como he dicho está repleto chico está recontarle plito a cambio ahora tenemos la oportunidad de jugar todos aquí y está en esta en esta cosa chicos en esta cosa ya es algo que te voy a tirar mi pasillo chico peter este perro chicos estamos gente capa la vista chico solamente un lobby acá el lobby no hasta me parece que habían dos lobbies a te parece hola patrick cómo estás solo estamos en capa la bestia para si quieres jugar con nosotros capa de la bestia capa la bestia va a poner una música de persecución música de persecución persecución sin copyright porque esta música trata la hueva está la hueva está la hueva la música está la hueva de la verdad está peor lo que está hasta las huevas hay que decirlo chico está hasta las huevas los hacks no me cargan los f está mal para tomar no tiene que operar esta huevada pensé que no tenía copia y sé que no tiene copy que entra y lo primero que sale y me salta me salta copy la primero a ver esta huevada tiene copy ay dios mío todo tiene copia todo tiene copia todo tiene copia porque 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 dice que no tiene copia y al final se lo tiene no sé no lo entiendo por qué hacen esto porque que hacen esto mejor pongo la música de drink a reinstalar e dale dale ya gente nada más me queda gente ponés acá me queda ponés acá hola de nuevo patrick ya chicos arrancamos gente arrancamos chicos arrancamos mira termino paso kawaii gente que me lanzó a termino paso kawaii chico mira este tremendo pasazo causa mira termino paso para quien te hace este paso gente quien te hace este paso ya chicos promete que te voy a entrar en una partida de toro chicos todos gente pónganse en la parte de acá chicos voy a entrar en una partida de toro tiene que saltar gente voy a saltar chicos voy a saltar en tres espero gente que me hagan caldo chicos 2 1 0 f lo que no entero f lo que no entero chicos f lo que no entero ya según cuenta historia chicos cuenta el mito gente si que tú no eres pero con esta música pues 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 eres manco pues no pues eres manco no no hay nada más que decir pues si no me siento pro con esto de acá pues no soy manco simplemente soy manco voy a entrar a gente a cantar voy a entrar a eso es la bestia se cagaron gente se cagaron yo soy bastante pro chicos nomás comento yo soy bastante pro tanto en el parkour en el pvp y así que si se nos disponen de un buen nivel chicos en el parkour y lo que digo pues obviamente les espera la muerte vamos chicos vamos vamos la gente se compara a mi nivel de proeza sal puto a tu casa puto a tu casa se asustó encima y por eso se fue no pasa nada no pasa nada me caí pero no pasa nada vamos vamos no pasa nada no pasa nada no pasa nada chicos no pasa nada no pasa nada igual sigo siendo pro chicos sigo siendo pro caracho que pesado me paro cayendo me molesta un poco el shader solo te lo pongo para que se vea le de ese toque de epicidad que necesita que necesita el directo por eso pongo el shader gente para que se vea más épico esto de acá porque sin shader gente no se ve épico pues chicos sin shader no se ve épico escapa la bestia tu casa puto tu casa tu casa apena a jugar primero no sé si vas a ganar ah sería épico si gane uy uy viene 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 ya casca solo tiraba no pvp el otro xd que jugamos papi coño muérete como no murió se dio un montón de golpe como no murió gg ah gg buena esa buena esa no se como murió no murió chicos no se como no murió leí bastante combo chicos no murió vues el camión de che ya el picho gente ya que no se ve el pico de gente me molestó gente me molestó pensé que iba a ganar gente yo la verdad gente pensé que iba a ganar gente aquí ya yo tenía bastante esperanza de ganar y bueno la carga es una verdad super épica chicos ya ehhh hey como estas tío cachorro me gustó el último momento, buena esa tengo que agarrar, buena esa ahora vamos a intentar ganar gente, vamos a intentar ganar cuantos coins tengo acá, ni siquiera sé cuantos coins tengo ¿puedo sacar mi spam? ah no puedo ser el mismo spam, ya he fe creo que después de 10 segundos puedo hacer el mismo spam ya, vamos chicos, vamos yo tenía fe en la anterior partida que iba a ganar, yo tenía bastante fe de que iba a ganar y de una manera super espectacular de una manera así super tonta, tonta, la verdad tonta este mapa no lo tengo bien memorizado aún vamos, 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 vamos corran niños, corran, corran, corran niños juli flox ¿qué fue? dice hola, ¿qué juegas? capa la bestia es maikra no la maikra carlos dice kei kei quei 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 da Ah Que prueba que probar que probar que probar parte mía No sé si voy a ganar, no sé si lo demás ha llegado Es que estoy en modo silencio porque estoy concentrado, eh Cuando estoy concentrado, ves como incremento mi nivel Ah, tengo que hacer seguir vivo, pensé que lo había matado Tengo que hacer seguir vivo Creo que todos están No O eso no es bueno, ¿eh? Eso no es bueno, eso no bueno, eso no es bueno Encima la cago, yo mismo me caigo, lo peor de todo es que yo mismo me caigo, yo mismo me caigo gente Ya no pasa nada, no pasa nada Hola Sumi, ¿cómo estás? Ya cagaron esos Sumi Sumi siempre te da la suerte Sumi siempre te da la suerte Es como que me estuviera maldiciendo Carlos Dice Diego el naranja llegó al final pero regreso al principio sin agrar la arma de XDDDD Sumi 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 Dice Dio que Un otaku Dice Apuesto a que ganas Si una apuesta es evidente Creo que por acá se escondí yo no lo vi Ah gané Yo soy pro chico, yo soy pro, no lo dudes nunca Yo tampoco sé pa ¿Cuándo pixelmon? Yo no sé pa, yo no sé Yo no sé Yo no sé El que es evento Un otaku Yo no sé Dice ¿De qué país eres? De Perú pa Soy de Perú, soy de Perú Sumi Mi piel candela Soy de Perú No vi quién ganó pero puedes hacerlo, en tu caso con lo tu ganas no puedo hacerlo, porque yo no puedo hacer el tiempo para ver quien ganó en tu caso si puedo hacer el tiempo, y puedes ver quien ganó como estan chicos, disfruten mis pasasos disfruten mis pasos chicos, si tienes mas radio la aprovechan arrancamos gente, arrancamos agarren el mapa chicos, agarren el mapa y vamonos gente al mapa llamado veas cabe, no hay lobby pa, veas cabe veas cabe gente, veas cabe me da flojera pero tienes el poder de saber quien hacerlo, yo no puedo no tengo el poder de saberlo, tu si tienes ese privilegio como estas ayudas Fer acuérdate que los días sábados y domingos hago directos super temprano pa y pueden jugar todo chicos, pueden jugar todo gente acuérdense chicos, pueden jugar gente de aquí obviamente si les apetece gente jugar aca yo tampoco sepa como me uno a ese server no se pa, yo no se, no se la verdad no se f por semen que esta muriendo f por semen f por semen easy, easy, easy universo, estamos universo señorita de Sumi estamos universo easy ah, easy ah, que fue, quien fue ese malo que hizo que lo tocó bestia quien fue ese malo ya chicos, pongan gente selector, gente selector y vamonos gente al mapa llamado es, vamos a, a ver no puede ser al nether gente, vamos al nether, nether 1 chicos, nether 1, nether 1, nether 1 no hay lobby chicos, no hay lobby aca, nether 1 gente, nether 1, al toque gente va a entrar, va a entrar, va a entrar, no voy a dar gente por meter a saltar, gente estrellita chicos, voy a saltar aca estrellas voy a saltar aca estrellas caracho, mori tambien ah, siempre me bebeo ah porque dices no se porque no sepa no hay más respuesta para, decirte la cae de Sumi, perdón ah, la cae, la cae bien feo ah, la cae bien feo la cae de contra feo, la madre super tonta ya está gente por la persona, la gente que te han dejado su like chicos, muchas gracias por el like la bestia tambien se muere xdddddd bestia manca, bestia manca, bestia manca, no se si muere ah vamos a ver si muera, ve la bestia, vamos a ver si muere creo que no, creo que si vive que paso, no le baja mas vida o murio ya, no entiendo creo que esta a punto muriera vea que esta ardiendo y asi, pero no se si muere eh, vea que esta ardiendo oh, yo me he bugeado, como es? esta ardiendo chicos, no entiendo, se ha bugeado? se ha bugeado creo, se ha bugeado? se ha bugeado? no entiendo se ha bugeado? dice, ya moriste si, eso me si, no se ah, no se ah, no se que hice para sobrevivir debe haber muerto ah estaba ardiendo chicos, estaba quemandose y aun asi seguia vivo no entiendo porque paso eso ahi, creo que buge, no se vamos chicos, vamos, 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 se puede, vamos, que pasa si asume? como no me hurio uve no se, no se como no murio ah, no se que hizo para no morir buh, no se la verdad, no sabria decirte, ah, ganamos easy ah, easy ah, easy, 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 easy lo mate, buena esa digamer, buena esa pa, buena esa, buena esa, buena esa chicos Chili, nuestro punto Odyssey siempre hacia la parte izquierda la parte izquierda siempre nos encontramos sí y esa, y esa quien es? y a mi hurio mira asume, mira asume, ese huemon tiene también tu esquina mira asume miras ese huevo, a que venga, a que venga, a que venga, mira ese huevo, a que venga a que venga ah mira ese huevo, mira ese huevo, mira ese heal, mira ese heal mira ese heal, mira ese heal mira desde gil de ahí alza tu cara alza tu cara tienes algo ahí tienes algo tienes una mirada no sé no tiene no a pesar que tenía quien tiene nadie tiene no 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 ya bueno gente pongan gente de mapa chicos pongan mapa chicos y nos vamos gente al mapa llamado a ver a ver otro mapa nuevo vámonos gente no dice damen túnel gente dame túnel dame túnel si como túnel chicos comentó gente que te mi pista gente de la pista que más en el cual destacó bastante así que eso se nos sacan bien pues pues efe no me compras a marte no he puesto está desactivado eres túnel se extiró que túnel como túnel para que la paga bien huevo que le para por eso no tiene flaca si tiene flaca va a tener una facilota esa no cuenta concentrado concentrado sacando el máximo poder en mi interior todos abajo como siempre yo siempre arriba sino superior a todos estos a epa estos hay estos hay estos sabes a tu casa austin a la su casa de gmail fendi gmail a fendi gmail te gané de una manera súper épica te gané de una manera súper ética no creo que me gane chicos de verdad no creo que me gane tiene pinta de que no me gana yo lo veo gente de aquí yo sé yo sé que no me van a ganar y yo sé lo que digo manca 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 que pobrecita ya sube pobrecita ya sube la pequeña ya sube te falta que mueras te mueras falta que mueras hoy como que no muere como que no muere cómo no muere ¿Cómo que no mueres? ¿Cómo que no mueres? ¿Cómo que no mueres? ¿Cómo caray? ¿Qué? ¿Pero qué está pasando acá? No entiendo No entiendo gente ¿Qué pasó? ¿Cómo no murió? ¿Alguien explica chicos Cómo no murió? Fue perfecto lo que acabo de hacer chicos Fue una partida magnífica Pero no sé ¿Qué pasó chicos? ¿Qué pasó? No sé, no sé, no sé qué pasó ¿Pero qué pasó chicos? ¿Tan chetado toda esa equipación? ¿Tan chetado? ¿Pero tan chetado? ¿Tanto así? Yo estaba seguro que te iba a matar Estaba súper seguro Además pensé que ni siquiera te ibas a escapar de ahí Vamos gente, vámonos gente Al mapa llamado A ver un mapa nuevo Un mapa nuevo quiero ver Vámonos gente Aventura, aventura gente Aventura, aventura uno chicos Aventura, aventura, aventura Vamos aventura chicos Vamos aventura Creo que ahí vi a Arlen Creo que vi al Skinderlen Por ahí Creo que por ahí vi un Skinderlen Me percibo ver el Skinderlen Me percibo ver el Skinderlen Me percibo ver el Skinderlen ahí Ah, un niño Skind Vamos chicos, vamos Ojalá ganar Ojalá pueda ganar acá No sé cuántos cois tengo la verdad No sé cuántos cois tengo Tengo que contar los cois que tengo acá Asumí F Dice No llegue no se vale Que no se vale Que no se vale Muere peo sin Udili Asumí Dice Mucho te toca ser la bestia V Santimac Señor culpa ¿Qué fue Santimac? Owey ¿Qué fue pa? ¿Qué fue? ¿Qué fue café? Ah, chao A tu casa me sirve L No mentira Literalmente ¿Qué significa L? No sé ¿El uso? No sé No sé No sé No sé A ese men Ni siquiera le hago nada Murió ya Esto se ve un poquito preocupante Santimac Dice Te extrañaba porque el tiempo sin ti es empodea ¿Tú quién eres? Muévete perro estúpido Literal Asumí Y ya llegaron Diego V Está bien Está bien Una cosa es que llegue y otra cosa es que me maten Es muy distinto Son cosas realmente distintas Este es mi papá Este es mi mapa Nitoac ¿Qué pasa Nitoac? Dice Hola ¿Cómo estás Nitoac? Hola, 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 hola ¿Cómo estás papá? ¿Cómo estás? Coño Carajo Se acabó mi esto F Se acabó O vete acá Qué mala suerte chicos Se acabó justo esta puerta acá Mi salto Asumí Dice Jaja Esa sí tiene mala suerte chicos Sí tiene mala suerte Baja Bandido Baja 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 A tu casa Te hago cacharro Muerte 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 Venga acá Bandido Venga acá Venga acá Venga acá Oh mira Este está muriendo No No Muero Muero Hijo de su madre Hijos de su madre Maldita sea Hola ¿Quién tiene Minecraft Petro? Yo no Yo particularmente no juego Minecraft Petro Señor Francisco Yo no juego Minecraft Petro No me gusta No me llama atención La verdad Jugar Minecraft Petro Asumí Han hecho varias veces para jugar Pero no me llama atención V La cae La cae La cae La cae Dice Volví apenas se reinstalar el hack Cochina Cochina ¿Para qué uso el hack? ¿Qué cochina? ¿Para qué uso el hack? No soy hack No soy hack No soy hack Chicos Ahora se por dejar su lado Chicos Muchísimas por dejar su lado Chicos Somos Dilllay Chicos Aracamos con Battle Royale Chicos Somos Dilllay Aracamos con Battle Royale Vamos a ver Vamos a ver Chicos Vamos a ver 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 Llamado A ver ¿Alguna para nuevo? Carlos Dice Acá sabiendo Vamos a A Levels Gente Vamos a Levels 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 Chicos Levels 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 Chicos Vente a ver ¿Quién está? A ver Vamos a ver Chicos ¿Quién va a ganar? Vamos a ver ¿Quién va a ganar? No sé No sé ¿Cómo sacar mi skin? No sé ¿Cómo autofunarme? No lo sé No lo sé Gente Eso ahí sí No sé ¿Qué fue? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Uso hacks Cuando toi Empecé No sé Simplemente eso es la bestia Punto Con la skin de payasos Con la skin de payasos ¿Cómo la skin de payasos? ¿Qué similitud tiene eso Con una skin de payasos Sin Itayasumi? Es una falta de respeto Lo que dice usted Es una falta de respeto Para mí Es una falta de respeto El anime que más aprecio Tu casa Puto Tu casa también Puto Tu casa Aítelo No Yasumi Casi te mato Yasumi Mejor te mato una vez Porque si no Me vas a botar la idea Conociéndote Ya Uy Llegué primero Llegué primero Tu casa Concha Es un mar Casi me caigo Casi me caigo ¿Quién ganó? ¿Quién ganó? ¿Quién ganó? No puedo ver quién ganó Después veo Hola ¿Cómo están papis? ¿Cómo están? ¿Cómo están pequeños? Venga Pequeños Venga Aquí pequeños Venga Estoy con la música De Dream Pasa que soy pro Gente No sé quién ganó No sé quién ganó No sé quién ganó ¿Han llegó? Creo que no hay llegó ¿No? Creo que no hay llegó ¿No? Creo que no hay llegó ¿No? A tu casa, hola hola Ganó Yasumi XD Ah Yasumi ganó Ah Yasumi pásame tu nombre para darte cuenta de Deluxe Bueno, bueno, cofrecito Ah si ganó Yasumi, ahorita lo acabo de corroborrar Yasumi Se vale Dice, yo gané Yasumi Dice, igual a mi yusa Yasumi Dice, no se vale Dani Dice, hola Diego Hola Nitoak Dice, casi me matas Dice 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 y ya perdiste diego me puse muy nervioso f f dice ah jajajaja Pero casi gano, casi gano, casi gano chicos, casi gano, casi gano chicos, no lo van a dudar chicos, casi gano, casi gano como esta señorita ¿Qué hace este pollo? ¿Qué genio es este tío cachorro? ¿Eso es un Digimon o Pokémon? ¿Qué es eso ahí? Carlos, dice, fui el primero en llegar a... No, no lo vi, no lo vi, asumo que sí, asumo que sí Vamos chicos, al mapa de gente llamado, eh... Dame túnel gente, dame túnel gente, dame túnel chicos, dame túnel 2 chicos Dame túnel 2 chicos, vamos ahí gente, va a entrar gente ahí Vamos chicos, se puede, se puede, aquí ganar, aquí ganar Coño, la cae bien feo Mal comienzo Vamos a ver si la pequeña Yasumi logra ganarme Qué manca, qué manca, se cayó, qué manca, como siempre chicos primero Como siempre primero Le falta gente mucho para que superen el paracuera, en el paracuera es mi pesería No dije nada, no dije nada, no dije nada, no dije nada, no dije nada No dije nada Después podemos jugar, después gente, ¿qué molida más jugamos acá gente? Lo bueno que acá como ahorita está vacío, ¿qué molida más podemos jugar? No sé cuáles caigo ya, no sé cuáles caigo, ¿verdad? No sé cuáles caigo ya, no sé cuáles caigo, ¿verdad? No sé cuáles caigo, no sé cuáles caigo ya Yo creo, su ventaja de creo es que si la bestia iba primero se equipa, pues acá no se equipa Acá la bestia si iba primero no se equipa, eso no me gusta, no me gusta eso ahí Sólo que acá se puede pectear en comparación con el librecage, no me permite pectear Tiene sus presos contra cada uno Bote de Sumi A ver, vamos chicos, vamos al toque de gente a matar, vamos a matar a esa bestia estúpida No sé quién será bestia, pero F por el A No tiene pinta de que va a ganarla, varios han llegado acá Así que no tiene pinta de que llegue Vamos a matar este acachero No sé quién es la bestia, no sé quién es la bestia, pero no creo que gane No creo que gane, la verdad, no creo que gane Gente, ustedes conocen, chicos, un servidor con un laberinto para jugar Un laberinto puede ser, o sea, algo un poquito nuevo, por así decirlo Algo nuevo para jugar ¡Joder! Dice, no se vale. Cáete ahí. Laberinto en el servidor Macro es 1.8.9, de preferencia. Dice, por qué parece que tú lo mataste, V. ¿Por qué yo lo maté? Simple, es un... Yo lo maté. Simple. No hay nada más que decirlo. Yo lo maté. Tú no. Por manca. No sé si hay un servidor urgente con laberinto, ¿ah? No sé si habrá un servidor con laberinto. Si alguien tiene un servidor con laberinto, pucha, sería encantado si me pasan, ¿ah? Dice, Dios lo maté. Ah, está bien, está bien, no te pregunte. Vamos, chicos, vamos, gente, al mapa y a más de gente a ver otro mapa nuevo, gente. Ya casi todos los mapas estamos jugando, ¿no? Halo, runcho, Halo, run2, chicos. Halo, run2, chico. Halo, run2. Halo, run2. Halo, run2. ¿Qué fue, Ronald? ¿Qué pasó, Ronald? Ahí, ahí, ahí. Ahí, ahí, ahí. ¿Qué fue, cosita? ¿Qué fue, señor Ronald Carrasco? ¿Cómo estás, pa? Me parece que eres nuevo en el canal. O eso creo. No con nuevo, gente. Te hablo en un servidor con, o sea, con laberinto, chicos, para jugar ahí, para acá, sería. Uy, uy. Sucha casi no entró ex-dip. Casi, pues, casi, casi. No, ¿quién puso esto? No pude entrar. No, ni todo aquí, Efe. Oye, ¿quién puso esta huevada? ¿Qué cabrón es esa? ¿Qué cabrón es esa? Caracho, no me deja pasar. Uy, 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 no maté, no maté, no maté, no maté, no maté, no maté, no maté. Corran, corran, chicos, corran, corran, corran. Efe, 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 ¿qué es lo que pinta Efe? No, chicos, Efe, Efe, Efe. No, ya estoy de tiempo, pero no hablaba mucho en el chat. Entiendo, pues, entiendo. Tepida, 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 tepida. ¡A tu casa! Ah, para buenas ses, para buenas ses. Le he hecho que estoy yo, que yo sí soy pro. Vamos, chicos, gente, quípense rápido, chicos. Yo voy a estar molestando acá, señorita Melanie. Manca. No sabe jugar, ¿ah? Vamos, chicos, vamos, chicos. Al toque, chicos, al toque, quípense, chicos, al toque. Hola, ¿cómo estás, Dream? Justo ponte tu música, pa. Dale, dale, con todo, 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 dale, con todo. ¡Buenísima, buenísima, 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 GG, ah, GG! Fue un trabajo gente colectivo, chicos, fue un trabajo colectivo. No sé, creo que no hay servidor, gente, con laberinto, ¿no? Veo por ahí la 1.14.4. Laberinto en el servidor de máquinas 1.14 en Fishy Land. Este fue publicado en el 2019. La pregunta es si seguirá vivo este servidor, ¿ah? Voy a ver, voy a ponerle clic a la gente para ver nada más, ¿cómo es? Quiero verlo a toda la gente, este, uy, parece bueno, parece bueno, ¿ah? Voy a ver a la gente de ese servidor, ¿ah? Para ver más rato. Para verlo. Y para ver si claramente es bueno. ¿En qué versión es? Ah, no existe, ya. Bueno, eso es lo que metí bien, chicos, eso es lo que metí bien. No, no existe servidor, ya, F, ¿ah? Ya fue funado. F, F, F. F, F, F. Ya, chicos, tu último mapa, chicos, último mapa. Pero no, 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 otra cosa. F. F, ya fue gente funado en laberinto, ¿ah? Se vio bacán, la verdad, gente, se vio bacán en laberinto. Para jugar ahí entre todos. Mapa de laberintos en Skyward, ¿ah? Estoy viendo gente a 6 servidores, gente a la torre de YouTube, gente. Para ver si claramente me encuentro o me topo con un servidor digno de mirar. ¿Puede que haya? Puede que no. A ver, vamos a ver esto de acá. Si conoces gente a un servidor de laberinto, gente, ¿va a canzar ya? Puedo entrar a jugar. Obviamente que sí, obviamente que sí. Así que, vamos a la gente al mapa llamado Sky Escape, gente. Sky Escape 2, Sky Escape 2. Aquí es K.P. 2, chicos. Carlos. Dice. Seguro no lograban ingresos con el server. Quizás, ¿ah? Quizás. Yo me acuerdo de gente que había un servidor con... No sé si una vez usted se jugó a un Bomberman. Había un servidor así, con eso. Con esa movilidad, Bomberman. En Minecraft. No sé si una vez han jugado. Yo lo he jugado personalmente, ¿ah? Y buenísimo. De Bomberman. Pero no me acuerdo qué servidor fue. Creo que fue en Minecraft. Pero en Minecraft ya lo sacaron. Ya una pena. Una pena, chicos. Lo han sacado. Pero era bueno. Me gustaba. Ahora sí, ahora sí, ahora sí, ahora sí. Vamos a ver si gano, ¿ah? Vamos a ver si gano. Este es mi pista, chicos. Este es mi pista. Este es mi pista. O bueno, o eso pienso. Carlos. ¿Qué pasó, Carlos? Dice, Bomberman era donde unos Mounitons peleaban lanzando 12 bombas XD. En efecto, en efecto. Eso había, eso había antes en Minecraft. Había una versión. Obviamente, o sea, más o menos trataba de imitarlo. Y era bueno, era bueno. Pero solamente encontré... Me acuerdo que Míker más había. Implementaron. Pero creo que no tuvo mucha acogida. O los chibuelos no jugaban a Bomberman. No conocían de Bomberman. Sí, me acuerdo. Bomberman era potente, la gente. Bomberman sí era potente. Me encantaba. Coño, ¿qué me golpeó? Te cagaste, ni tú, va. No te quedaba aquí, va por las puras. Mientras tú te sacrificaste, Yasumi se fue. Imagínate, pa. Imagínate, ¿eh? ¿Cómo se siente? ¿Cómo se siente que tu... Que tu compañero se fuera? Vswi y Pérez. Hola, hola, ¿cómo estás? Dice. Hola. Dreen en lata. Minecraft Robologx a monás. ¿Qué? Dice. Hola, Diego. Empezo hace mucho. ¿Cuánto va a durar el directo? Cinco horas. Concha, su madre. Perdí gente. F, ¿ah? Dice. ¿Qué morirá en esa imagen? Dice. Adrien de la tag, ah. A bueno, N da tiempo, XD. Vamos, chicos, al dibujete. Vámonos al mapa. ¿Qué es Skyspeed? Yo me sacrifico por los amigos. Carlos. Dice. Este es el juego. Diego, ¿qué prefieres morir para proteger a los Dimas o vivir para vengar los XD? Depende el contexto. Vamos a armarle misterio, chicos. Vamos a armarle misterio. Vamos a armarle misterio. Vamos a armarle misterio. XD. Vs. Wee y Pérez. Música de misterio. Dice. El vadión es premium. En efecto, pues es premium. Pero hay piratas, pero no te recomiendas piratas, ¿eh? Patichitos murias. Ah, ya viene esta señorita. Dice. Hola. Minecraft Robologx a monás. Hola. Dice. Con el poder de Cristo se puede. En efecto, gente. Que podés ir, chicos. Todo se puede. Ya, chicos. Vamos, gente, a jugar Marley Misterio, chicos. Muchas gracias por hacer expandir esto. Si te manejan, no es mi culpa. Pero muchas gracias. Vámonos, gente, al mapa llamado Hollywood, chicos. Vamos a Hollywood. Vamos a... Espero que no me maten, chicos. Vamos a ver, gente, quién asesinó a alguien que estaría acá, chicos. Vamos a Hollywood, chicos. Vamos a Hollywood. Va a entrar, chicos. Va a entrar. Va a entrar, no. Va a entrar, no. Supuestamente esa es una música de misterio, ¿eh? Patichitos murias. Dice. Se puede, sí, pero se puede, si es que Cristo quiere V. Que sea la voluntad de Dios, señorita Yasumi. Ah, no. Patichitos, perdón. V, se voy y Pérez. Dice. Cargo autoclick, no pasa nada. Acá no importa tu autoclick. Acá tu autoclick no importa. No afecte en nada. No afecte en nada, totoclipa. No se me dejaste que haciéndole caso, chicos. Esta música suena estúpida. Suena estúpida. Suena estúpida. Pero ya. Te pasa por un momento. ¿Cómo estás, señor? ¿Cómo estás? Vamos, chicos. Vamos, vamos. No me digan que no saben jugar, ¿cómo se juega? No me digan que no saben jugar esto de acá. Espero que se sepa jugar, ¿ah? Patichitos murias. Dice. ¿Por qué me confundes siempre de persona y saca esa música de mierda? V, se voy y Pérez. Es que la única música que se me viene a la mente, ¿ah? Pa' jugar. El que laura te han poco. No se va. A mí me da igual si saca acá. Yo me la voy a la mano y si te panea. No. A ver, vamos a poner esta música. A ver, vamos a ver si es buena. Dice. XD. No me quiero matar, no me quiero matar, no puedo ver. No se vale. No me quiero matar, chicos, no me quiero matar. Ya, y a ver, a ver, voy a poner gente acá y voy a bajar gente un poquito en los chunks. Dice. Es Tiago Cachorro. No digas, pa', no digas. No digas. Pues sí, se pierde, se pierde el chiste, pues. Se pierde el chiste, sí. Ah, no, no tengo cachorro. Pues se pierde el chiste, pepa. Se pierde el chiste. No digas. Se pierde. Nunca tocando una música buena y detectiva, ¿eh? Dice. No digas, V. No digas, pa', no digas, no digas, no digas. Así, caga ese chiste. V, se voy y Pérez. Todo tiene copia. Dice. No te preocupes, tienes. Yo estoy en un aguacate. Puedes ver ahí en mi descripción, es en la descripción. Dice. Porque siempre hay más de uno que dice siempre lo mismo en todos los directos después de Lola XD. ¿Qué hablas, güey, qué hablas, qué hablas, qué hablas, qué estás, qué estás, qué estás? Ya, y... A ver, a ver, a ver. Vamonos, gente, al mapa llamado Transport, chico. Vamos a ver el mapa Transport. Transport, chico, vamos a Transport. Carlos. No digas, chicos, si alguien mata. Diego, si el Thiago estaba con la espada a G. Ah, 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 bueno, ese Thiago chico, que gila el espada, que gila. No, gente, no, de verdad, gente, no diga quiénes son, gente, no diga quiénes son. Sí, así se pierde la emoción, pues, chicos, se pierde la emoción, así. Ah, que mi chat se puede ver también, ¿no? Ahí se puede ver quién es el malo en mi chat. Ah, ¿qué puedo hacer? A ver, ¿cómo estás, señor Ronaldo? ¿Cómo estás, señor Ronaldo? Dice. Quién diga quién es lo muteo por Bebon. Sí, gente, lo mutean, gente, lo mutean, ¿ah? ¿Cómo estás, señor Ronaldo? Alta skin de la Paísena Jacinta, pa. Alta skin de la Paísena Jacinta. ¿Cómo tienes eso? Ah, T-Detective Yasumi. No deberías enseñar tu... Tu esto, Yasumi, ¿ah? No deberías enseñar tu esto de aquí, mira. Minecraft Robologx Amonaz. ¿Qué pasa si se llama Minecraft Samonaz, Robologx Samonaz? Mi último vídeo ya tiene más de 30 vistas, Sid 2, de a poco crezco. De poco, pa, de poco, de poco se crece. Bueno, está pendiente, pa' acá, ¿cómo que mira acá todos? No vienes tu vista, pa' yo tampoco vieron cuánta vista tengo. O sea, yo voy a verte directo, ni veo la vista que tengo, ¿ah? No me importa tampoco. A ver, el Hawk Bar. El Hawk Bar. Pachuchitos Murias. Dice... Todos solo saben jugar PvP y otra cosa que no sea eso, no saben XD. Minecraft Robologx Amonaz. Dice... ¿Quién es XD? ¿Quién qué? Vamos, chicos, vamos, se puede, se puede, se puede, se puede. Esa tibó, chá, gente. Si en caso hay alguien me mata, no quiero que vean nadie. ¿Quién fue? UB, ESEGUY, YPERES. ¿Qué fue, señor? Dice... Pasa Badión Pirata XD 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 XD. Pero mi padre, mi padre es el original. Pachuchitos Murias. ¿Qué fue, señor Pachuchitos? Dice... Zumi si matas a Diego, te doy algo. Uy. Ah, no sé, Carlos Bodó, ¿qué? King R7 Hill, gente, ya déjale ahí más gente, déjale muerto ahí. Ah, esta música no es buena, quiero una música de investigación. Quiero una música de investigación, chicos, ¿eh? Quiero una música de investigación. La música que puse ahorita era horrible, gente. Está fea. Hay una música de investigación buena. Bueno, pues, ¿hoy ganamos? ¿Ganamos? Easy, 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 easy. ¿Quién era? ¿Quién era al final? Dice... Ah, ja, 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 ja. Zumi. Dice... Con flechazos. Música... De detective, detective. Sin copyright. Ronald Carrasco. ¿Cómo está Ronald? Hola, no. Ni se más can parece asesino. ¿Quién ha sido asesino? No sé. ¿Este parece buena? Ya, chicos. No, 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 no. Dice... Música de detective. Efecto, gente, efecto. Música de detective, gente. Bueno, chico, vos es mi spam, chico, vos es mi spam. ¿Cómo es el chico, vos es mi spam? Música de detective. Dice... En donde dice acerca de mi canal, dice en total tiene 17 vistas todos los vídeos de mi canal XD. Vamos a Darkfall, gente, vamos a Darkfall, vamos a Darkfall, vamos a Darkfall 2, chico, vamos a Darkfall 2. Darkfall 2, chico, Darkfall 2. ¿Qué pasó, Pachuchitos? ¿Qué pasó, Pachuchitos? Espérame. Si, que entras bacano, ¿ah? Si, que no entras, F, pues, F. Somos 14 jugadores. Dice... Un detective y un asesino. ¿Lobby cuánto? No hay lobby. Cada uno de los chicos, procuren gente conseguir cositas, ¿ya? Yo aquí voy a conseguir gente lo que viene a ser, eh, bueno, pues, eh, oro, para así poder conseguir una flecha y matar a ese asqueroso, eh, malo hoy. ¿Por qué me persigues, señor? ¿Por qué me persigues? ¿Por qué me persigues? Pá, mire, si me persigues yo puedo sospechar mucho de ti. ¿Será la paisa de la Jacinta? ¿Será Yasumi? ¿Será Ítalo? ¿Será Andy? No sé quién puede ser, ¿ah? O bien, necesito mi cigarro acá, gente. Necesito mi pipa. Para poder hablar mejor. ¿Será ese Steve? Los Steve siempre son gente bastante sospechosos. Por lo general, Steve suele ser hacker. Porque los hackers no se toman su tiempo para cambiar de skin. Por lo general. No sé quién puede ser, ¿ah? ¿O es Steve de ahí? Minecraft Robologxamonaz. No sé quién podrá ser. Dice. Estás jugando Merdar Mystery. ¿Te parece? ¿Te parece? Patichitos Murias. Dice. Es Celeste Ave. Carlos. No sé quién puede ser, ¿ah? No sé quién puede ser. Diego, yo lo mate al Italo a Agisheil en Héroe. Yo lo mate XD. Y creo que en esta es Hazumi. A pesar de estar muerto, gente está respirando, chicos. Increíble, ¿no? Ahí también hay alguien muerto. ¿Será esto, Hazumi? No, pero Hazumi estaba con nosotros, ¿no? Hazumi estaba con nosotros. Entonces no sería Hazumi. La sospecha de la presidencia de Jacinta. Sospecha de la presidencia de Jacinta, chicos. Sospecha de la presidencia de Jacinta. O de Astor, podría ser. Ah, no. Tiene flecha, tiene flecha. A ver, Astor, dispara a la presidencia de Jacinta. Dime si que es ella. Dispárala, a ver. ¿Qué pasó, Sakura? ¿Qué pasó? Hola, hola, Sakura. ¿Cómo estás? ¿O será el gente? ¿Será ese oso? Bájame esa flecha, huevo. Bájame esa flecha. Bájame esa flecha. Bájame esa flecha. Bájame esa flecha. Yo no soy. Yo no soy. Yo no soy. Yo no soy. Gente, muéntenme su flecha, chico. Muéntenme su flecha, chico. Muéntenme su flecha. Muéntenme su flecha. Lo que tiene flecha, gente, será en Efe. Ella creo, ella creo que es, ella creo que es. ¡Ah, no! Me parece que no, ¿ah? Me parece que no. Bueno, sabemos que Yasumi no es. No sé si... Me cagaron, ¿ah? Me cagaron, ¿ah? Me cagaron, me cagaron, me cagaron, me cagaron, me cagaron. Pachichitos ríos. Me cagaron. Dice. XDDD. UBS WI Pérez. ¿Qué pasó, señor? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Bro, la música de la Pantera Rosa es de tres investigación. Buena idea. Muy buena idea. Pero lamentablemente la Pantera Rosa tiene copyright. Y este objeto está monetizado, así que no puedo ponerlo. Bueno, al menos sabemos que la paixina gente no es. Voy a intentar adentro de él. Vamos a ver, gente, si paixina Jacinta, gente logra resolver este misterio. Dale con todo, señor. Ahí está, paixina Jacinta. ¿Qué pasó, Yasumi? ¿Qué pasó, Yasumi? Por qué me mataron, Uwe? Pensaba que eras tú, ¿ah? Pensábamos que eras tú. Yo también pensé que eras tú, ¿ah? Sinceramente. Pensé que eras tú. Llamo heranza, carajo. Cáete tú ahí. Máquina de eso. Máquina de eso. ¿Qué pasó, señor Williams? Ok, bro. Ok, bro, we. De la paixina Jacinta. Es tú. Yo sospeché, chicos. Yo sospeché el inicio, ¿ah? Yo lo dije todavía. O sea, tengo un comentario. Es la paixina de... Sospecho era la paixina de Jacinta. Yo dije. Yo lo dije, ¿ah? Yo lo dije. ¿Quién era? La paixina Jacinta era. Yo lo había dicho, chicos. Yo lo había dicho al principio. Era la paixina de Jacinta. Estoy en clase fea, carita triste. F, F, nomás. F, te me queda decirte, ¿ah? Sí, yo... Mira, yo, Ronald, lo dije al principio. Era paixina de Jacinta. Sospecha de paixina de Jacinta, pero no lo pude. Fue demasiado tarde, gente. Vámonos, gente, a... Mountain 2, gente. Vamos a Mountain 2, gente. Mountain 2. A ver, espero que todos... Espero que todos entrenen. Lo que pasa es que Pochito no mete de nuevo. F por ahí. Así trof. Pero hay personas que tienen clases de sábado, ¿ah? Dice. Me acuerdo cuando vi a la Pantera Rosa XD. Gente, maté a la chica. Hicimos un maté a la chica. Vamos a los 20 de la chica. Vamos a un maté a la chica. Dice. También lo dije yo en el chat cuando vi que mataba. Echalo, tengo ahí apagado. Gente, yo lo que te apago el chat, gente, para que simplemente no... No vean la comparación, chicos. No vean la comparación. Y se ve más séptico, chicos. Sigue el chat puesto ahí. Le da un toquecito bonito. Vamos, gente, vamos. Busquen, chicos. Busquen, 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 busquen. Busquen. Mucho me persigue, ¿eh? Mucho me persigue. Me da miedo esa mujer, ¿eh? Oye, este parece Yasumi también. Yasumi mezquín. Feo. No hay Yasumi. No hay Yasumi. ¿És saben que por acá va? Sal zien. Es él, es él, es él, es él, es él. Es el Yasumi. Es él, es él, es él. Tiene la espada, lo vi con la espada. Es el Steve, Feo, Steve. Ten cuidado, ten cuidado. Es el Steve, chicos, es el Steve, Feo, Steve. Es el Steve, chicos, es el Steve. ¿Tienen algo, gente? Es el Steve, Feo, Steve. Lo acabo de ver con su espada, chicos. Lo acabo de ver con su espada. Es el hueón, chicos. Es el hueón que está ahí. Es el hueón que está ahí casi a la... Bueno, esa parte de la punta. Ahí es elент, él es el diste. Le acabo de ver con la... Le acabo de ver gente con la espada Le vi con la espada Ponte a usted directo chicos Siempre gente Siempre gente Cuando usted ve gente Tienen que hacer gente Una especie así de Resolver misterios chicos Los Steve's gente Siempre Siempre chicos Deben desconferir ellos Yo ya no soy un Steve chicos Así que confíguenme ahora Ya A ver No hay nada por acá ¿Quién ganó el Pater Royale? Muy ganó el señor Pérez Buena esa Señor Pérez Ha ganado puntitos Dice Corre del Esteve París Tuerno con su skin Pero en realidad Son malvados Son malvados chicos Son malvados Sigue ahí Este es más Gil gente Es el único Steve ¿no? Yo lo voy a matar chicos Yo lo voy a matar 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 Dice Ya saben quién es Y no lo matan Es que no tenemos No tenemos No tenemos cosas No tengo ni siquiera Flecha Lo mataron ¿no? Lo mataron a Steve ¿no? Buena Buena esa Buena esa Buena esa Buena esa Buena esa Le doy un flechazo X-D Buenísima Buenísima Esa Javier Buenísima 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 chicos Buenísima Vamos solamente una más Una más Una más Está bonita Está bonita Está potente Está potente Parece tierno Si lo miras de cerca Pero te acercas Y F Ajá Efecto gente Efecto gente Efecto Vamos chicos El mapa llamado Y Buena buena Y jalo Buena buena Vamos chicos A transport Gente Buenísima Buenísima Bueno vamos a transport Chicos Vamos a transport Vamos a transport Transport gente Transport Acuenta chicos Que tengo Desactivado gente Chat gente La parte Si pueden ver gente No sale chat Le he puesto Para que no salga Para que se vea Todo más épico Chicos Quiero darle un toque Eficit a gente Al directo Siempre he tratado De ver algo épico Minecraft Robolox Amonas Dice Tu mano de Minecraft París de Esteve Ah La sombrera Me he copiado De Maikiron Si le he dicho ¿Cómo entro? Simplemente entra Universo Graf Y Entras a Murder Mystery El que está transmitiendo Un directo es feo Y lo que ve también Murder Mystery ¿Cómo se escribe? Mystery 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 Aquí sí creo que se escribe Si todo gente Tuviéramos el mismo Eskin Chicos Sería difícil ¿No? Uy No No hagas eso Pachito Cochino No hagas eso No hagas eso Pachito No hagas eso No hagas eso No hagas eso Más bien Si sabes quién es Y dices tu nombre De quién eres tú Te va a silenciar Pobrecita Pobrecita Gente Pobrecita Pobrecita Dejenla ahí Nomás Esa huevada Pobrecita Pensé que era, pensé que era, parecía sospechosa, parecía sospechosa chicos, parecía sospechosa, por eso no bote, parecía sospechosa, bueno bueno chicos, al menos saben que él no es, miren mi cara chicos, miren mi cara, que feo, ah returbió, oh sale el cochino, al menos saben gente que él no es, al menos chicos pueden saber eso ahí, F, ah, F, ya, a ver chicos, vamos a peter a ver a Yasumi, Minecraft Roboloxamonas, dice, pues señor, entonces si estoy mirando el directo y Yas Diego dijo el que ve el directo también es feo, a ver calculamos y 2839 usamos la lógica redonda de un youtube, eh, 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 tengo la respuesta todos son y yo, Minecraft Roboloxamonas, vamos a subir, vamos a subir, dice, XD, Estefano Acevedo S, dice, hola, hola, ¿cómo estás señor Estefano, cómo estás? Vamos chicos, vamos, 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 pero chicos, averigüen, gente, averigüen, ¿lo mataron? ¿Quién era? ¿Quién era? ¿Quién era? ¿Quién era? Estoy en clase de inglés, ok, pa. ¿Y tu profesora es jovencita? Por lo que no es que siempre las personas de inglés son jóvenes, son jovencitas. Dice, que pasa pochitos. Italo puto. Ah, fue Italo. Ah. Vámonos gente, a ver, vámonos gente, el mapa llamado, eh, Archive 2, gente, Archive 2, chicos, Archive 2. Dice, hubo un problema en el 503 Reintenar Fuse XD. Allá, 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 allá. Dice, mi profe se llama Estefani XD. Allá. ¿Y es jovencita? Por acá, soy de Teremidaga. Tengo bastantes amigas ahorita, eh, quiseña, ingles. Vamos a ver. Vamos chicos, busquen al asesino, busquen al asesino Igual chicos, igual van a saberlo gente, igual van a saberlo Así que por las huevas es así que no lo mato, de una vez Tu casa Ronald Carrasco Dice Ahí está Dice No te vale Minecraft Robloxamonaz Dice As Diego es el asesino, te van a recontra disparar XD Ronald Carrasco Igual van a saberlo chicos, igual van a saberlo Más asesino P Estefano Acevedo S Dice Diego asesino no o carita triste Pachuchitos murias Dice As Diego As Diego hey Minecraft Robloxamonaz Uy que alta monticuentos da Dice Por el directo Ronald Carrasco Dice V Vs William Perez O está haciendo invasión Porque no sirve Miss Big Brew No sepa, no se Steve Tu de nuevo Steve Ve acá Steve cochino Easy Gane A Easy A Ronald Carrasco Buena esa, buena esa, buena esa Ahí te salgo gente, la persona que se ha suscripto Ahí te salgo chicos, ahí te salgo gente, la persona que se ha suscripto gente Muchas gracias, muchas gracias ¿Por qué no usas el F? ¿Cuál F? Asumí ¿Cuál F? ¿Cuál F? ¿Cuál F? ¿Cuál F? No se vale ¿Cómo que no se vale? ¿Cómo que no se vale? A ver chicos, ahí te salgo gente, ahí te salgo chicos Espera por no saludar, ahí te salgo, ahí te salgo, ahí te salgo, ahí te salgo gente F1 Ya, ya, a ver chicos, a gente Voy a tener que saludar gente, a la persona que se ha suscripto Gracias por su convierte, Francisco Torres Fuente Un otaku Y quien más, poli Y bueno, las demás personas que se han suscripto Muchas gracias, muchas gracias Quiero que salgo recién sonido, ¿eh? Quiero que salgo recién sonido Claro, se ha lajeado, creo Se ha lajeado, esa hueá Ya, ¿cómo estás Stefano? ¿Qué pasó Stefano? Ya, y... A ver, a ver, a ver Y listo Chicos, llegamos a 30 días chicos, recamos a un juego de un mate royal chicos Con un... gente, con un line más gente No, con... 30 días chicos, recamos a un mate royal ¿Cómo estás señor? ¿Cómo estás? Vámonos gente, prometas a último mapa chicos, último mapa Luego nos vamos a otro servidor Oye esa A ese fue el que la maté, ¿no? Al señor y lo maté, ¿no? Mando gente a... Snow... Fall Snowfall chicos, Snowfall Snowfall Gané, ¿ah? Gané chicos, o sea, no voy a negar a gente que le he ganado He ganado como... Siendo malo chicos Con todo foco chicos, puedes jugar Toma un servidor de un minuto que no es pico Con la aclamación que es pique, te lees el bot, pa' Sumi Dice ¿Qué pasa si te sumi? No vi quien ganó Carlos Yo gané De una manera épica Dice No use me craseo el maicra F, pa' F F, mano Es que voy a tener buen internet si tienes una PC acá No, F por si yo esto es todo, ¿ah? F por si yo esto es todo, gente Gente, esta o... Esta nomás o una más, chicos Vamos chicos, vamos, vamos, vamos Ronald Carrasco Dice Especteame Minecraft Robologx Amonas Dice XDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDD No, Flo, pa, la posible te te quito el mug, no, Flo, no, Flo, no, Flo, no te quito el mug Una más, papi XD Una más, chicos, una más, una más Última gente y nos vamos después a... F Ronald F Ronald también lo mataron, ¿ah? Para el respecto, ¿ah? Para el respecto ¿Qué fue Store? El hack se instaló está bien dice creo que me pase xd la tira gané gente de una manera épica le gané a todos chicos le gané a todos ya que maté primero no me acuerdo que maten primero pero mate de la manera más épica posible como siempre carlos que ofrecar los pasos y un carlos después vamos a escondidas escondidas me parece a un comentario si corn está cerrado era el detective pero estaba en un lugar cerrado y luego a mí creo no por la no me acuerdo ya ahora vamos a ver gente lo como gana vámonos a que juega por un universo grafo día creo o hasta cierto punto igual va a ser 5 horas gente directo cuánto tipo directo vamos ya vamos ya y casi dos horas a casi dos horas chicos por una meta chicos ya gente la meta el día de hoy gente va a ser meta de dos mil tres mil 152 chicos que va a ser señor que va a ser una hola como etapa gente mente de tres mil cincuenta chicos meta de tres mil cincuenta vamos a ver si logramos gente si puro universo y luego son pues eso no pues eso no pues eso no dice quien queda aquí queda acariciando a mi gata oye que no ganó el asesino chicos en serio ganó el samir alto pro a alto privado que yo gente igual que yo gente mató al más fuerte que siquiera yo al 2 por señor chico buena buena esa buena esa buena esa muy buena es ahí no sé por cuánto tiempo van a bañar acá dice v ronald carrasco dice repros como siempre como siempre vamos gente vámonos al mapa no te ame pachuchito sube vámonos al mapa chicos último mapa chico los gente otro vamos a dar for gente a dork fall a dork fall gente gracias por suscribirte y muchas gracias por suscribirte leonel muchas gracias por suscribirte leonel jd muchas gracias por suscribirte espero que te encante este directo del día de hoy en tabaca de gente esta boca en gente tipo que no juego más de mis historias chicos tiempo la verdad es bastante buenísimo bastante bueno y con la voz que le pongo lo siento siento que lo hago más cético el próximo mes no me quiero afloar chico el próximo mes has llegó alguna vez te grabaste para vos mismo una tontería porque si ex di siempre las tonterías y me estoy grabando para mí y para ustedes así que para qué responderte algo que es obvio oye un perri la perita me supeción son sus pechos chicos pero el detective chicos hace honor a puede ser gente de parte que me haga una skin de detective a moción de que gente de activa después para mero de mi story estéfano acevedo ese que fue estefano dice que pasó feo el que lo escuche tú lo escuchas tú lo escuchas pero escuchado y si dices bien si dices de repente o sea obviamente tiene que escucharlo bueno porque tiene que corroborar que realmente que tu maldad tu mini maldad se ha cumplido así que has tenido que escucharlo carlos me voy a sumir muy muy sale memoria el asesino taba y fk xd minecraft robó lo examonas dice me tape los oídos que soy xd este tipo de tangila ni de tangila diego en que distrito vives una más una más eso no dio pa pachuchitos muy bien te entiendo y 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 te entiendo estefano hace b2s con una parte más gente bacato acá me está gustando me está gustando una parte más dice que pasaba sin interés a mí no se ríen pero chicos no se ríen pero chicos no se ríen no está mal leonel a cualquiera nos podía pasar que pasaron el que hecho está bien pero también está bien si lo haces está bien para nadie nadie te critica para ganar y te criticamos que somos una comunidad bastante abierta creo que voy a usar una esquina creo que voy a usar una esquina y ahorita de repente te voy a hacer voy a hacer un directo a esta acá voy a hacer un directo a esta acá voy a hacer como se llama una esquina en vivo hola pi cómo estás pi cómo estás pi cómo estás pi cómo estás estefano ayudas a culme de la dama para que te voy a sacar para que te voy a sacar una más chicos una masa está potente gente que ganó ganar o no buenísima buenísima chica buenísima una gente una más una más una dos más estamos quedando después tiempo que juega esta cosa aquí está potente vamos gente a librar y gente librar y chicos librar y librar y dos chicos librar y dos librar y dos la próxima gente directo cuando juega cámara de mi historia y voy a hacer mi skin de este bueno pues quién es detective chicos la próxima que ha dado directo minecraft robolox a monas que pasen me quiero estamos hablando de la tan pero te vas a áfrica xd pachuchitos morias abri como esta país ya dice 50 la x no caer en eso de asumir pachito por lo que estefano acevedo s dice no hubo un mejor me quedo en mi casa pachuchitos morias dice ajajaja lamentable lamentable que lamentable que lamentable eso sí fue ser lamentable gente dice cupazo no retoseas simplemente no retoseas ya que tú nunca retoseas porque te va a flujer al no retoseas dice entre con la bimod uno dale 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 no esto está fecada dice son 28 xd vamos a ver a última partida vamos a ver a última partida vamos a 100 ancien ton dos hay tarjetas ciento dos gente vamos en todos morias por esa manera de zapachitos dice no es que literalmente vi cómo te callas xd para llegar a otra 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 molida chico que pasa normal si igual que fuese como son aquí guardas en aquí hay que aprovechar chicos porque más rato va a estar lleno este servidor ¿Por qué no creamos un server survival? Ya jugamos un server survival el día de ahí me parece Si pero el día de ahí jugamos survival Está de picarlo chico, está de picarlo ¿Qué fue Minecraft Robloxamonaz? Dice Por 10 segundos ¿Qué? Ronald Carrasco Dice Creo que dicen para crear uno entre nosotros no más No me aflojera, no me aflojera Mucha vaina mantener un servidor Dice ¿Qué versión estás, bro? La versión 1.8.9 La verdad que me aflojera tener que crear un servidor Cansa bastante Mantenerlo más que todo Me han ofrecido varias veces, sé logner de varios servidores Pero no me apetece Minecraft Robloxamonaz ¿Qué pasa si Minecraft Robloxamonaz? Dice XD le puse mal el speak y por eso no entendiste XD Leonel J.D. Dice Pero en a ternos Ternos se caca Con 10 personas de la G.A. V.S.W.I.P.R.E.Z Mataron A F.A. Dice Me levanté de mi cama y fui la la casina y ma ama dijo tu bisabulo murió o carita trist carita tiste F.F. estoy llorando F.A. F. 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 Lucas Z. Dice Vad porque soy miembro Ayer tu hermana se hizo miembro Ayer tu hermana se hizo miembro Ayer tu hermana se hizo miembro Ayer se hizo miembro O sea, me quedé de huevón, no pensé que iba a ser miembro O sea, si era nada, tu pensé en directo y pensé siendo miembro Y no sé si te regaló a ti el miembro o no sé No sé la verdad, no sé por qué eres miembro No sabría decirte Lucas O de repente te has puesto de manera automática Si has puesto de manera automática A F.F. no Y eres miembro nivel, bueno, si sale color sereste porque eres miembro ya dos meses Sale así Un EGWARZ EGWARZ no, EGWARZ fue ya Ya nadie fue a EGWARZ chicos, ya Yo ya te lo he ido a EGWARZ en ese tiempo 1.12.2 Pero ahorita no quiero jugar, no quiero jugar al survival chicos Ahorita no tengo, no tengo, no tengo modo survival Dice Ya me aburro ¿Quieres que haga? Dice ¿Quieres que haga? EI EITZ, creo que si lo tengo activado Si, ahí mira, tu hermana y tu fueron, como se llama fueron, hicieron miembro ayer Minecraft Robloxamoraz Tu y tu hermana se hicieron miembro Dice Gracias Lucas Me levante de mi cama a las 8 de la mañana y tome la leche, desayune y eso XD, no sé por qué lo dije XD Pero, dilo sin speak, pa No quiero, porque no me interesa Dice EGWARZ sí, sí, sí Vamos chicos, vamos a ver el místery chico, vamos a ver el místery chico, vamos a ver el místery Una alarma, supuestamente he puesto una alarma chicos y son miembros por un mes más Debe salir una nueva alarma, pero no sé por qué no salió, no sé a qué se puede ver eso de ahí De repente lo configuró mal, de repente lo configuró mal, ah Igual Lucas, muchas gracias, igual, gracias por el apoyo Y yo también tengo activado el miembro NACE NACE, NACE NACE, NACE NACE, NACE Dice ¿Cuándo? Porque ayer no he hecho directo pa Yo, yo estaba ready ya para hacerte, para ser miembro pa Yo estaba ready, porque ayer no te diste pa directo Juega los juegos del hambre, eh Obligame, puto Ya, a ver gente, vamos a otro, gente, vamos a otro Para... Güey, mira, puto chac Sí, bien, chac está, pero o sea, no creo que entre los servidores, ah Podría celebrar por la oferta Andy Anderson con Dory Flores Vamos gente, a... Lucky Wars Vamos a otra modalidad B Vamos a Lucky War 2 chicos, Lucky War 2 chicos Ahora entramos todos chicos, Lucky War 2 gente, Lucky War 2 chicos Todos Lucky War 2 Debería salir gente, esto de acá, pero no sé qué, por qué no salió gente A ver, voy a probarlo chicos, voy a probarlo Ya, eso debería salir, eso debería salir chicos Si que son... si que son... si que están acá por una semana más Dice... Está relleno, pues Reconte lleno Ronald Carrasco ¿Está reconte lleno, verdad? ¿Está reconte lleno? Dice... XD, xd, xddddd Ya gente, eso debería salir gente, eso... eso debería salir chicos No sé por qué no salió, ah Es que salía un cumpleaños y después me canse en venir a mi casa Ah, dale, pa, dale, a ver, vamos a ver si había... había... Se pongo dicha No voy a tirar, dale, dale Te obligo si no yugas los juegos del hambre... ¿Quién lo hizo el Doryme? ¿Quién lo hizo el Doryme? ¿Quién fue el cochino que lo hizo el Doryme? Esa vaina me tiembla un poco, o sea, me tiembla el cuerpo gente cuando escucha Doryme, ah Ah, ahí se ve a su... el pachichito, ¿no? El pachichito, por un ratito me ha hecho temblar el cuerpo, ah Da un poco de miedo ese sonido chicos, da un poco de miedo la verdad ese sonido Ya, eh gente, estamos acá gente, estamos en Lucky Wars ¿Puedo gente ponerla en la puerta arriba? Me volví a poner... Lucky Wars Ay dios mío Cochinos son gente, eh, qué raro son gente Dan gajo gente Yo me imagino gente cuando están comiendo chicos con su familia y se tiran sin... empiezan a inudar de pedo gente Qué mala, qué mala Vamos chicos a ver a Prismarina, gente, vamos a Prismarina Empezamos con Prismarina, Prismarina Prismarina chicos, Prismarina, Prismarina, Prismarina Prismarina Van a entrar chicos, van a entrar gente a Prismarina chicos No se bien gente que suele al caso chicos Puta madre, se despertó la notificación y vi que estás en tu directo Obviamente locutor, obviamente locutor Eh, no creo aparte, no creo aparte porque somos pocas personas O sea, mejor dicho, creo... No creo aparte, pero para... Tres personas Nada más Dice Por no jugar los juegos del hambre XD Te puedo quitar el poder, te puedo quitar el poder de que hagas eso Yo soy, soy pro Uy, 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 uy Sal de aquí estúpido, estúpida cosa como si llames Sal de aquí, sal de aquí, sal de aquí La cosa que tengo gente que me ha tocado son malas, eh Son muy malas, no son tan malas Uy, tengo... Ah no, maldita bruja Me ha cagado esa bruja Dios Dios Coño Vamos a ver chicos, hoy hay gente que se llama Sería epic Sería epic Sería epic Sería epic Sería epic Sería epic Esa fue el karma XD ¿Cuál karma? ¿Cuál karma? ¿Cuál karma? No hijo de tu madre, doctor Te tocó buenas cosas Que soy el todo, doctor, ¿eh? Es decir, si tienes suerte, gente Literalmente, por eso se llama Lucky Wars, chicos Gana quien tiene más suerte, chicos Y en este caso tuvo más suerte, señor Doctor Vamos a peter acá al señorita de Asumi Para ver si realmente logra ganar esta partida de hoy Hey, Mater, ¿cómo estás? Gracias por estar acá, Mater Veo que eres verificado Y estoy verificando con mis ojos que eres un verificado, pa' Así que has tenido doble explicación, señor Mater ¿Meter? ¿Le he oído tu nombre? ¡Ah! ¡Meyer! 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 ¡Ah! ¿Eres un pariente de mí? ¿Qué está, Meyer? ¡Buen gente! ¡Iniciamos un Battle Royale, chicos! ¡Argamos con un Battle Royale! ¡Argamos con un Battle Royale! ¿Cuál es el chico para que pueda hablar gente a través del bot? Gente tiene que hacer con exclamación, speak him Y con eso le lee gente el bot automáticamente, chicos ¡Argamos gente, público, gente, Battle Royale, chicos! Obviamente gente Y gana... Acá también gente es tipo como Lucky War Gana que tiene más suerte O sea, gana que tiene más suerte Si tú tienes más suerte, pues F, ¿no? Pues F, simplemente... Me queda decir TF Ya, eh... A ver, a ver, a ver Vamos a apretar a Yasumi Vamos a ver si Yasumi gana Y Yasumi también es buena Bueno, sí, sabe jugar bien O sea, ya no va a negarlo No va a negarlo, no va a negarlo ¿Por qué mentirlo? Sabe jugar bien la señorita Yasumi ¿Por qué mentirlo? ¿Por qué mentirlo? Estoy en la versión 1.8.9 Dice... ¿Qué versión es ese Minecraft? 1.8.9, pa! 1.8.9 es la versión con la cual... Me encanta jugarla Es la versión que me gusta jugarla Dale con todo Yasumi Dale con todo Yasumi Dale con todo Yasumi Vamos, se puede Yasumi Ay, mi gato, ¿qué quiere mi gato? Oye, Mitch No sé qué tiene mi gato ahí A crecer mi gato, ¿eh? A crecer mi gato Está más grande, gente Está más grande Ya, eh... Gracias a la persona que dejó a su lado, chicos Muchas gracias, la verdad Se agradece bastante Dale con todo Yasumi Dale con todo, dale con todo Estamos, chicos, por ser que esto es la gente universo creo, gente Y... Lucky War, gente Si os apetece entrar conmigo Acuérdense, chicos Si quieres entrar conmigo, gente Llamado a DiegoYa.com, gente Pueden cambiar lo que viene a ser el... El fondo de atrás Eso está metido, gente Y aquí acaba de vender gente ¿Qué gano? ¿Qué gano? ¿Qué gano? ¿Qué gano? A mí... A mí... A mí no necesita nadie que me pregunte Yo hablo lo que te me apetece aquí Obviamente con respeto Con respeto Con respeto Siempre manteniendo respeto Bésil Ya... Ganó Mayer, ¿ah? Ganó Mayer Pero ahora es que entra acá y entra de gana Épico, épico, épico Vamos a ver si Yasumi... Bueno, ¿quién queda? A ver, ¿qué hay Yasumi? Queda... Sorry, pochuchitos Vamos a ver quién gana, gente Vamos a ver quién de esas tres personas lograron tener la victoria del día... Bueno, el día de hoy, ¿no? ¿Qué pasó, señor Lucas? Gracias por ser miembro, pa Gracias por ser miembro Ni... Bueno, por dos meses, ¿ah? Muchas gracias a Lucas y a ti y a tu hermana Con respeto, bienvenido, con respeto ¡Al toque Yasumi! ¡Vamos, gana, carajo! Se muere su moto Miro como ando uno ¡Acuadra de 6 chicos! Con exclamación suena... ¡Ay! ¡Ah, yá! ¡Pachichito estaba ahí! ¡Qué cochina! ¿Qué cochina, pochitos, ah? ¡Pero, es legal! ¡Eso fue legal! ¿Qué hay? Bueno es, pochitos... ¡Buena es la pochitos! Muy buena es ahí ¡De nada, pa! ¡Dale, dale, pa! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Con exclamación speak, podés hablar en el chat, en efecto! ¡En efecto, gente! ¡En efecto, en efecto! ¡Sí! Con lo que dije con él, en efecto No se vale V ¿Qué pasó Lucas? ¿Qué logros? Estamos en el lobby ¿Qué lobby estamos? ¿Chico? ¿Lobby 2, no? Sí, Lobby 2, chico, Lobby 2, me olvidé poner a la gente de la pala arriba No vi que ganó, chicos, no vi que ganó Pero sé que el que ganó Estuvo SAC Ganó, ganó, ganó Se necesita gente pa' chuchitos Ya, quiero comentar Si vamos gente de la meta de Pucha De 40, chicos, reclamo público pa' aterrar, chicos Obviamente si les apetece hacerlo Yo gente quisiera ser gente directa y va a tenerlo Diré cómo se llama y se vio llamado Johnny Krap, no me deja entrar a cómo está Señor Lucas Z, pa' X Lucas Z, a ver, a ver, papi Volteate, Lucas Z, volteate, volteate pa' Y chistea, volteate y chistea, pa' Volteate y chistea, ya, muevelo pa' Muevelo, muevelo así, Lucas ¿Qué cabrón se huevo en eso? ¿Qué cabrón, eh? Cabrón, gente, qué cabrón, chicos Vamos a ver este, chicos, vamos a ver este Obviamente prefiero cabrón a que eres un joven, ¿no? A eso prefiero, obviamente Acuérdate, chicos, que reclamación suena gente Pueden hacer sonido gente Reclamación suena gente Si esta gente reclamación suena gente Pone reclamación suena gente Y va a aparecer cada uno de los sonidos Gente que dispone esta cosa Bueno, después reclamación suena gente Y aparecen todos los sonidos que puedo yo usar Por ejemplo, pongo suena Suena Onicha Y aparece el Onicha de Lucas Z A ver, a ver Bien, chicos, igualito, gente Igualito, igualito, gente Pero esta sí Súper fácil, chicos, súper fácil ¿Esta vaina pa' qué sirve? ¿Por qué me he mandado un cofre? Bueno, un bloque de la X-Zone Ah, creo que mi gato quiere salir Hago un toque A ver, creo que mi gato quiere salir Yo antes jugaba a Luquís la mía Ah, ya Creo que mi gato quiere salir, ¿eh? A ver, a ver, sale aquí, gato estúpido Ya, vete, vete, vete Sé libre, sé libre Vete acá Gato pextoso Ya, listo Ya está, ya Ego Te van a denunciar por violación a jugadores menores ¿Por qué? ¿Por qué me van a denunciar, pa'? ¿Por qué me van a denunciar? Yo no estaba haciendo nada, pa' Yo no he hecho nada Yo no he obligado nada a nadie Él lo han hecho por voluntad propia Las cosas que me ha tocado acá no son muy buenas Coño, me va a matar, me va a matar, me va a matar, me va a matar, me va a matar Me mata, me mata el puto, me mata Concha, su madre, me mató, gente Ah, me mató el desgraciado No tenía, no tenía espada Si no me hubiera reventado Te he salvado, señor Lule El señor Lacto Te he salvado, te he salvado Bueno, esa, bueno, esa Ya, ahí vamos a petear, chicos A ver, vamos a petear a Ronaldo Vamos a ver lo que está en mi juego No sabía que tenga que hacer eso de caso, chicos No sabía que tenga que hacer eso de caso Ya, y bueno, chicos Con esto, gente Con suena, gente Ustedes van a poder poner cualquier sonido que está dentro de ahí Por ejemplo El más potente es el sonido llamado señora Que si pone señora, chicos Va a salir el sonido señora Su hijo está viendo Ya saben, gente Ya saben Ya su hijo está viendo Que potente suena Que potente suena Suena potente Hola, soy un nuevo sub ¿Qué hace? Juegando en Lucky War Gabriel Murillo Muchas gracias por ser un nuevo sub Paz Gracias a los santos No te voy a dejar tu la Caso si, obviamente, en directo Y en pocos segundos que están viendo en mi directo Te gusta Muchas gracias por estar acá Señor Gabriel Estamos en Lucky Wars 2 Paz Si te apetece jugar Estamos en este video llamado Universo Craft Si quieres venir Así es, si quieres venir Depende de ti Hoy en día Quedemos a ver si llegamos Gente, escucha A los 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 3157 Subgen Sería épica Lo que digamos Tenía de hoy Ya Vamos a ver Quien van a ver Bueno, si Vivo Ronald Alto probó mi cosa ronald web y f store f por store gente fue por esto ahora después chico me voy a perder gente de otro servidor chico me voy a este servidor a jugarle a el captura lana puede ser a la puesta que la chica podría ser capturada en efecto gabriel puedes jugar con nosotros para hacerse pregunta para no se pregunte tú me juega nada más tú me juega a la presión de cuenta que vosotros lanzó a los de comando gente bomba no sé qué cosa más habrá no sé qué cosa más ahora gracias por seguirme muchas de por su invierto señor el hecho es ecuador muchas de por seguir meses bastante pero que realmente este canal sea de tu totalmente de tu gusto a este gusto que estamos escribiendo el llamado diosagra si quieres venir con nosotros estamos en inscripción es totalmente esto entra conmigo más bien tienes el tienes la foto de perfil de básicamente de mí o sea tienes la foto de perfil de mi el grupo discólogo tienes que usar tiene que ser el miembro no 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 para no 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 necesito para no necesitar ser miembro para no necesitar ser miembro como hago para poder poner los otros sonidos como consigo las monedas o qué perfecto no tienes tienes que llamarse moneda cuántas monedas tienes para cuántas monedas tienes primero fíjate yo tengo a ver que las monedas 10 monedas todos y creo que así es el comando como se consiguen las monedas sino activa para que casi como esto tengo una monedita por monedas como nadie te va a salir de menores tienes ni que eso lo que hace como con vuelo no lucas lucas es tienen que tenerle punto de ocala lo que dar gente puntito genel porque es miembro que es miembro tolucas a ver acá está lucas luka 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 3 taulucas da lucas ya lucas gente le vamos a ver volver a mí me puto a ser lucas a ver toma mil puntos de cuenta toma buen puntos de cada mil punto más señor lucas hay tapa tiene se admite mil 580 puntos ahora Pon de nuevas monedas, a ver, pon de nuevas monedas Te debería aparecer, de teoría Si no te aparece, se abugía esta huevada Pon por si acaso de nuevas monedas Señor Lucas, pon por si acaso de monedas para ver Lucas Z Dice Grande Diego No, pa, es por tu miembro Dale, dale, dale Si tienes muchas, pa, tienes mil Bueno, Minecraft tienes tú 1277, tiene bastante, ¿eh? Si, ahí tienes, ahí tienes Lucas Tienes 1508, pa, en efecto, te he dado mil monedas Obviamente por ser miembro Pero al toque, perdona, se muera mucho, perdona Y Yasumi, matense rápido ¿Qué caracho? Se muera bastante, gente Me tengo cuenta que Lucky Quartz Dura bastante, ¿eh? Dura bastante esta partida Ya No soy gente que se le acaso, chicos Güey, ¿me puedes saludar? Porfa, obviamente que sí Choez Segwars Ochoa Así, ¿no? Ochoa, ¿no? Un saludo, gente Para Choez Segwars Ochoa, pa, un saludo Para Choez Ah, que lo tienes que poner Suena, o sea, mira, suena Suena Pikachu Pikachu ¿Cómo, cómo, 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 cómo Hizo el señor Lucas igualito Pikachu Ah, sí, señor, es así, 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 mira Como lo he hecho yo de Pikachu ¿Qué es eso? ¿Listo? Así nomás, simple, sencillo Sencillo, sencillo, sencillo Sencillo, pa, lo he hecho lo más fácil Lo más fácil posible El que cuesta más que ver a gente es señora, gente Señora, si es señora, su hijo está viendo porro Ah, 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 ya saben, ya saben, ya saben, ya saben, ya saben, ya me han visto una vez Eso, había escuchado una vez ese sonido, gente Debe ser monedas, chicos, porque cada vez que canjea un sonido, cuesta No puede, Lucas, no puede, Lucas Te faltan monedas, son 20.000 puntos Hoy me voté en la partida Muy bien, se me muera, po, chicos, se me muera bastante Voy a entrar a ver a Lucky Wars 2 Se me muera bastante, chicos No alarga, po, chicos, no alarga, gente, no alarga No es larga, chico, no es larga, chico Te sacó por AFK, efecto, sí, me sacó por AFK Muchos han demorado, muchos han demorado Dice ¿Qué pasa, señor Minecraft? Puse Pikachu y sume Gold 6D ¿Cómo que sumas golpa? No sumas golpa Te quitan, te quitan, punto, te quitan Te quitan, punto, chico Buen mensaje de este día, chico Ya buen mensaje de este día, chico Buen mensaje de este día, chico Yo le tengo más que este día, le puedo dar hasta 5.000 puntos, 20.000, ¿no? Creo que puedo dar infinitos puntos, ¿no? O fin de punto Acuérdense, chico, calma, si es el tarjet de saltar Ya, vamos, gente, por mientras el mapa llamado Y un mapa más o menos pequeño Vamos a ver Mapa nuevo, a ver, vámonos a encantamiento Encantamiento Minecraft RoboLox a Monaz Dice Acá me dice que tengo un más ¿Cómo que más? ¿Cómo que más? ¿Cómo que más? No debes tener más, ¿ah? No debes tener más, ¿ah? Carlos tiene 1.900 Lucas es, bueno, 1.309 Porque ha gastado ahí Lucas tiene 2.278 Es que también está barato, Pikachu No está caro Algunos que están baratos, chicos Ahí si ponen exclamación suena Gente va a salir todos los sonidos que dispone Y van a ver qué sonido Bueno, van a ver el precio del sonido, chicos Van a ver el precio del sonido, no tengo todo en la mente Ah, lo sumo, Pecausita Lo sumo, lo sumo Tu casa, tu casa Si no iba a aparecer la cinta, es por ti, Ronald Es por ti Dice Un gold más, sume Ah, te da un gold más Por el hecho de que estás activa Para atacar así como el 2 No te preguntes, no te preguntes ¿Cómo caracho morí? ¿Cómo? ¿Cómo morí? ¿Cómo morí? No entiendo, no entiendo cómo morí No entiendo cómo morí, ¿ah? La verdad es que no entiendo cómo morí No entiendo cómo morí, chicos También quiero que ahí suena Me vengo, ¿ah? Suena, me vengo Sí, sí, sí Le puse el señor Le señor gente Para algo ché, chicos ¿Qué? ¿No tengo plata? ¿Cómo me van a cobrar a mí? A mí también me cobran Yo soy el loner ¿Cómo voy a cobrar? Ah, tengo 3 puntos, ¿ah? Voy a poner 100 Mira, ahora 10 Dice Ah, o sea, te dan gold Cada cuánto tiempo estás Cada 5 minutos creo que te dan Ya, ahora sí, chicos Me he subido más de monedas Para hacer, me vengo Y ahora sí deberé salir Ahora sí deberé salir Me salía que no tenía dinero, ¿ah? Oh, me vengo Ahí está, chicos Ahí está, gente Esto es totalmente gente O sea, si ponen las monedas De la gente necesaria Van a poder hacer ese sonido, chicos Si tienen las monedas necesarias, ¿ah? Si tienen las monedas necesarias Que los pides un Lucky Trampa Sí, pa Creo que sí Los pides un Lucky Trampa Es feo, ¿ah? La cae bien feo Sí, sí Me cago Me cago esa vaina Me cago esa vaina Vamos, gente Te tiré un rayo Y moriste XD Hijo de tu madre Hijo de tu madre No está morida, chicos No está tan bacán, gente Lucky War, ¿ah? No está No está No, pues no juega mucho, gente No es mucho de mi gusto What the fuck ¿Qué pedo con el A? Me vengo ¿Cómo sé cuántas monedas tengo? Exclamación monedas Para darle Exclamación monedas Ajá, así como lo has hecho Ahí te debe salir Las monedas que tienes Con ese comando Y, bueno Vas a ver cuántas monedas tienes Obviamente siendo activo Siendo activo ¿Tienes 20? Tienes casi nada No tienes casi nada Aquí es de nuevo, creo, ¿no? O no hablas mucho Tienes que estar Bastante en el Chack, pa Ya, chicos Vamos a tener monedas, chicos Está feo No me gusta la Keyboard No estamos acá Vámonos a A ver, a ver ¿Cuál puede ser, chicos? ¿Cuál puede ser? Vámonos a The Bridge No, The Bridge, no O sí No, mejor no Vámonos a ver A ver, a ver ¿Cuál puede ser, chicos? ¿Cuál puede ser, cuál puede ser, cuál puede ser? Y no ha sacado puentes, ¿no? Sí, ya no hay puentes, chicos Antes había puentes aquí Niña Puentes, puentes, puentes No, no ha sacado puentes Creo que a nadie le gustaba puentes Puentes era buenísimo Moleaga, ¿ah? Aunque demoraba bastante No lo voy a negar Demoraba bastante puentes, o sea Les estoy en esos chicos O sea Las actuales Les estoy en esos chicos Son horribles O sea Están tan cool, gente Vamos a subir Vamos a subir, chicos Vamos a subir Vamos a subir, gente A ver, vamos a subir Honly A ver, vamos a subir Honly Si no me bota Honly Bacán, gente Bacán, ¿ah? Aunque pocas personas Honly, ¿ah? Bueno, esto chico Todavía no entro, gente Todavía no entro Primero creo ver Si claramente no nos bota A mí, al menos A mí Minecraft Robologxamonas A ver, bojá Que no me bota No me bote Noene, he gustó el naia Pensaba que iba a ser Como un gato Dijo nia Dijo nia Dijo nia, pa Dijo nia Dijo nia Dijo lo que Lo que tenía que decir Todavía no me bota Todavía no me bota ¿Cómo es la IP? Espera, espera, espera Yo no quiero ver si no me bota Creo que no me bota Épico, ¿ah? No me bota, no me bota No me bota, no me bota ¿Cuánto cuesta el Onichal? Fíjate Pon exclamación Suena así nada más Si suena nada más Y te va a salir el precio No sé, no tengo en la mente También tengo ese de Goku Coger, algo así, ¿no? Ahí está, chicos Ahí está, gente Ahí está, gente Ahí está, chicos Una pregunta, digo Que estuvieras hablando Si fueras mujer ahora Ah, no sé, ¿ah? Si fueras mujer No sé qué sería No sé, nunca se me cruzó Por la mente Vamos, gente Vamos a Skybar, chicos Vamos a Skybars Ahí está, ahí está Todo lo que hay Mira, por ejemplo Mira, suena Voy a poner suena A ver Goku coger ¿Verdad, Goku? Coger Potente, potente sonido, chicos Potente sonido Voy a crear la partida Voy a crear la partida Voy a crear Más bien voy a hacer ¡Verdad, voy a coger! Creo que es muy fuerte Creo que es muy fuerte Creo que es muy fuerte Voy a crear la partida, chicos La partida Voy a hacer la pública La partida, chicos La partida pública A ver Cumulación party Cualquier Pueden iniciar la partida Sí Entra en la partida, chicos Entra en la partida Entra en la partida, chicos Fíjate si está Que era la partida En vivo Por Yo tuve Como Ah, digo ya Dice Ya sé que voy a hacer Después Cuando enébala Y vuelva A ver, chicos A ver, chicos Gamer De nacimiento Dice Ya me uní a party Dale, gente No se me party, chicos Se me party Comparty Yo ya digo ya, chicos Se me unen a mi party Party Yo ya Ah, digo ya, chicos Party Yo ya, digo ya Dale, gente Dale, gente Dale, dale ¿Se pone mi party, chicos? ¿Mi party se publica? Party Me habla su forma De crear parte de acá No es tanto de mi grado ¿No te deja? A ver, a ver A ver Intenta de nuevo Intenta de nuevo Ya Acuérdense, chicos Obviamente Sino activo, gente Consigue puntito, chicos Sino activo, gente Llegan los 40 leyes, chicos Arrancamos con batera, chicos Con 40 leyes 40 leyes Ya, chicos Ya, arrancamos, gente Arrancamos, chicos Arrancamos la partida, gente Arrancamos la rica partida, chicos Arrancamos la rica partida Vamos a hacer, chicos Siempre, gente Es típico, chicos En cualquier servidor Que haya esta moliaga La moliaga de Bueno, pues la moliaga de Suena ¿Cuál? ¿U? Hay otro que se llama ¿Qué, U? Porque uno dijo U, ¿no? Hay uno acá Creo que se llama ¿Cómo, qué, U? Ah, ya ¿Cómo, qué, U? Obviamente La persona que odia ¡Vuelve a coger! Carlos Dice Al Diego ¿Qué hablas, practicables? Dejame vivir Under F Para F Si tú presentas caca F nada más No te puedo hacer nada No puedo hacer nada Acá la gente no te va a perdonar la vida La verdad No te va a perdonar la vida Yo tampoco te va a perdonar la vida Yo tampoco ¿Es que esto mal suena? Quiero que no ha sonado Quiero que no me guste Quiero que no me guste El servidor Está potente Quiero que lo he mejorado Quiero que lo he mejorado Quiero que hubo Cota de mierda Ahí está, gente Ahí está su contraparte, chicos Lo que detesta a gente Lo buscan Ahí está su contraparte Dice Puta Amaregeis Tirando XD Concha, su madre Me mató el desgraciado Te salvaste, Rona Buena de esa, buena de esa, Rona Pensé que te iba a ganar Pensé sinceramente Que podía ganarte La caí en feo La caí en feo ¿Qué pasa, señor Magira? Dice Yo pensaba que se consejía monedas Jugando con vos en Minecraft XDDD Eh, no Lo consigues Siendo bastante activo acá Dale, Rona Ronaldo Rona 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 Muévete Muevete Que haces campeando Muévete Ah, no me hagas esperar un minuto Que alta paciencia Que esperas un minuto Yo, la verdad, iría Defender Ruchara Ah, floja Tendré que esperar ahí Ya Eh, este menos Si me está viendo Va a ir Aquí, más desde acá El Samir Repete XDD ¿Por qué? Ya Eh, a ver Dale con todo un pochito Dale con todo un pochito No me hagas skin Pachitos, ¿eh? No me hagas skin ¿Cómo estás, Rona? ¿Vas a jugar Backwards? Eh, pues como a Backwards Luego vamos a dejar que juegue Backwards Ahorita Vas a jugar Full Skyward No, 5 minutos 10 minutos por ahí Luego me voy a Backwards Voy a probar el Backwards De aquí No sé si probar No, creo que tiene gusto Y, y, y Y, y Y Es legal Es legal No he hecho nada Ilegal Si hace algo ilegal Obviamente sí Es un cabrón Pero si no hace nada ilegal Pues no, está bien Pero no, está bien Está bien, acá Si tienes algo Tienes que usarlo Pero no Minecraft Robologs a monás Dice Full Que van a ver Pachitos de Yasumi Uy, no Estoy engriegate Que manca, pochitos Que manca Que manca, que manca, que manca Pachitos Me tengo a GUEIRA Adiós, uno Dale, padre, dale Muchas gracias por estar acá, manito Muchas gracias Gracias a bastante Ya Gracias, chicos La persona que te ha dejado su like A ver Vamos a peter Yasumi ¿Qué pasó, Lucas? Diego, te tengo una certeza Dijo ¿Cuál es? ¿Cuál es? A ver, señor A ver, a ver Lanza, lanza La palanza Lanza Para intentar Imaginar qué cosa es Vamos a ver, chicos Si íbamos a gente De la meta De 3.150 Sucs Épico, chicos 3.150 Sucs Luego de eso, gente Yo, gente Con llegar a 5.000 Ya estoy contento 5.000, gente Eso Y menos de un año Gente Épico, chicos Épico Dale, Yasumi Dale Dale con todo Yasumi Dale con todo Dale con todo Dale con todo A ver, vamos a ver Si Yasumi le gana Ronaldo, ¿ah? Dale, Yasumi Pero, ¿lo mató? ¿Lo mató? ¿Lo mataste? No, creo que no lo mataste ¿Ah? No lo ha matado, creo ¿Ah? Dice Matala Hola, SJSJ JSJSJ Hola, hola, hola ¿Cómo te lo notaron? ¿Cómo te lo notaron? Hola, hola, hola Dale, Yasumi Uy Buen a salvada Es que buena salvada Esa Buen a salvada Granada Sobrado, ¿le gana Azumi XD? Le ganó y a Yasumi, ¿ah? ¿A qué pro? ¿A qué pro Y a Yasumi, ah? ¿Vieron gente salvada? 10 y 10, chicos Salvada 10 y 10 gente salvada Me gustó Me gustó credit Por fin se hizo algo Épico La señorita Ella Por fin se hizo algo Épico para mí podríamos llegar a los 100 liges en este directo nada más falta 66 si voy a soler disparo el ice pero quiero crecer o no al pinche vamos a soler después ya diego le gana a perlo a diego le gana a perlo qué pasa pa no digas eso para los amarlo para no digas eso para ya y no pues eso se fue efe justo y justo va a entrar diego le gana a perlo vámonos gente vámonos chicos al servidor bueno la molina el mapa pero el mapa vamos al mapa ah bueno bien vaya fuerte germen no te puede ir dos germen no te puedes ir tres germen no te puedes ir cuatro germen no te puedes ir cuál es el último número cuando escuché germen y dijiste que ibas a decir el término así para así como suena para coger ya llegué perdón por llegar tarde ah ah me quiere huevón lucas pero escuché germen ya deteté tu toleo para una skin perame a leonardo hernández lemar muy tarde hola mister rey cómo estás pásate el parkour después después con f5 todavía me lo paso porque soy pro le saco el neta pachuchitos seguro hack pero son hacks cochines ya a ver a ver gente monta de una gente que fue la señora cuesta 20 000 20 mil cuesta porque porque es un 11 muy potente y imagínate que me vea sin sin auriculares buenas diego hola y ocho leonardo hernández casi mata casi mata dice que matarlos a todos eso es lo que va a ser pasos 0 salt y lisa ley aquí no sale señora no sale ay dios mío a que te llevo muy por otro lado de afroja tener que esperarlo minecraft robó loxamonas dice ok en 84 años podré comprar la xd en efecto en efecto en efecto en efecto a tu casa para tu casa a 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 tu casa y campar a la gente me aflojera tener que esperar ahí me aflojera yo he defendido bastante lucha chicos me aflojera estar en un solo lugar no estoy bien gente que suele gasto chico vamos a ver si llegamos a la meta de 100 likes chicos 100 likes gente de pasta ya pita gente 23 mil 150 subs no sé que está en el medio pero va a estar pesado tu casa tu casa para tu casa no sé que lo maté a tener menos la actividad que le acabo de dar tanto para hueva gente se equipa un montón para puras es por ese men es por ese men aquí falta leonardo hernández lemat hay falta esa señorita esa señora en que server juegas estamos en holypad estamos en holypad no me vota me parece algo que no me vota servidor por general siempre me suele votar me parece un poquito extraño que no me vota y bueno estamos bien gente que no me vota gente lunes de repente gente hago directo en la mañana gente directo en la mañana épico chicos yo en la mañana haciendo directos es bastante raro gente lo haré por una de ahorita gente la mañana lunes pero sale ahí señor donde está ronaldo ronaldo dale sale ahí ronaldo para matar una vez pa uy que me tiró flecha que me tiró flecha uy esa señora como llegó ahí como que llegó ahí como que llegó ahí dice si ahorro cuanto tardaría de tiempo para la señora ah no se pa no se no se pa saca tus cálculos pa saca tus cálculos dice no paisana yo pensé que cubecraft xd no es cubecraft pa cubecraft eh creo que ahora es la versión 1.9 no caracho no me mataron f a f a f a f eso es lo que pude p chicos eso es lo que pude quien que falta a ver que hay asumi y ronaldo ronaldo vamos a ver quién de los dos va a ganar chico vamos a ver quién de los va a ganar ya eh no se veis gente de jazul acaso chicos voy a agitar a este chico para que le de puntitos no david dice uno uno dos dos uno dos 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 tres salte pepa vamos a ver vamos a la gente de vámonos a alguien que no salen gente pero que entremos todos a acuérdense que la política chico compartido en la gente entra que fue señor mike y las amonas calculo calcula calcula bueno calcula saltar chico consultar gente ustedes pueden saltar gente y agarrar los puntitos chicos esos puntos gente le dan para o sea no ustedes permiten que aquí bueno van a permitir gente que quieran nuevos avatars y adicionalmente a ésta también que sonidos chicos sonidos como por ejemplo y más huevas que he puesto por ahí hay más sonidos estúpidos por ahí la potente es señora gente señora su hijo está viendo esto sabes ya sabes ya a ver a ver bien pensé que iba a morir no viene bien 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 a tu casa es una buena jugada primero es que sumió a tener un game nada más un game quién es su gente quién es su nada que no se valga no se vale como que no se vale que cosa es el hecho que para que no se valga qué cosa dice ah ya me estás esperando ya me estás esperando te li ya me estás esperando ronaldo vamos llegué ahora vamos a matar ese gil de ahí a tu casa papá a tu casa te dije eh gracias por seguirme muchas gracias por suscribirte alejandro martínez rodríguez muchas gracias por suscribirte se agradece bastante no paisano no paisano maldito me salió un guau ah ya me salió potente esa parte y termino cajando a que mala que mala parte mío que en de la cadena me era súper súper estúpida efe efe ya efe 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 la más efe ya y quién queda de esta hermosa pita gente de la paisana uy paisana no efe gracias pochitos por vengarles pochitos dios te bendiga bien bien mis pochitos buenas esas pochitos hola alejandro cómo estás hola 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 te ponen monedas para ver sus monedas pa cuántas monedas tienen por ejemplo ahorita michael robos tiene mil ochenta y siete monedas al lado veamos con tantas monedas tienes cómo está la papa hola la papa cómo está señor la papa hola señor la papa cómo está señor uff quédate con esta ley chico estamos gente de un ley y dejá con esta ley si hagamos con cuatro Diego te tengo una adivinanza si hay tres bordas con un paraguas o sombrilla quise mojar cinta de recordatorio no sepa no sepa mucho mucho para procesar creo que me dio el cobit uy pa espero que no te no te haga una escala pa dice no hay alguna forma de sumar más rápido unas monedas ah si viaja en el tiempo pa y todo yo de repente habrá visto tanto en mis directos y ya sumó bastante bastantes bastante monedas si en caso tiene más que en el tiempo pues piña pero no así es injusta la vida pa piña es la única opción que te tengo la única respuesta que te puedo dar no hay otra moneda de otra forma aunque de otra forma también es ser miembro no que mal que mal de parte mía que mal de parte mía quien ganó ah no vi quien ganó chico Leonardo Hernández Limán que quien dice eso ahí dice que fue Leonardo tengo 24 gold para que me sirve pa huevear pa huevear no se pa que pon tienda creo que clomación en tienda te parece una cosa te parece huevada si pones clomación en tienda hey como estás Juan Esteban Torres Lesmes como estás pa siempre veo tu directo hola de nuevo pa ah que si primero que te veo ah ahora acabo con pata royal ahora acabo con pata royal ahora acabo con pata royal y como viajo en el tiempo no entendi xd ah bueno una máquina en el tiempo pa es sencillo tu pregunta pa o sea pa pregunta sencillo chicos respuesta sencilla chicos y tienes mira pa lo único que tienes para viajar o sea lo único que tienes para viajar lo único que puedes hacer para que viajes en el tiempo tienes que encontrar una máquina en el tiempo pa si no tienes fp no f no pa dices diego quien te dijo que estaba lloviendo no se gente la apariencia es pública chicos vamos a pizza chicos vamos a pizza gente vamos a pizza por cum y malvavisco no apareció no se no se no se no se simplemente no se simplemente no se vamos a ver quien gana chicos cuanta gente la persona que gana gente va a tenerlo si lleva 300 puntos chicos 300 puntos que fue sin este pachuchitos que fue pachuchitos ah que fue sin este pachuchitos no se bien gente que se le acaso chicos vamos a ver si llegamos gente a los sin like chicos estamos gente a los 50 épico épico dice con la línea temporal del directo así así Leonardo Hernández Lemach que vamos a hablarlo dice juega nada más una partida de Betbars pero yo como ve yo como ve pues como otra cosa pegueo Diego ahora vengo modo facha dale 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 te esperamos pa te esperamos obviamente te esperé te esperé vamos a ver gente si fin de año gente Diego si comien su gente sería épico gente de que menos de un año chicos de directo bueno menos de un año de cocinar a gente acá en el mundo de youtube consigues y comien su chicos bueno épico 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 a tu casa ve a tu casa pa oye tremendo tremendo no como se llama no tremendo cabe que tiene esto acá como está señor Andy Gamer a tu casa Andy Gamer golpea medio raro Andy Gamer golpea medio raro pa golpea medio raro parece hack oye tanla con un hurla hazo bien horrible parece hack pa parece hack hola Rory como estas pa como estas Rory 123 pa como te encuentras pa no te vayas tu laicaso pa tu puta madre solo me tiraron huevo que gano que gano que gano que gano ah gané yo que pro chico gané yo que pro soy que pro toca meternos a partido como es si es posible si es posible si dice mátalo me tengo que ir a comer después vuelvo dale dale no te preocupes mátalos con pikachus ah que mátalos con pikachus con pikachus pues serán con pikachus pikachus no entendi lo que dijiste pero tuve si que puede ser ya gente no se bien gente que su la casa chicos estamos gente así nada me voy a comer ex como tepe vaya vaya muchas gracias por acá igual creo que tú y bueno mycraft y tú son argentina matarlos con arco pero cómo va matarlo si estoy muerto como voy a matarlo como como es posible que morir es por ese gente por ese main lucho también está en directo es lucho también me causa lucho leonardo hernández le ganó ya re alto pero ya re que tal lo ya con chamander como chamander como chamander como chamander como chamander ya no se ve gente que sube el caso chicos ya arrancamos gente con otro bueno con otro gente con otra gente voy a poner gente acá envío por youtube gente como digo ya chico 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 gamer de nacimiento ya tú sabes puro mongol la alto pro alto pro mi caso alto pro chico alto pro mira chico con f5 chico me paso con f5 chico porque soy pro gente no hay nada más que decir hoy me paso beware después paio como beware si no ha venido en su tiempo beware piña picado no tengo nada que decir picocita piña jajaja vamos a pixel es que gente no hay mucho otro mejor otro más para allá porque si no me su laica sujeta eso es tan febrada se hace bastante chicos a los 50 chicos arrancamos como te voy al que fe carlos a qué hora el simón dice papi apetece hacerlo mientras más me digas me dame ponerlo cállate a su viena cállate y punto ya como quiere morir antes me acuerdo que decías a la mujer se valora se respeta no sé qué cosa más no sé ni por qué me dijiste eso no te dije nada nunca faltar respeto a una mujer y me quites eso hernández le mat que prefieres picas o coca de piña que coca de piña nunca escucho coca de piña pa que coca de piña miren ese hijo su madre miren su madre lo vengo o no lo venga ese huevo o no voy a tenerte gente para que se la su PC ya vamos no a la calle feo a la calle feo chicos que huevo a la calle feo la calle feo huevo la calle madre yo gente está intentando tener gente con el fin de que se la feo ese main y bueno pues sí que pierda pero ya y que prefieres Pikachu coca de piña nunca escucho coca de piña nunca escuchado primero que lo escucho coca de piña sinceramente primera vez que lo escucho voy a ver gente que bolsa mi mano uno dos dos segundos de ley gente tengo dos segundos de ley nada más gente no sé por qué gente porque en youtube gente me anda mejor hay poco de ley en compasión de twitch gente coca de piña es la orina nunca escuchaba primero que escucho coca de piña nunca escucho eso en mi vida coca cola aquí queda temar señor crass gamer que más está alguien conocida bella sumin el que divide ese server stackado está bien fuerte está bien fuerte pero un pro gente un pro de verdad está con aquí cabez gente hola hola como está climber un verano pro chicos gente está con aquí cabez gente puro manco se queja de cabez gente cómo está climber hola hola muchas gracias a la persona que me ha apoyado gente muchas gracias ay dios mío ay sí 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 ya lo tengo por efecto está impregnado en mi mente está impregnado en mi mente no es serio que me lo diga voy a poner que tú eres música para pillarme ya voy a pillarme una música de tu ya pero si de un golpe te tiran cómo le pepas qué qué dice xd rojas almeida jared rodrigo pero si de un golpe te tiran cómo le pepas cómo puedo ser tan hermoso como tú da tips ah no sepas si tu mamá y tu papá han hecho buena combinación ya pepas será guapo pero si si no ha hecho buena combinación pues bueno mírate en el espejo ve el producto ve el producto que salió alta música gente alta música saluda un saludo para mauricio gabriel corral álvarez un saludo pega raro pega mi raro no se vale pega bastante raro chicos la verdad pega bastante raro caracho que salga la música ya ya que salga ese momento satánico por fin por fin que salga la música chicos no empilamos gente no empilamos ahora si no empilamos gente tengo que cambiar gente de fondo ya tengo que cambiar de fondo porque se hagan más épico esta cosa acá que queda chico quien queda a ver gente vamos a hacer mi spam chicos mi spam cual es chico la persona gente que entra a mi página web chico llamada tivoya.com pueden cambiar en el fondo hey gracias por suscribirte muchas gracias por suscribirme Lorena muchas gracias por suscribirme Lorena no se ha posicionado es que hace bastante por la música de minero así se llama pa hay que ver esa hueá tiene que copilar el huevón ahí te me caga muchas gracias por suscribirte Lorena a bella a bella no estoy viendo si Lorena muchas gracias por suscribirte dice cuando te vas a poner la skin de payaso cual skin de payaso vamos chicos disfruten mis pasitos gente disfruten mis pasitos kawaii chicos bien gente te menos pasos chicos te menos pasasos miren te menos pasasos gente que te va tú puedes hacer este paso miren pa tú eres pobre tú eres más lion pa tengo así con poco humildad porque nunca soy humilde gente un poco humilde lejos para los que son o para los hipócritas ahí estoy parco me puedo pasar con o sea con skin F5 me puedo pasarla super fácil pero con F5 va a ser un poco más complicado pero como siempre voy a ser con F5 ya a la fea la flojera la flojera arrancamos gente arrancamos chicos arrancamos gente vamos a ser gente de la migra directo chicos para quitar para quitar succent no que mala que mala vamos a vamos a chater hoy 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 que más para que jugar que más para que jugar dime dime que más para que jugar dime vamos a jungla vamos a jungla entonces que pasa al oñarlo dime que pasa al oñarlo no se viene gente dejas un like caso chicos no se viene gente dejas un like caso acuérdate chicos para que pueda hablar gente otra vez el voz gente tiene que poner exclamación espigente como eso lo lea el voz gente ya por el llegamos 50 chicos arrancamos con battle royale voy a lanzar gente estrella gente osea para que gane gente punto debe ser bastante activo gente osea prefiero tener que hablar 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 comentar para que gane el punto chicos si no comentan pues no ganas puntos simple simple la lógica es simple los viernes de la jungla Leonardo Hernández Lemar alto espalme que me lanza Sumia si los humanos perrean los perros humanean Sumia no necesariamente le echas de mi ancra ya no no necesariamente se dice perlear al término del coito que hacen los animales más que todo llamamos a los perros a esa acción de perlear pero con respecto a los humanos obviamente también se explicaría perlear también y los perros también igual perlear porque así se denomina esa acción no sé si me logras entender vamos 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 no coño como como pudo no que me mato no me mato chicos no me mato no me mato vamos ya tú puedes pade tú pade no pude ver que me mato chicos esa gente con espada saltar chicos altes pan que se van saltar no se ve gente casi lo de casa chicos obviamente hay gente que me apoyaría y hay bastante gente con su like casa obviamente ya quiero comentar a la gente que directo va a durar a la gente unos 10 minutos más gente no una hora más chico ¿cuánto tiempo directo vamos vamos casi vamos a llegar a 3 horas épico chicos directo va a durar una hora más una hora más no sé si la gente está escondida chicos lo bueno es que la gente ahorita está cerrado pasa que no entramos ahí ¿qué pasó Diego mentiroso pero ¿por qué mentiroso? ¿por qué mentiroso? ¿qué he hecho para que me digas ese adjetivo? ¿qué te he hecho? ¿qué hice? ¿qué hice ahora? ¿qué hice? ¿qué fue mi taravín? pro mi cosa pro mi cosa ¿qué vamos a lograrlo? ¿juegas otra cosa? pregunta Mauryzio también Mauryzio moneda si juego me mataron uno f ya f ya rega f ya aquí queda aquí queda aquí queda aquí queda por si ya hay gente queda Yasumi y Ronaldo dale Ronaldo dale contorno dale contorno vamos gente a highcraft a jugar pecuars ahí f f señor mauryzio f señor mauryzio acuérdate chicos gente con el carpezo está la gente salta gente y le dan puntos chico igual puntos por si viste quien te mato v ah allá no te pregunté pero allá dice algún día seré como tú no 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 puede ser como yo nunca va a ser como yo porque somos distintos nunca va a ser como yo igual que yo nunca va a ser como tú con calor con calor con calor calor con calor con calor todos somos distintos todos somos distintos no hay que tratar de evitar eso de los humanos perrean y los peras humanean está más quemado que la comida cuando yo cocino ex de tu cocina tu cocina tu cocina es yo soy más guapo qué guapo para si no sabes hablar frente a la fraca dice hola hola vamos vamos no se puede nada con todo dice si pe si pe dale paisano jacinta dale dale con todo mauricio gabriel coral álvarez que fue mauricio dice jajaja dale rondalo dale dale lo gente que molía gente que molía podríamos ir gente xd salud chicos que molía podríamos ir gente que molía gente que molía le patice dale con todo paisano jacinta con todo 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 paisano casita aquí vamos a ver que van la gente de ronald v no ronald no ronald tienen que entrar al servidor llamado holycraft una vez que estás en holycraft tienes que poner exclamación bueno barra partida y entras server si estamos server holy no se vale v que estoy ahí chicos pero hay muchos youtubers y muchos famosos debe controlar esto el mismo servidor o sea lo digo por el tema de que o sea gracias por dar la oportunidad a todos pero o sea hay que como que ver cuántos youtubers hay para no ocupar porque al final es puro van a tener rango quisiera jugar con días pero con días creo que ahorita está cerrado el servidor algo así comunicaron dijeron que hasta el día lunes va a estar o sea va a estar en mantenimiento pero voy a ir después por si acaso para ver si que está bien con días para jugar pero ya ver que no juega con días también casi lo paso con gente casi lo paso con F5 chicos casi lo paso con F5 casi casi ya ahora acabo gente ahora acabo otra partida chicos ahora acabo otra partida vamos gente a ver vamos a mapa y vamos a Bambu gente clásica si la escuela es para estudiar la casa es para dormir la casa es para que es básicamente el lugar en el cual tú te refugias y entre comillas te escondes de ciertos peligros que puede ver en la intemperie en lo externo básicamente eso y claro pues también sirve para el tema de dormir donde te puedes hospedar esa es mi definición chicos mi definición creo que me acabo de lanzar justos ahora chicos sin ver google sin nada que fue Rojas dice casi me lo paso a F5 si no lo vi lo paso dice quiero ganar una partida todos queremos ganar todos tenemos ganas de ganar este mundo capitalista nos ha hecho tan competitivo que nos gusta ganar así que chicos intenten ganar gente intenten ganar carajo javi sana como no muere altos problemas sana está bien afilado Ronaldo está bien potente vamos a petallar Argen vamos a petallar voy a poner esta música chicos voy a poner esta vaya voy a poner la música de Adrien supuestamente con esta música te hace pro gente supuestamente con esta música te hace pro he revivido hola 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 como estas señor estefano como te encuentras señor estefano gracias por dejar tu like gente estamos gente a 5 horas chicos llegamos al 50 y vamos a ver si chicos llegamos a 50 horas chicos para ahí si llegamos a 50 horas chicos bueno pues haremos un matar chicos obviamente si os apetece hacerlo hey perdió quien perdió F quien queda quien queda gente queda a ver queda Yasumi Pachitos y Ronaldo 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 dice espérame pa pues dale dale voy a ver gente si si vio lego y presta abierto voy a ver no voy a ver no me saludas desde méxico un saludo gente para la tierra gente de méxico hermosa tierra un saludo gente para el señor para el señor Leonardo islanders leymat nervioso y me tiré solo f f f nervioso no chico guay pero chiste cerrado gente porque veo cero personas y el escondidas de skycraft no es bacán o sea hasta cierto punto de backup no es mucho de mi gusto escondidas de skycraft no me gusta mucho que me no es puede ser como estás ayas hola hola ayas hola ayas hola hola que que paso jas dice que 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 vamos gente a pego chicos vamos a pego y después de hike la gente una partida más gente luego vamos a pego gente ahi también está haduke no te voy a dejar tu light pan no te voy a dejar tu light gente estamos a cuánto le ha llegado a 50 gente cuánto le ha llegado a 50 épico gente épico ya y perdón toque pochitos me das una caña ay pelea el tío pelea el toque que paso cefano Diego alto fondo escucho eco xd leonardo hernández lema dice no a vez barris dice de universo que es el mejor server este fano a universo está abriendo el lunar mesa que 20 en mi clase buenísima buenísima que tienes ahora pollito que quince ahí es de un pokemon es un lucario que 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 hueva es y quiero que asume no se lo copien no mentira ya a ver gente vamos gente vamos gente a otro a otro mapa chicos vamos al mapa mapa el universo es el mejor vamos a la y voy al pito no sé se me puso sola xd ah ya ah ya de repente tu cuenta ya está alineado a un premium quizás quizás interesante que entra la música tringa es medio raro voy a poner a ver otra esta música creo que tiene que copiarla voy a ver la si tiene que copiarla esta música espérame leonardo hernández lemar dice calla calla daba utf amigo vos estás a har y loco aquí la las hay acá con la música de estefano acevedo ese dice ya estoy en y craft dale ahí te vamos ahí te vamos ya vamos paisana maldita ahí es que dice que fue soy yo no sé cómo se llama la música qué música habrá escuchado tan a tierno te a mí me votaron f f f f f chico chino gente que legal uff uff pensé que me calla pensé que me calla dice ara haricampar el bowl judo chico 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 no campe es el dara gente no gusta que campe es feo quien está haciendo team v no sé no sé no puede ver quién es team i 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 no no nadie no veo nadie que fue landón dice no me hiciste caso que te estaba hablando por el juego p este pano hace ver el que campea es que la parte que se ve mi tecla y usted es gente sirve de verdad no confío los amigos hay lo que sabe de mi tecla lo saco que no lo voy a sacar yo hago esa construcción sin agacharme en mobile dice si ganas haces un reto xd dice déjalo con un tremendo como se que me lanzó y que fue y sacaron y se ve xd y ocupo espacio más bien como espacio que puede servir otra mejor y balón más de chico porque está para pura chicos ahí la verdad está para puras el siento que ya pero se puede hacer por la cura es necesario que puedo poner o sea puedo poner esta cosita aca vamos aca se ve mejor ahora a esta mejor juegas en java eh si hey como te tengo cachorro vamos gente de servidor gente de hikers chicos vamos a hikers chico más que más que el chico más que hay una mano gente de la ip si que quieren entrar vamos a pegar chico vamos a ver que es un chico me gusta lo que es uno de los uno dice que es normal cuál es la ip en el a la pasión pasa para él lo pasé le pasó hay de la pp chico de la pp vamos a ver gente de la cincuenta de tomó la y dice yo no porque carita triste yo que sepa yo que se lo vio chico lo vio no ha crecido bastante gente ha crecido bastante verdad ha crecido bastante a parte que hay de chico partido que chico puede entrar gente de la parte pública party yo ya digo ya chico porque entren que pasaba y escas dice si llegas a los 4.000 subs haces un 24 horas xd no como son 24 ataca para no nicando es mi cuerpo una banda de 24 horas nicando muchas veces 24 horas para alcanzar a estar hasta la hueva gente llamó por esta música chico de la música oa buena que música podría poner que tenemos gente sin copiarla y son una caca gente ah dice que huevo Silencelo chicos, silencelo, silencelo, pa' que aprenda Silencelo pa' que aprenda, silencelo pa' que aprenda Cuatro horas Cuatro horas y aguas, cuatro horas y aguas Dice, que modalidad Estamos en Big War, pa, Big War, lo vi uno, Big War, lo vi uno Espero que entres, pa, espero que entras, ah Junto con nosotros, aunque parece que no vas a entrar Pero quizás con algo de fe entras Rojas, Almeida, Jerez, Rodrigo A ¿Qué pasa señor Rojas? ¿Cómo entro a la party? Party, yo y, ah, digo ya, pa' El comodo partillo, digo ya Party AXD Si hay party, pa' Oye, Leo Directo, ¿cómo está? Se llegó a los 100 likes, pa' con el poder de Cristo Obviamente todo se puede señor Leo Directo, a los tiempos, pa' Gracias por estar acá, señor Leo Con aclamación en Big, ten en el box, por si acaso, pa' Con aclamación en Big, señor Leo No sé si seguirás aquí, ah Ya, eh, la paqueteras parece que poner party, John, ya digo ya, pa' que estén unas Vamos a ver, chicos, si llego a fin de año en frente a los 5000 subs, chicos Vamos a ver, creo que sí llego, ah, la verdad que siento que sí voy a llegar a los 5000 subs Dice Hoy día no creo que juega Survival, ah Hoy día no creo que juega Survival Si sigo aquí, ¿cómo está Leo? ¿cómo tratas la vida, pa'? ¿Cuándo hace directo, pa'? Leo Directos y videos, directos, juegos y más Alto nombre Dice Si sigo aquí Dale, 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 gracias por estar acá, pa' Muchas gracias, es un honor de acá Igual que el señor Mi causa Garrucho Sin ti no hubiese conocido al señor Garrucho Vamos, gente, hay que ganar, chicos, hay que ganar la partida Espero ganar, gente, ah, espero ganar Oye, pa', hay que hacer un cross tip por mientras Oye, oye Lo maté, vaya, por huevón Acá muero, acá muero, acá muero, chicos, acá muero, acá muero, acá muero F, 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 F conmigo, gente, F conmigo Oye, creo que juega Survival, pa', pero voy a jugar HCF Dice No pude entrar XDDD No, Ronald F No, 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 no Era bastante igual la partida, ¿eh? Dice Y es que mi PC anda remal, man, por eso ya no hago mucho directo Uy, pa', espero que se mejore tu PC, ¿eh? Espero que se mejore tu PC para, bueno, para disfrutar nuestro directo y acompañarte, pa' Porque básicamente fuiste ese primero que hice colaboración, ¿eh? Con la primera persona que hice colaboración No, no, no A tu casa, va A ver Dios, Dios mío, esta mujer A tu casa, a tu casa, a tu casa No, huevones, no, no Uy, no, huevones Tío, cachorro, hijo de... Tío, cachorro, fucking fue Hijo de tu madre Nos cago, ah, nos cago en el último momento, gente, F, ah F, F Ay, Dios mío, esta mujer... Que huevona, que huevona, que huevona Que ha pasado ahora, que pasó, Kisi murió Que se murió una madre tan tonta Pochito fue... Ah, ¿qué fue, Pochito? ¿Qué fue ahí, Pochito? ¿Qué fue ahí, Pochito? ¿Qué fue ahí? Agente, pa' la cámara, gente, un rato Un rato, chicos, un rato Ya Ya, a ver, ¿qué hay en Sumi? ¿Qué hay en DiGamer? ¿Qué hay en DiGamer? ¿Qué hay en DiGamer? ¿Tío, cachorro? Y... Veo ahí también Yari, creo que lo vió F no más p F no más pa, F, F no más a F no más, chicos, F a mi cámara gente porque si mi cámara gente no me siento yo quiero que fin de gente voy a comprarme nuevo un micrófono potente un hyper morlan murió man quería darle un final épico pero no sé cómo despedirlo la verdad pero si quieres seguir su tremenda colapé conmigo y eso que yo soy una persona que le gusta ser directo solito pero con leo sí me siento bien y con rucho también me siento a gusto ser directo conmigo me siento poco incómodo pero ahí con leo y con gorrucho sí me siento así privilegiado y tranquilo dije Diego que maus tienes el maus que me ganó con mi laptop ese maus que me vino junto con mi laptop ese mismo maus todo usando ya a ver quién queda qué hay es sumi pachuchillo está en mi motín y queda bueno no sé quién va a ganar al espero que sea rápida la partida no gente no puedo si gana chicos si gana hace más larga no puedo si gana nos tiramos una o sea nos tiramos más de media hora jugando una partida nada más y eso es lo que un poquito cansa como yo tengo el modo que me ha ganado mi problema mi propio laptop vino junto con mi laptop ya a ver qué queda gente queda bueno que el equipo azul el equipo verde fue no si el equipo verde fue ya el equipo amarillo azul está para rato equipo verde perdón ya fue ya equipo verde apuesta quién ganará no 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 me da fronjera me da presa me da presa los que ponen oxy songa isoqueino si chico no puedo si gana chicos pero salga para salga y aquí a ver cómo está la base de amarillos en los amarillos Bueno, supongo que María Manuel está cubierto con madera, eso me gusta, pero la base de los azules, los azules que que hice, está muy gay suave. Ah, 50 likes ya, sería épico si hemos llegado ya, hasta allá no gente, también falta un like chicos, un like más gente, y arrancamos con Bateroyal, oh poichitos, saca tu delike pa y deja tu, deja tu like, madre, ma, saca tu delike poichitos y deja tu like, caso, para hacer Bateroyal, luego después dejas tu delike, no, después dejas tu delike. No, pa, podría ser el domingo, el domingo estoy libre. Dale, pa, dale, dale, este domingo o el próximo pa, aunque este domingo puedo estar madre, no se voy a ser directo el día de mañana, por el hecho de que me van a acordar mañana. Dice, salgamos o se van a demorar por la opsi. Si chicos, se van a demorar, se van a demorar, mira, ahora si, gracias poichitos para sacar tu like y poner tu like, gracias poichitos, gracias, gracias. F5 ya son 50. Si chicos, miren, miren, miren chicos, miren los chicos, este poichitos que hace un like, bien madre poichitos para dejar tu like, bien madre les, ah. Vamos a ver con Bateroyal, chicas, vamos a ver con Bateroyal. Dice, mira mi voz brisque. No le estafa. Ya, muchas demoras chicos, salgo, no más gente, demano bastante, aunque ya están en punto de acabar, ah. No, pero ya no tienen cama, ya, apos no tienen cama, que hay, que hay poichitos, vamos a ver si poichitos gana. Dice, hombre ejemplar. Yo, yo siempre, ah, yo siempre, ah. Dice, hola, pa. Hola, Ronald, ¿cómo estás, Ronald XG? ¿Cómo te encuentras, pa? ¿Cómo te tratas la vida? Sí, de otra cosa. Ya, eh, a ver, a ver, a ver, ay poichitos, poichitos, suicidate una vez hoy. Oh, suicidate. En tu casa, poichitos, ui, uy, lo mató, lo mató. Ah, qué manca. No, F pochitos F, F, F Casi gana, casi gana, pero estaba solita Tu ayuda Supuesta ayuda entre comidas, no fue ayuda Va a entrar chicos, va a entrar mi party Cuando puedas pa la cosa Es pasar bien el rato Dale, dale, dale Ahí me escribes por el Discord, causa Escribes por el Discord Mi tocayo XDDD Mi tocayo, efecto pa Tengo para unos lunas de acá de suks Alto, pero mi causa Pero no pongo gente, no pongo gente oxiana Pero eso es larga Porque ya no podía chatear Pachuchitos murió Ah, habrás hecho de repente Esa manca Sumimanka, así Dilo con asco Ya Dos partidas más gente Esta y otra más gente Voy a ir otra gente a entrar a Wacky Player Chicos, voy a verse que está abierto Espero que esté abierto, ¿eh? Va a jugar ahí sobre que escondidas Dice Que viene ahí, quiero que te metes escondidas, ¿eh? Te hago ganar XDDD Ah, más te vale Más te va a ganar Ah, más te vale ¿Quién ganó? 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 No miniden Muy incomodo, ah, muy incomodo ¿Quién me tiene? Mi tiene ese Adelgamer celebrador y miniminiz torri y lontal Sí scans No hagan focus B No importa gente con focus y focus Yo soy pro chicos, no hay diferencia chicos Acá no sé si se puede dupear Algunos me comentaron que si se puede dupear Pero no sé, la verdad no puedo evidenciarlo Que fue Leonardo Hola Hola, hola, hola Yo soy mucho descubierto Yo soy bastante lucha, o sea, no me quedo en un solo lugar Voy de frente a atacar Caracho Casi la cago, casi la cago Casi la cago, gente, casi la cago A tu casa Ah, eso si fue un poco malo, lo mataron al señor Falta El 35, alto nombre Vamos, rompo su cama, rompo su cama, rompo su cama Y rompí su cama por giles Oh, que fue, que es esta cosa acá, que es un ender ahí Hola papi, como esta papi, como esta papi Hijo de su madre, eran tres Iba a ser complicado matarla A nada, a nada Que pasa, Ronald, que pasa con Ronald Me duele el estomago, ese No, pa, que has hecho, pa, que has comido, pa, anda al baño, mamá, cosita, anda al baño A ver si no te llevas la mano, мой Como de esto, sí, nada A ver, chicos, que me voy a ver si gano Ah, voy a ver si gano, gente, voy a ver si gano, que teniendo Voy a ver si gano Quiero ganar una partida menos de B, igual, gente Pero, alguna partida Que ganar una partida, gente, estoy totalmente satisfactorio, gente Estoy realmente contento, gente Estoy super, súper bacano, súper bacano que vamos a lanzarlo? si te escucho pa, si te escucho, si te escucho pa, te escucho clara y fuerte caracho casi lo mato, casi lo mato a ese bebé, casi lo mato a tu casa falta, a tu casa falta, falta muévete falta, no, te salvó tu marido, te salvó tu marido f señor explica, f señor, pero no, señor estefano, f estefano, f estefano, f estefano, que pasas en honorarlo, leo 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 buen estrea manta, viola me procedo a retirar suertes y aún dale pa, leo muchas gracias por pasar por acá, muchas gracias por estar acá pa, se te quiere, un gusto, tu casa gracias a leo, gracias leo, muchas gracias por pasar por acá causita, muchas gracias pa, pero un día cero de nuevo directo con señor garucho y contigo escucha me caí solo, manco eres pepa, manco eres pepa voy a gente, voy a entrar, vamos a sacarlos y Argey lo salva el marido no van a su marido, pe gente, salvan a su marido ya, y bueno, no tengo mi cama chicos, el equipo verde, tiene cama, no, no, el equipo azul va a estar pesa, ah, yo soy el equipo azul, ah, bueno si estamos pesados, estamos pesados ¿quién está ahí? ahí está, Pachillitos y Ayas, ya fuiste Pachillitos, ya fuiste dice, cada vez que jugamos, me par, siempre vienes a por mi uno yo no sé por quién voy pa, yo voy a cualquier persona que encuentre, sígueme en fin con su nombre verde malo a tu casa Ayas, a tu casa, falta la más pesada, ella, ella que está ahí Estrella S Obligame Leonardo Hernández, le mat maten a esa mujer, le maten a esa mujer oye oye, oye por la hueva, eh, matale, 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 matale tú lo dejas de niña, yo lo dejo de complemento eh, eh, déjame dar algo por final, yo le digo por final, ¿no? está mal, pensé que yo le iba a dar algo por final F, ah, F a nada, a nada Rojas Almeida Jerez Rodrigo A Dice Dani hombres en 1860 ¿Ah? ¿Ah? ¿Qué? 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 Lo veo uno, chicos, siempre lo veo uno Me mataste X D F, EF, AFETA POR 3 Bueno, sabes que esto es estrella, bueno, hasta batale, llegó Ahí está, chicos, las estrellitas, chicos Su estrella, chicos, esos estrellas ¿Tro son estrellas? Dice Te dije que ganábamos ah, está bien, está bien, está bien Aldo para mi causa, ah, me caerle mi herécuaje Voy a caerle mi herécuaje, señor estrellas estrella estrella después de 5 horas gente el que me mata es feo gracias gente por los 51 likes muchas gracias por los 51 likes yo era de tu equipo pero me cambié de equipo ex ediciones que nos puede cambiar la vida entonces soy un monstruo si ya lo sabes porque me preguntas dije que fue señor que fue señor que fue señor como está integrado los team ya el team más pesado como siempre es el mío y viene el plomo gente viene el plomo quien es gente vienen a por su venganza así que vienen por su venganza porque tremenda gente, tremenda visión que le dimos esto no es bueno, esto no es bueno esto no es bueno chicos, oh chicos, oh hueones, espirense hueones, espirense ahí vienen, caracho vamos chicos, vamos chicos, yo se que pueden, yo se que lo han matado gente, espero que lo han matado bien, 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 chico, me gusta si, 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 muy bien, muy bien, muy bien, muy bien dice Diego cuando haces torneo de Brezily no se, ah, no se conoce el torneo de Brezily pero que demora bastante torneo de Brezily, ah es un poco este, es bastante interesante chicos el torneo de Brezily organizar es bastante interesante, cansa y a veces viene bastante gente, viene una vez llegó al tope de 600 personas, y era bastante, verdad era bastante cansada katuke, tu cansa, katuke, bien katuke, te maté, casi me matas, han golpeado más y me matas pa un golpecito más dice dios mio luego yo estoy guardando estrellas para Gokugot Gokugot, uff pa, uff y cuanto tienes, pa, cuantas estrellas tienes, pa, cuantas monedas tienes cargacho lo maté, lo maté, lo maté, ah es su último vida si, la maté, por fin la maté a esa señora no se vale no se vale ni siquiera leo tu mensaje ni siquiera leo tu mensaje porque yo se que escribe es algo común, algo típico en ti señorita a ver, donde esta la de la otra donde esta la de la otra, donde esta la falta la otra y despues falta su otro tinkino, osea, Ronald y... esta ya vuelvo voy a comer pa buena suerte, bro dale dale dale, no te preocupes yo se que tambien sonero pa comer Gerard Key ven ven, ven, perdonarlo, ven paisata casista ven ven, ven, ven acá, ven acá, que me miras, que me miras que me miras, que me miras ay, que paso, ay no, 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 no esperaba esa tecnica, ah no estaba preparado gente para lo que, para lo que paso, ah no estaba esperado video, los dos dos tambien me lanzaron aguajaja los dos lanzaron chicos, ah, los dos lanzaron, ah dices oye, me hicieron caca jaja lo dos chicos, atapa un click esto, atapa un click ay gracias por su equivirtes señor 13, al... no, no, espera, señor 13 falta el señor 12, señor 11 y el señor... eh... 5, no hola hola dale dale dale, dale dale, espero que consiga las monedas pa, espero que consiga las monedas gente 60 likes chicos, ahora acabamos con el Battle Royale Mejor me suicidio pe, me suicidio pe pa, ahora me suicidio pe, mejor asi ya, mas facil Ya, eeeh, bueno, uno menos del plomo, a nada, uno menos del plomo, a nada, a nada gente, a nada, a nada Vamos chicos, vamos chicos, se puede, se puede, aquí gana la gente, aquí gana la gente, aquí gana la gente ¿Cuál es la gente para escribir, o para que el Vogue lea a la gente su mensaje tiene que poner exclamaciones fingentes? Con eso es el único modo de que pueda el Vogue leerle su mensaje Nada más, nada más lo comento Por si no sabe, ya, eeeh, a ver a ver Ay dios mío, va a poner su Vogue ahí ¿Qué querías? ¿Para qué ibas a hacer, 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 señor qué ibas a hacer, qué ibas a hacer, qué ibas a hacer, dime que ibas a hacer Igual esta contra el video, no vas a hacer mucho No podes hacer mucho, no podes hacer mucho, tiene contra la vida Y si me muere, a ver, ¡A tu casa! ¡Hola, Diosdia! Ya, a ver, a ver. Esto no es bueno, esto no es bueno, esto no es bueno. ¿Qué pera? ¿Qué estás esperando? ¿Qué estás esperando, dime? ¿Qué estás esperando? ¡Dios mío! ¡Dios mío! ¡Dios! ¡Vamos chicos, después hay gente que no tiene, eh gente, lo menos más hay gente que no tiene mucha vida, ¿ah? ¡A tira, 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 tira! ¡A tira, tira para lanzarlo! ¡Vamos! ¡No, no, no! ¡Ah! Pensé que le iba a tocar, pensé que no tocaba, ah! Si lo tocaba, lo hubiera agotado ya, lo hubiese muerto, espada. F, no lo toqué, no lo toqué, F. ¿Murieron los plomos? Me preocupa que se hayan puesto en visibilidad, ah, me preocupa bastante. Hay gente, en serio, ahí hay un Berlin y se da cuenta, en serio. ¡No, no, no! ¡No, no, huevón! ¡Huevón! 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 huevón! ¡Cobran, chicos, cobran, cobran! ¡No, no! ¡Dios mío! Teví, también vino, too!! ¡No, cállate, tengo un cachorno, Pankos! ¡A tu casa, tengo un cachorno, a tu casa! Uh, casi, chicos, casi, ah, ¡Casi, chicos, casi! Murieron tengo un cachorro? No, todavía tiene cama, no, chicos, los plomos me preocupan bastante, chicos. Los plomos se me Marilyn Quipara bastante. Bueno, así que hay que preocuparnos por ellos, ¿ah? Hay que programar por los grises, perdón Es su cara, lo peor de todo es su cara fue Lo peor de todo es que me vieron, lo peor de todo es que los tres me vieron Tapar un clic, yo he sacado mucho clic en este directo Alto por el chico, alto por el alto por el alto ¿Qué pasa, Estefano? ¿Qué pasa, Estefano? Dice, el que me mató es Quildiego procede a aparecerle bandera a Hei No! Vi, a tu ca... ¡Mate a Tiago Cachelo! ¡Mate a Tiago Cachelo! ¡Mate a Tiago Cachelo! ¡A tu casa Tiago Vi! 18918 ¡Ah! ¡Estamos en lobby 1 pa! ¿Qué preguntas? Hasta no entendí tu pregunta 1.8.9 pa, 1.8.9 uso Rojas, Almeida, Jerez, Rodrigo A Dice, Salpevino tu esposa Ah, o sea, yo estoy después, esto para yo Rona Lexi Dios mío Dice, Haya Faltaba ella más gente ¡Faltabanillas! Ahí hay uno! Hay uno, hay uno! Cuidado, chicos, ahí hay uno! Hay uno, hay uno, hay uno! ¡Hаци1, agujero! Hay uno, gente, hay uno! Cuidado, cuidado, cuidado A tu casa, a tu casa, a tu casa, bien, bien, manca, bien, buena esa, buena esa. Dale, dale, va, dale, dale, bien, 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 bien esa, chico, me gustó, me gustó, buena esa, buena esa. Dice, espera. Ni Toak. ¿Qué pasa Ni Toak? Hola. Hola. Buenas, buenas. Malbert Barcex de Dedé. ¿Está bien? Está potenta. Manca, 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 manca. Jue, te use mi pareja, chico, mi pareja pública, mi pareja pública, pueden estar todo, gente, cuenta todo. En la próxima puedes ver mi Moonwalking Goldbrick. No creo, no creo, ahorita no creo. Dice, perdón por no estar en el directo, estaba comiendo mi rico tempo. Uff, pa, uff, huevón. ¿Y qué es tempo? Nunca he escuchado ese término, tiempo, eh. Nunca he escuchado esa comida llamada, tiempo, pa. La primera vez que escucho en mi vida, pa, en my life. Esta partida, chicos, normal, vamos, gente, a escondidas, chicos. Si está escondidas cerradas, vamos entonces al servidor llamado, el Sonic Graph. A jugar a su rico arena PDP, chicos. Gracias a la persona que ha dejado su like, chicos. Muchas gracias por si continuáis la escaso, gente. Muchas gracias por si continuáis la escaso. Hola, papi, hola, 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 hola. ¿Qué pasa, Mitoac? Dice. ¿Es en serio? No sabes que estipo es una comida peruana muy conocido. Nunca he escuchado, ah, la verdad nunca he escuchado. Dice. No me he conocido, porque nunca he escuchado. Estos ganamos, tenemos un manco ex-lip. ¿Quién? ¿Quién tú? ¿Quién tú? ¿Quién tú? ¿Quién tú? Que fue el señor José Luis. Mano tan temprano prende. Pero lo sabe, domingo siempre temprano, uy, se me la quedó por un momento, ah. Se me bajó el FBs bien feo, chicos, se me bajó el FBs bien feo, ah. Locutor. Dice He vuelto que rico desayuno, Diego, querías un poco Ah, eh, si, no, no soy nada todavía, imagínate, dictamambre Dice Arena PvP es para hombres no como esquivars que se empieza a chupar la vela Tú, quién eres para definir qué cosa debe ser un hombre y qué cosa no Cambia del STREAMX de XD Sí, a ti también se de la esquina de paso Tú quién eres, quién eres tú, webon, para definir qué cosa debe ser un hombre y qué cosa no Tú qué sabes, pa' tú qué sabes de la vida Si no cumplen ni siquiera, creo que 20 años Ya, eh, está mal Mar, ¿quienes up en esta cama, gente, ah? ¿Quienes up en esta cama, qué cochino, ah? PvP, bro Vamos a ver, vamos a ver con días primero Si te has hablado con días, vamos de frente a, bueno, pues a jugar esa cosa, esa cosa Dice Tengo 12 más 1 3 Dice Hola, crack, ¿cómo estamos? Bien, papá, como siempre, bien, bien Como siempre, estamos bien Siempre, clave Ali, hola, güey aún Fue замечionados Partido fortaleñándose Ya, a ver ¿quién queda de gente, quién queda? Queda el señor RONALDO might Los Pachuchitos, el Pro Steffi, la Duque y más, y Vinius también, esa manca, es una manca, qué mala, qué mala, le duele, chico, le duele que le haya rebuto su cama rápido, chico, que hayan perdido, ¿qué pasa señor Carlos? Quiero ir primero a Wookie Play, si te haces la Wookie Play entonces vamos de frente al servidor llamado José Luis Fernández Irlo Puff, pero es problema que ya sea la Wookie Play, así que muy problema que jugamos acá, pues ni modo toca abrir MC, dale, 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 todavía falta, todavía para que acabe directo, ¿Cómo desaría tener una PC que aguante tener el directo y el juego abiertos? Estudia P carajo, estudia, si quieres tener una buena PC, estudia P carajo, no hay otra forma de tenerlo, otra forma legal, Carlos, dice, locutores LGB, IMA o ZIP, no sé, dice, PVPUI, Espera, espera, vieron ver el Wookie Player, y lo vieron, no me carga el Wookie, entonces está cerrado chicos, si no cae la gente porque está cerrado ya, está cerrado hasta el lunes, así dijeron su esto, pero por si acaso quería entrar, pero está cerrado, no chicos, mejor vamos a la gente de frente, voy a pasar limpio por mientras, dice, nunca viste mi Muno, otro día, para otro día, si me pides tú, todo va a querer que vea, y voy a ver un montón, gente, vamos a la zona, ahí te suene, y es que te quiero mandar para la TAM de dos hits, que? Daimare, chiste, no están ya, hola de mar, hola Diego, tiemar otra vez, llegue tarde xd, dale maya, muchas gracias, estamos gente, arena PVP1, arena PVP, PVP1 chicos, arena PVP1, como se une con party, join, activo ya, bueno, party join no, a party, perdón, a party, esa parte yo no lo digo ya, ahí está gente arriba, gente arriba está todo lo que hay que hacer, gente para entrar conmigo, gente arriba está todo arriba, está ahí temblando ahí para que vean, dale dale dale, viene falta, a ver, pasa que el equipo de marido gana, te quiero mandar para Latinoamérica de dos hits, pero si estoy en América, me dio raro, me dio raro tu pregunta, o tu, en su iniciado, estoy re hecho fija xddd, y cuando no lo estás, ya, a ver, a ver, ya ganaron equipo de marido, si por agua estoy viendo, a ver, mejor me voy, gente, ganaron ya, f pa, f, f, me queda diciendo la más, f la más malo, f, voy gente a Sony, gente, voy a Sony, gente, porque si no pichita va para rato, que no va para rato, eh, va a entrar gente a Sony, gente, va a entrar Sony, que pasó Carlos, que pasó si yo, Carlos, chau Diego, chau Carlos, un culo que te haya pasado por aquí, muchas gracias, vamos al, al app, eh, vas a hacer directo como el de ayer, hay que, hay que irse, hay que irse, hay que irse todo el tiempo, f, dice, si me ven hackar es porque tengo 500 de ping, locutor, dice, Carlos, que significa LGB, no es la casa, pa, ya, eh, chicos, ah, pero a mi parte, no, aparte create, aparte OP, listo chicos, la parieta pública, chicos, la parieta pública, gente, la parieta de contra pública, chicos, así que pueden entrar gente, la parieta pública, gente, vayan entran, vayan entran, chicos, vayan entran, bueno, hoy está también el señor pingüino, ¿cómo estás señor pingüino? dice, ma no me olvide de comentar, ma ha salido anuncio Eliuel, ah ya, ah ya, hola papi, hola, hola, chicos, ¿cuál es el que es lo que más chatea gente acá recibe, punto, gente? con respeto, locutores, hey, porque tienes foto de perfil, un creepar con la bandera LGBT, con respeto, ¿cuál es el que te parece esta guatisuyo, es esta guatisuyo, tú eres mongol, pan, y con respeto te digo, eres un mongol, es esta guatisuyo, cosita, como le dio el camagrin, ayer qué hice, te refiero a survival? te refiero a survival? lo vi cuando. lo vi uno si despegado, lo vi uno, siempre lo vi uno, siempre lo vi uno, vayan entran, chicos, vayan entran, vayan entranlo, vayan entranlo, vayan entranlo, eh, está la parte de arriba, está la parte de arriba, ahí aparte de arriba te voy a para que nos, hola, 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 voy a poner una música potente, ya, voy a poner otra música, chico, voy a poner otra música me gusta gente me gusta y si no le gusta gente arrancamos la partida jajajaja me lo iba a cambiar pero aún no lo cambio dice ya inicia xdd jose luis fernández y lo que dice 3.130 saps que provee xd xd yo soy el pinguino facero muchas madres esa música es con efecto en efecto va con la música va con lea mi bailecito gente por esta gente más te digo gente que la pelea es este baile gente no lo puede negar gente no lo puede negar jose luis fernández y lo que dice quien te mató no vio la cochina y asume mató a jose luis fernández y lo que dice si no lo ves por no pasa no pasa pero no pasa no eso mismo eso mismo si no lo viste no pasa nada perdiste feis y lexti caite tuve una mas una mas chico me quedé pico 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 me hicieron focus f para f f vamos chicos vamos 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 otra xd en efecto en efecto en efecto jose luis fernández hirlopu me mato y asume jose luis fernández hirlopu dijo te meteste en la boca xddd soy un pro y no tengo miedo a nada para ello si quieres quema ella la pierna al momento ac Vater ¿Quién falta? ¿Quién falta? ¿Ganamos, no? ¿Quién falta? ¿Quién falta? ¿Busquen, chicos? ¿Quién falta? ¿O se buscó? Estefano Acevedo S. Dice, mira mi puente. Espera, 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 deja jugar acá. Me hicieron 19382828283673, es uno. Dice, dime tu sensibilidad del mouse XD. Ah, ni siquiera sé, ah, supongo que es por el efecto. No lo he cambiado para nada, gente. No lo he cambiado para nada. Dice, voy a hacer el directo mientras hago tarea XD. Dale, dale, dale. La música está potente, pa. Oye, ¿quién te puse aquí, chicos? Gracias por verte aquí, pa. Dice, el directo anda atrasado unos dos segundos, creo. Ya, pues, toma, está bien, está bien, entonces, está bien. Ah, ya está. Dice, el miota en 188 de sensibilidad XD. Yo no sé cuánto, no sé cuánto sensibilidad tengo, ah. Dice, se me está parando el directo Uber. Aquí también, aquí también, aquí también. A ver, es muy bien. A ver, es muy bien. Creo que la caja. Así que la caja. Ah, es muy bien. Tu casa, a tu casa Ahí está gente, ahí está Falta un lado, falta de nubia Buen esa, buena esa, buena esa Rojas Almeida Jareth Rodrigo A Dice Chamar EF6 contra 1 Salvando a mi team Que yo estoy temblando No Dios mío, pierlo, 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 chicos, pierlo No, Yasumi Chicos, sálveme, chicos, sálveme, sálveme, sálveme Pierlo, gente, pierlo Pierlo, chicos, pierlo, pierlo, pierlo Estefano, asevero ese Sigo vivo, sigo vivo, sigo vivo Alto lag José Luis Fernández, irlo Está lag en directo, gente, perdón, por eso, ah Dice Hasta los mags tienen Focus F Dios mío, me mataron, ah F, ah, me mataron, ah, F A ver, bolsa de mi mano, gente, para B, directo ¿Cuánto delay tengo, gente? Bolsa de mi mano Sí, está dando un poquito de delay, gente, perdón, por eso Espero que se recupere delay Espero, gente, que delay, gente, se recupere, ah Perdón por eso No sé, todo el día estaba bien, chicos ¿Por qué ahora me da delay, gente? ¿Por qué ahora? ¿Por qué ahora? Estábamos bien todo el día Tamare me estaba tepeando Pachuchitos murias Yo fui, ah, ¿qué pasó, Pachuchitos? Dice Pachasamanco dieo ex di Aguante 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 Ayazca Dice Pones un defuf Un defuf, puede ser, ah Aunque el defuf muero bastante, ah Ronald Carrasco Dice Combo Bien, lo maté A tu casa Bien, buenísima, ah, buenísima esa Buena esa, papu, buena esa, buena esa, buena esa Vamos a escaigar, vamos a escaigar José Luis Fernández Dice Dice Combo mis bebos Ronald Carrasco Dice A la próxima combo Puede ser, puede ser, puede ser combo Juego varias cosas, chicos Juego varias cosas acá No, marido, tu marido te ha salvado Le salvó a su marido, eh, fea Casi lo mato Dice Le defuf Le defuf Le defuf Le defuf Le defuf Le defuf Todo mi equipo se miurio o al inicio xddd Eh fea, eh fea No, me quise Siete de fe No soy bien gente, caso y like, caso, chicos Obviamente, habría bastante gente con un like que provee de usted, gente Proviene de usted Digamos gente, 60 de la gente, lo acabamos con un batterrode, chicos 60 de la gente, lo acabamos con un batterrode, chicos Un link con un batterrode, ¿qué cosa? Ayazca Que paso ya, que paso ya Dice Dance Combo XD Combo, eh, voy a ver, voy a ver qué jugamos aún Tiene falta tiempo, chicos El día todavía no va a acabar, gente Falta bastante tiempo todavía Tengo que jugar bastante cositas, gente Tengo que jugar bastante cosas Y ya está bien bacán el HC, gente De servidor o de KiwiLang Ah, está bien bacán el HC, me ha gustado Creo que ya estaba cansado ¿Qué pasó a Calma Green? ¿Qué pasó? ¿Te consideras Pro? Yo siempre me considero Pro En todo soy Pro ¿Y lo que es juego? Jasumi DM Jasumi manca ¡Gente! 60 likes nos dejamos con matar a la chica con 60 likes Vamos a ver gente, vamos a ver Vamos a ver, vamos a ver ¿Cuántos directos vamos ya? Vamos a ver Casi 4 horas ya ¿Qué pasó Jas? Dice ¿Me das cajas XD? No Jano dice Filo Hc FFA Tú no me obligas pa, tú no sé quién eres Jano, pero tú no me obligas Ni siquiera sé si eres U Yo hago lo que me apetece aquí Porque tengo el Languito, no, mentira ¿Qué pasa Ronal? Dice Veo todo amarillo Un pata me está diciendo Filo Hc Pero como no está mirando mi directo se me Porque voy a hacer los casos Hola, espero Estefas ¿Cómo estás? Hola, hola, hola ¿Qué pasó Rodax? No sé si estás hablando a mí Rodax No sé si estás acá Lirico que va alfa gringo, uffa, uffa ¿Quién falta chicos? Al toque mate ese pecho, se muera bastante Mátase rápido chicos, ¿Quién falta? ¡Oh Marcelo! ¡El toque Pueblo! ¿Quién está aquí? ¡Oh Pochito! ¿Pero qué? ¿A ver si no queda uno a uno? ¡Pero mátala Pueblo Puchichito! ¡Mátala! ¡Ve! ¡Baja! ¡Eso es un huevón! ¡Los uno lo vas a matar! ¿Qué es Marcelo? Ah, ya te conocé ¿Viste? 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 Estaba perdiendo tiempo ahí arriba Está rato, pero hace rato, cosita, hace rato, cosita, hace rato Ya, gente, arrancamos gente con otro más, gente, arrancamos otro más Vámonos gente, a ver, ¿Cuál puede ser chicos? Vámonos a ver a... ¿Cómo está Lofi? ¡Hola, hola! ¡No, recién llegué! ¡No, Lofi! ¡Hola, hola! ¡Gracias por toda la capa! ¡Gente, ahorita gente! ¡Dime en esta partida chicos! ¡Arregamos con un baternola chicos! ¡Arregamos con un baternola chicos! ¡Arregamos con un baternola chicos! ¡Como que llegamos a 62 likes, gente épico! ¡Épico! ¡Épico! ¡Oh, deja mi caos! ¡Deja mi caos! ¡Ya! ¡Obviamente que sí! ¡Oy! 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 ¡Mira gente! ¡Aún me le salvé! ¡Ni siquiera es capaz de ayudarme! ¡Que mala! ¡Que mala! ¡Aún bien gente le he ayudado chicos! ¡Que mala! ¡Que mala con ese men! ¡Sala que huevonazo! ¡Huevo! ¡Ay! ¡Ayúdenme chicos! ¡Ayúdenme! ¡Ayúdenme huevones! ¡Ayúdenme! ¡Hijo de su madre! ¡Ay no! ¡No sé quién nos salvé chicos! ¡Pero ni siquiera me dios! ¡Si va a haber directo en la noche pa! ¡Vamos a ir directo de Kiwiland! ¡Y Simón dice! ¡Todos los huevos que dije! ¡Están en comunidad! ¡Hola Volvi! ¡Como era para poner ruidos que no me acuerdo! ¡Esclamación suena pa! ¡Esclamación suena! ¡Esclamación suena pa! ¡Esclamación suena! ¡Que paso Rojas! ¡¿Qué paso Rojas?! ¿Como esta mi Jami Rojas? ¡Hola hola hola hola! ¡Dime! ¿Qué paso? ¡No me dejo unirme! ¡No F pa! ¡F! ¡Oye gente! ¡Ni uno me salvó! ¡Que mal! ¡Que feo! ¡Ese team gente que me tocó pucha! ¡Yo le ayudo gente! ¡No es capaz de ayudarme gente! ¡Alto nichan! ¡Alto nichan! ¡Alto nichan que se ha lanzado! ¡Alto nichan! ¡Ah chicos! ¡Me doy la espalda ya! ¡Ah gente! ¡Yo también jugamos gente de HCF chicos! ¡HCF! ¡En servidor de... ¡Holy Bebe! ¡Caramos no! ¡Creo que Viti gana! ¡Bien! ¡Maten a esa cochina! ¡Buenísima! ¡Buenísima! ¡Que paso Ronald! ¡Diego me vinieron 5! ¿Y te gusto? ¡Lon Alcarraco! Dice... ¡Ey! ¡Ey! ¡Vamos! 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 ¡Ya perdiste asesino! ¡Ya perdiste pa! ¡Bien gente! ¡Te trago como piñata! ¡Ven por ese men chicos! ¡Ven por ese men! ¡No se ven gente que ha subido la casa chicos! ¡Gracias a la persona gente que ha subido su like! ¡Que se ha suscrito gente! ¡Gracias bastante! ¡Muchas gracias! ¡Argamos con batería chicos! ¡Argamos con batería ya! ¡Que fallas! ¡La piñata XT! ¡Literal fue una piñata! ¡Ah gente arrancamos con un batería chicos! ¡Argamos con un nico batería chicos! Un nico batería chicos ¿Qué paso NITUA? ¿Qué paso eso NITUA? ¿Que paso eso NITUA? ¿Que paso eso señor NITUA? ¿Que paso eso señor NITUA? ¿Que paso eso señor NITUA? Dice... Ya regrese ¡Hola NITUA! ¡Argamos con un batería! ¡Argamos con un batería royal! El punto, o sea, el punto, gente, yo lo pongo Porque, para que aparezca su avatar, así que no aparezca su avatar Eh, gracias por suscribirte, muchas gracias por suscribirte Roda, muchas gracias por suscribirte Gracias bastante, pa José Luis Fernández Chirlopu ¿Qué fue José Luis Fernández Chirlopu? No, me matan Que sí, matan CRE que no ha muerte ninguno de nuestro equipo XD, XD FA, F, F, o a tu casa, pa' tu casa ¿Qué pasa, pollitos? Punto Dios No, Flow, no es Pan, Flow, no es Pan Opa, oca, te pepa ¿Alguna persona podrá antes de año nuevo llegar a su enas señora? ¿Qué? No, 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 no te digo que he dicho, ¿ah? ¿Qué pasó, señor Klimber? ¿Qué pasó, señor Klimber? ¿Qué pasó? Dale, Klimber, que no se apunta la capa Se hace bastante Dios te bendiga que te derrame bendiciones en la cara, pa Tengo internet de la NASA otra vez Uff, ah, como debe ser, como debe ser Oh, a tu casa Oh, mataron a alguien que tenía mi skin, gente Es fea Sal, a tu casa, Marcelo, a tu casa, a tu casa, Marcelo Vete de acá, Marcelo No, no, es fea, creo que pierdo, creo que pierdo Estamos parato, chicos, estamos parato También demora bastante, gente Demora bastante esta huevada Vea varios que tienen backline Vea dos personas que tienen backline Tu casa, a tu casa, señor Uy, uy, lo voy a botar Buenísima, buenísima, buenísima esa Gente, somos, somos gente A tu casa, no me botaron Para vos, alguna persona Podrá conseguir que suene el suena, señora Antes de año nuevo Probable, probable, probable Muy probable, chicos, muy probable Es muy probable que sí pueda hacerlo Una persona, muy probable Muchas gracias, gente A la persona, gente Que ha dejado a su lado, chicos Gracias por los sencillos like Que han dejado de discerse Bastante, gente Muchas gracias, muchas gracias Ya, a ver ¿Qué más hay, gente? ¿Qué más hay acá? Voy a poner gente a cambiar Directo LOL, brief y subhack ¿Quién es brief? Voy a lanzar gente por el medio de mí Mi gente Mi rico paso Si que viene mi paso Si que viene mi paso Gente Los que tienen bailar Y nada más pueden ver mi paso Gente Voy a enfrentar este paso ¿Quién ganó? ¿Quién ganó a Battle Royale? Buenísimo, bonito, buenísimo Litoal Lo que tiene gente bailar Y nada más pueden ver mi paso Gente Este paso kawaii Que estoy lanzando gente Ahorita Lo que no tiene Paglario, gente Pues F, ¿no? Gente Pues F No tiene, gente No puede ver Este paso tremendo Que me estoy lanzando Gente No lo puede ver, gente Lamentablemente Ya Ahora que vamos Oye, este king Que pendeja Este king, ¿ah? Tómalo ese king, ¿ah? Ya ¿Qué pasó, Ronald? Alá, Dios Dios ¿Qué pasó, Ronald? Salajeado el bug, ¿ah? Salajeado Como siempre, pa, como siempre Destacándolo en todo Esto sabe, man, esto sabe, esto sabe, esto sabe, mano Gente, ¿juegamos survival después, gente? ¿De la patata que tengo survival? Concha, sumale, concha, sumale Oh, Dios Continuó con la historia de ayer No, oye, gente Másenlo, caca Juegaba bastante bien Juegaba bastante bien Quema, ese puto No, me hicieron caca Gente, F, ¿ah? F, F Puede ser survival después, chicos, ¿ah? Acuérdame, chicos Gente, sigamos jantando Sentiendo la gente Arreglamos Compater Royale Están la gente El pinche El salajeado, ¿ah? Minecraft Pro voló Samo Que fue, señor Dije Tendré que ahorrar Múúúúúúúla vaca Mucho para la señora XD Ah, sí De efecto Pueden Es bastante Chicos Vamos jantando survival después, gente Les paro ¿Estás ahí jugando survival? Silas escondidas Escondidas está cerrado Te has cerrado Puso su servidor, puso en un juego ahí, ya cerrado el servidor Me apetece salvar Puede ser survival entonces Puede ser survival chicos Un survival head del servidor de ayer Que estaba jugando, para cambiar la versión Ahí tenemos que estar con la versión 1.6.5 No se si la música esta muy fuerte Ya, creo que mi team F No, mi team F Uy, alto puente que se lanzo se venga, alto puente Creo que mi team F Mi team F No te mi team F se venga Una pregunta cada vez que hablas en el chat Sumas cae Si, tiene que estar activo, bastante activo acá Ya, hola soy Abel Medina, muchas gracias por estar acá Ahora que hacemos xddf mi team Vamos con una partida más, luego vamos a estar en Terlan Chicos, vamos a estar en Terlan y luego de eso vamos gente Lo que viene a ser, bueno pues Survival chicos, vamos a survival Última partida chica Última partida acá gente, última partida acá ya Dice Carajo me vinieron entre 20 al final xd Tu contenta Lonal xd Dice Diego tira bombas y estrellas Ahí te lanzo, ahí te lanzo, ahí te lanzo, ahí te lanzo Dice En Star World, en Star World, jugamos una otra más Que papá si te murias Dice Minecraft revolución Ahí gente, no se estrella chicos, no se estrella chicos, no se estrella Mujer en el box, gente, mujer en el box Ahí está chicos, ahí están las estrellas chicos, ahí están las estrellas chicos Ahí están las estrellas, obviamente estamos con los Minecraft Manuela ¿Cuál es la gente con aclamación de speak, gente? En el box, gente con aclamación de speak De lo contrario gente, va a ser un poco difícil que yo pueda leer sus comentarios gente Ya, ya, a ver Minecraft robloxamonas Dice ¿Para qué sirven esas estrellas? Estefano hace todo ese Estefano hace todo ese Estefano hace todo ese ¿Qué pasó Estefano? ¿Qué pasó Estefano? Dice Diego te mates a MIY Traijar Puto Leonardo Hernández le mata ¿Qué pasó Leonardo? ¿Qué pasó señor Leonardo? Dice Se ha bujeado el box Estamos jugando acá el servidor Bueno, estamos jugando Arian Pepe, hoy tomamos otro servidor Y Y Y Y Y Me siento depresivo Ah, entiendo ¡Alto anime que se lanzaron! ¡Alto anime! No se vale, no respetan 1v1v ¿Y tú respetas? Mira, es mi pregunta, muy sencilla ¿Y tú respetas? Es una pregunta muy sencilla y básica que solo te estás haciendo señorita Ayasumi Pachuchitos murias ¿Y tú respetas? Dice ¿Qué? Dice Diosi Nunca lo he visto Leonardo Hernández le mata He sido testigo de que hace lo contrario Dice Pon música fachera facherita pa Esta música es fachera A mí me gusta A Pepe me gusta Quedan tres personas más, ¿no? Quedan tres personas más, ¿no? A ver, queda Marcelo Uy, Marcelo sigue vivo, chucha Marcelo Ronaldo Aquí está acá Ahí, aquí, ¿no? ¿A qué versión el Sarvaeval? 1.6.5 Pero todavía vamos a jugar a tenerte Vamos a jugar a tenerte, Ronald Luego vamos ahí, después Hagamos torneo Ah, flojea ese torneo, ¿ah? Me da flojea ese torneo Esto no voy a... Minecraft Roboloxamonaz Dice ¿Has Diego? Cada vez que pones exclamación saltar te da para atrapar una estrella, sí o no Sí Sí, pa' sí Lola y Carrasco Dice Fue y que fue Colos ¿Qué fue, señor? ¿Qué pasó, señor? ¿Qué pasó, señor? ¿Qué pasó? ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Por fin Por fin Marcelo versus señor Andegamer Vamos a ver quién gana, chicos Vamos a ver quién gana, ¿ah? Por fin, gente Última batalla, chicos La batalla más explica, chicos Entre el señor Marcelo y el señor Andegamer Minecraft Roboloxamonaz Dice A la próxima lo hago ¿Roll? ¿Pieres Suc? Alesio Hola, güey ¿Cómo estás, güey? Disculpa por no jugar No te preocupes, güey Bueno, Alesio, vas a apuntar acá, pa' Con la comisión de ping Con la comisión de ping Con la comisión de ping Estefano Acevedo S Chicos, vamos a otro, gente Vamos a otro lado El Andegamer estaba haciendo puro team Ah, está mal, está mal, gente Está mal Vamos, chicos Vamos, gente Vamos a otro, gente Vamos al... 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 No sé qué paso Me voto Boca party, chicos Boca party Party D Dice Inicia xdddddd Lo veo, chicos Lo veo, chicos Lo veo, no Vayan gente a todos a TNTG Vayan todos a TNTG Si, vamos a empezar con toda la roja Vamos a jugar todas las mulías de acá, ya Cada uno por uno Ya, vamos a poner gente la música Va bien de... De... De señor... Obviamente... No señor... De señor team Party, invite Y asume, vamos a invitar primero de asume La pareja está pública, chicos La pareja está pública, ya La pareja está pública Pon la pública Está pública, ya Está pública Es que tengo que invitar primero a una persona Para decir hacia lo público Es un buggy aquí, ya La pareja está pública, chicos La pareja está pública, ya La pareja está pública Vayan a entrar, chicos Vente, no, vente, no la mente ha tenido que tener un pasazo, ya Visan Dice ¿Qué pasó Visan? ¿En que server? Estamos en video de maverna Y son de grave, perdón Son de grave, pa El IP está fijada ahí, y arriba pa Para que paso entre con nosotros Pero que siempre tenés antiojos en los directos O miro mal y no tenés antiojos Si, tío, no Tengo un lentes acá Mira, ve mi lentes, ve mi lentes Mira, ahí tengo lentes Ahí tengo lentes Ya me cambié la foto Refacha esta foto Tengo lentes, pa Tengo lentes Si no, no vería. Tengo dos lentes, la verdad. Tengo dos lentes, la verdad. Tengo dos lentes que se nota que son lentes, porque, o sea, como es negro, se ve. Este son los lentes que a veces uso, y a veces uso este lente que tengo acá. Pero más uso es este de aquí, ¿eh? Me ve más cómodo. ¿Cómo están, Luguitor? Ya me cambié la foto, le facho esa foto, como siempre, pa. Ya, gente, arrancamos, gente, arrancamos, gente, la partida, arrancamos la partida. Vamos a ver, gente, acá, lo que viene a ser terlán, pepe, chicos. Y, jo, más cosillas, chicos, más cosillas. Gente, llegamos, gente, los 70 likes, chicos, arrancamos con Battle Royale, chicos. Estamos a 5 likes, gente, hay que llegar a los 70 likes, chicos, a 5 likes. Así que, sigamos 5 likes, chicos, más, inicio Battle Royale. Otra mierda de cosas, a ver, no voy a decir nada. No sé en qué momento viniste. Me uní, tardes al TP. Uy, de pepa, no, pecado, si tuviese metido igual a la partida, o sea, voy a sentar la partida. Locutor. Dice. Cada vez que juego eso pierdo. F, pa, F, F, F. Coño. Alesio, Y. Dice. Yo he jugado una vez Super Smash Flash 2. Opa, potente, potente, potente. Dice. Porque siempre tenés anteojos en los directos. Porque soy ciego, soy ciego. Porque soy ciego, obviamente, tengo que tener anteojos, soy ciego. Inserta música de Dream. Hijo de tu madre. No, cochinos. No, me cagaron, me cagaron. Qué feo, qué feo. Me cagaron, chicos. Me cagaron, me cagaron. Más por ajate cada uno de las movilidades que nos ofrece este Dente Game. No soy gente, que soy el caso, chicos. Y vamos a tener, chicos. Arregamos, arrancamos un Battle Royale. ¿Qué pasó, señor? Luego vamos a Survivor, Roberto. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, L.R. Miss? Como se me dice tu nombre. Buenas, buenas, pa. Buenas, bueno, bueno. ¿Cómo estás, pa? ¿Cómo te trata la vida, pa? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, manito? A sosiego, no sabía. ¿Sosiego, gente? ¿De verdad no se dio cuenta que uso lentes, gente? Uso lentes, mía, chico. Mira, gente, uso lentes. Uso lentes. Amigo, tú has visto el juego del calamar en Netflix. Eh, todavía. Pues sí me ha recomendado. Voy a verlo, no sé cuál día. Que necesito tiempo para verlo, ¿eh? Pachuchitos Murias. ¿Qué fue ese de Pachuchitos? Dice. ¿Ya pariste, ah? Otro gran PVP. No. Estefano Acevedo S. Dice. Yo si está a Buenos y masacran a Media Latam. ¿Ah? ¿Qué meta tan perturbada tienes, pa, ah? ¿Qué meta tan perturbada tienes, ah? ¿Qué pasó, Alessio? Dice. El juego del calamar está chidori. Si me han hecho eso ahí, ¿eh? Dame el secreto. Voy a verlo después. Dice. Uy, ¿qué haces? Ah. Pachuchitos Murias. Alta pro, ¿ah? Alta pro, mira. Alta pro, sigue en la primera capa, ¿ah? Si morir te mate, ese era mi objetivo exces. Tu problema, tu problema. Si todo, todo este, este, bueno, si toda esta partida, tu objetivo era. Si me di cuenta, pero me hizo extraño que siempre lo uses en todos los directos. Pero eso obviamente porque tengo, o sea, se deduce fácilmente, ¿no? Porque soy ciego. ¿Cómo en el primer, o sea, ni siquiera. Bueno, sin palabras, ¿no? Sin palabras, ¿verdad? Gigi, ah, buena, buena esa, buena esa. Vamos a tenerte, gente, vamos a tenerte. Tenerte, gente, todo el terreno normal. José Luis Fernández Irlopu. ¿Qué pasa, señor? Dice. Ya me lleva al pinche el piti o un Fucos XDDD. ¿Ah? Manuel Quintero. ¿Qué pasa, Manuel Quintero? Dice. No te veo. Alesio UY. Mira, gente, voy a jugar así, ya, voy a jugar así, mira, voy a jugar así. Entonces, ¿cómo ves si estás ciego? Manuel Quintero. ¿Qué? Dice. No estoy ciego, ciego completamente, pues. Ales, gente, si son tan pros, chicos, si están pros, chicos, voy a jugar así, yo, ya. Voy a jugar así, chicos, voy a jugar así, yo, mira, voy a jugar así. Como están viendo, gente, voy a jugar así, de ese modo. Se cayó, ¿qué se cayó abajo, eh, fea? Conchito, es una, ella está pro, pa. Igual que yo, Pe, si eres pro. Si eres pro, igual que yo, Pe, pollito, si eres pro. Conchazo, me la cae ahí. Locutor Dice José se cree Diego Disque Focus jajajaja Mi nombre es Foco pa Dice Si llegaras a los 100 likes Porque eres el mejor Ya tu sabes Me hace igual que yo Quieres matarme Se ven tus intenciones Quieres matarme Casi me caigo Casi me caigo Casi me caigo No maldita sea Me caí F A F F F Y aguanté lo que pude Oye alguien está en el primer nivel Alto por el señor Diama como si fuese su nombre Alto por A Alto por A F A F F Ya tu sabes pa Ya tu sabes José Luis Fernández Dice Fui a un XDD Oh pero ha aguantado Ha aguantado gente así Ha aguantado así Un maldita de tierra chicos Un maldita de tierra chicos Está potente gente Está potente Gracias por nosotros chicos Muchas gracias por nosotros gente Vamos a ver si llegamos a los Sin like chicos Vamos a ver si llegamos a los Ay se perdió ese men Ay Este uno está en el primer nivel F A Acá está en el fondo F Ese sí es triste Es lamentable ¿Quién queda? Yo ya perdí Voy a ir a quien quiero que va a ganar Voy a spatearlo TNT TAC F F ¿Qué pasó? ¿Quién me está llamando? Alexi no me está llamando pa Si me llamas voy a tener que Si eliminar tus amigos pa No me está llamando pa He dicho varias veces que no me llamen No me gusta que me llamen O dígame con tiempo Nitoac Dice TNT TAC ARIEGO Ay te pepa Un TNT RAMAS Un TNT RAMAS Y luego vamos a TNT TAC Alesio Y Dale 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 Rami Dale 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 XD XD No me llames de ver a Alesio Te voy a eliminar la próxima Mira Manuel Quintero Dice Espero Hoy se legió Hoy se legió Locutor Se legió por un momento Se legió por un momento Ni my core ya son Hace un paso de la luna Tan épica 3 Mira gente Romina hacker Te dice Romina hacker Ah verdad Aparece hacker Diego no sé si irme a jugar Roblox De peletipa De peletipa De peletipa Dice El rock El rock Está en la última Estefano Acevedo S Dice El que se miurio Es pro Mira la chica Mira lo Mira lo Chicos Mira 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 que pro se ve Mira como Me gusta gente Como se ve esta parte Acá Este efecto Me gusta Al toque Al toque Quien falta Quien me falta Quien me falta Ronald Carrasco Dice Mi laptop Del sobierno Y me va Rojas Almeida Jared Rodrigo A ¿Qué fue Rojas? Falta mi compa BV F A F Manuel Quintero Dice Creí que pude Jugar con vos Juega 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 Al toque Lo mira Al toque Quien Quien falta Quien falta Quien me falta A falta El lomino F El lomino F F F Causa F F F por ti F por ti F por ti F por ti Una más chicos Una más gente Me gusta gente Me gusta Me gusta Me gusta Me gusta Me gusta Me gusta Es la que más me gusta Tene Tene Juega Juega Estás buscando gente Si hubiera un laberinto Chicos Si que existe Yo me acuerdo Que hubiera un laberinto O hubiera un servidor antes Pero ya los aislaron Creo En Minecraft me acuerdo Que también un servidor Tipo Bomberman No sé si a veces han jugado Este juego Bomberman Que es básicamente Como unos muñequitos Por así decirlo Y que tiran bombas Pero no Que tiran bombas Ya pues si no No me acuerdo O sea En Minecraft había Una modalidad Que era tipo Bomberman Pero creo que ya no está Ya la han sacado F por eso F por eso Lolo juega Juega Lolo juega La anterior gente Está dando ventaja No le voy a dar ventaja Chicos Casi la cago Casi la cago Dios ¿Cómo que? Qué lamentable Qué lamentable Lo peor es todo Gente que está En el primer nivel Es lo más lamentable Minecraft Robologxamonas Buenas señor Bueno Buenas la persona Que está acá El primero era el angelito Ya sabes Era chileno Era divertido Ayasca Yo soyas Me pasa Y P del Sarva Y Valex Espera Espera José Luis Fernández Irlopu Está potente Está potente Me gusta PTMR Soy malísimo En este modo de juego Nitoak ¿Qué más queda? ¿Qué más queda? La paisana gente Lamentable No Paisana Te te pecteo Ahora sigue Si mueres Vamos paisana Vamos paisana No Ganó la mina Alta prueba ¿Qué modo jugarás ahora? Dete Táquilo Vamos gente A survival Dice Jajarre Lamentable Lamentable Justo te pecteo Señor La paisana Así Te la cagas TNT ¿Esto existe? José Luis Fernández Te viene implementa Mó TNT TNT Dice XDDDDDD Vos soy mi spam Chicos Vos soy mi spam Como soy mi spam Como mi spam Mero que soy Ronald Carrasco Dice Me salaste XDDDD No No Pasó No Pasó No 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 Aquí falta Lumega A ver si está con el skin Así Tipo Como Para hacer ¿Quién me está golpeando? Siento que tengo un hueso un poco más salido que el otro arriba de mi houllo que el otro ojo ¡Ah, ya! ¡Dio, caracho! Pensé que le iba a lograr ese salto, ¿eh? La cae bien feo, la cae bien feo ¡Ahora, P! ¡Golpeame, P! ¡Ahora, golpeame! ¡A tu casa! Caracho, es difícil gente pasar ahí, ¿eh? Es complicado Quiero intentar llegar hasta allá ¿Qué pasa, Ronald? Dice Tiemma Armor y el primero me cae igual que Diego Fpa, F-A, F-F-F ¡Uy! ¡No! ¡No! Narutsugu Dice Joulis, perdón por la tardanza, no me llegaba la notificación de tu directo Locutor Dice Dice Jajaja, mi sobrino me atraso el directo ¡No! 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 ¡Vamos! ¡No! ¡Caracho! Hijo de su madre Casi me salvo F-A, F-F-F Boom Boom, sí chicos, dice boom Asumi dice jaja Estefano Acevedo s dice yo te estaba golpeando a cada rato Ayasca dice boom boom chicos si si mo buscan, si mo buscan, si mo buscan, si mo buscan Dice F por el as Diego F por mi, F por mi Ahí seguramente esta muerta no? Esta campeando esta gente, esta campeando esta gente, esta campeando Dice el que lo dice lo es Pachuchizos murias Dice por que Spec mi OCD, por que fuiste la primera que encontré? Acá hay otro me que está con mi King ah? Campera Campera, al toque chicos al toque José Luis Fernández Irlo Pum Dice Jodeme ma Focus PT MR Quita ese foco que pasa, quita ese foco, quita ese foco Dice exploto como una bomba nuclear pero por adentro de su cuerpo Ronald Carrasco Dice Ronald Carrasco Dice XDDD Ronald Carrasco Dice V RONAL XDDD VAMO NITOBA DALLE NITOBA DALLE NITOBA DALLE NITOBA DALLE NITOBA DALLE NITOBA PASA PACK PAPU Ehhh Se llama Sasuke del pack Minecraft Robologxamonaz Dice Bueno ahora tengo más de 900 gold Pues creo que cajear un sonido ah? Me parece que caje un sonido F F F F NITOBA Creo que vas a perder ah? Va a ser que vas a perder Un 2 Eterna chicos Un 2 Eterna chicos Un 2 Eterna gente despedida y nos vamos gente después al esto de survival Va a ser con la versión 1.6.5 chicos F F NITOBA F NITOBA Ayasca Dice Mira al Solaskie 14 Dale Carmegrin Dale 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 Vamos a ver gente si Camagrin gana gente Vamos a ver si gana ah? Cómo estás Jordi? Oye para tener una cuenta primordiales Comprar Minecraft en efecto En efecto tengo que comprar Minecraft Ronald Carrasco Que va a ser Ronald? Dice Ronald tiene 7.880 de oro WT A la casa A la 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 La A la A la F, te detenian gente y luego nos vemos gente de otros juegos más Ya vemos que cosa más vamos Survival, perdón, survival A ver se ha metrado gente, a ver se ha metrado, perdón Me olvido que cosa había hecho antes Dice ¿Qué versión para survival? 1.6.5 pa, 1.6.5 No sé por qué no puedo mover, no sé por qué no puedo mover Aquí hay Jaren, vamos Jaren, dale con todo Jaren, dale con todo Jaren Nos morimos los dos, emoticono cara riendo Efe pa, efe, vamos Jaren, vamos Jarexito Efe pa, en serio, efe Muy caros los sonidos ¿Ah? Son gratis pa, son gratis, son gratis Son gratis Vamos a tener gente de RLANG y vamos a lo que digo, vamos a lo que digo Dice Demora mucho Locutor Si, eso es lo malo, que acá demora bastante esta movilidad Como veo mi monedas Eclamación monedas, pa, eclamación monedas Explorante Cuando jugaras survival Ahí te vamos a survival Ahí te vamos a survival Última partida acá, de terra Última partida Dice Me acuerdo cuando estaba jugando Eguards y me caía cosas del cielo y yo la agarraba y yo decía Esto es una versión de drink más barata Esas cosas que caían del cielo y era un jugador que Dice Creo que se ha tomado fotos Para el Sarva Evil la versión más recomendable es la 1.16.5, la 1.17.1 te baja mucho los FPS En efecto Oscar XB Dice Es un skin de autor de T Ah, que si Ah, nunca lo he visto Nunca lo he visto Nunca lo he visto Dice Al Sarva Evil P Espera, 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 espera Dice Construyo un puente XT Ah, que gente, ese chico es con el versión 1.17.1, la verdad Hola Diego Peuto Como que puto Bueno Mon Alex V Dice Se puede jugar en 1.16.4 Eh, hay esa versión, sí que hay Bueno, sí, ¿no? Dice ¿Cuánto tiempo y ahorita vamos, chicos? Creo que voy a ir de 4 horas, creo Ronald XB Dice La IP de Survival Star Wars, Star Wars Ahí te lo va a pasar el IP, pero espera que no te deja que pierda o gane Si Y ahí lo va a pasar el IP Roland XB de que juegues con una mano durante 15 segundos voy 5 ya 6 7 8 9 10 11 14 15 hijo de tu madre de ahí te paso para este pase a punto hay de paso para este paso pero como tal versión 1.17 para el recomendable esa versión hay de paso chico de paso del ip es el ip si no lo tienen ese video que se vio a esa puto ronald puto ronald puto 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 dice la ip hay de la ip hermosa peter gente de alguien ronald xd dice soy mala gente maldales pa maldales pa maldales pa vamos a ver si gana vamos a ver gente si gana oscar xd dice la casa quedo épica pa espero que no se destruyó todo espero que no se destruyó todo la verdad estás viendo a la persona con el corazón más focusero que existe en efecto gente en efecto quedan tres jugadores chicos quedan tres jugadores locutor dice la una 16 5 es más estable en el pies que todas ronald carrasco creo que sea creo que si es seguro ajajajaja ronald xd dice yo me pondré hacksube tan mala bueno chicos quiero ver gente si me han tenido mi comida y había gente y bueno van a tener una pollada y voy a ver si me han traído mi gata la veo y está durmiendo con la lengua para afuera xd uff no pierde ah no pierde tuya no pierde alda pero ah no pierde chico no pierde no pierde esa manca dice no uu 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 acabo de entrar al sarva a ibal y la casa parís una aldea o sea estaba acá estaba acá ahí lo vemos ahí lo vemos xd jose luis fernández sirlo pú dice soy malísimo en este tnt en el antiemar no lo des pa no lo des nunca no lo carrasco dice por qué sarva a ibal como se juega o juegan ustedes huevamos nomás pa huevamos hacemos por bien tontería y huevamos y listo dice que versión feos 1.7 1.7 que falta ojete ver a todos los hombres de aquí damos pena ronald carrasco dice pero son equipo o facción algo y si hay eso es un celular normal para un celular común corriente dice me respondió un feo cero es que no pierde Es que no pierda, no pierda No vi que ganó No vi que ganó chicos, no vi que ganó No vi que ganó chicos, ustedes vieron, yo no lo vi Gente, voy a cambiar de versión chicos Voy a cambiar la versión 1. Gente, ¿de verdad pueden estar con la versión 1.6.5 chicos O la versión 1.7 también, ah? Yo voy a estar con la versión 1.7.1 Para que no me digan nada Dice No lo vi, no lo vi ¿Cómo estás el hemorroide? Hola, hola, ¿cómo estás? Chicos, ahorita probablemente gente se trae un poco mi directo chicos Por el tema de que pucha Bueno, pues estoy abriendo una versión que consume bastante el curso Chicos, espérame un rato gente, voy a ver si me han tenido mi comida ya Quiero ver si me han tenido mi polla, un rato gente, espérame un rato Ah, ya vengo, un rato, esperen, esperen Dice 1.16.5 pa Estefano Acevedo S Dice La que gano es ratona Ah, ya vengo, ya vengo, ya vengo, ya vengo, ya vengo Me veo muy, muy, muy claro, no me gusta 1.16.5 1.17, no, 1.17.1 es la versión que te recomiendo Vamos a poner acá el survival Ronald Carrasco Ahí está, gente, ahí está ¿Qué pasó, pa? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? 1.17.1 Vamos a hacer gente estrellita chicos, vamos a hacer estrellas Ahí está, la puerta arriba la puse, la puerta arriba la puse, la puerta arriba Dice Never gonna give you up Que ahí estoy Buen gente silenciada la música, ya me canso Ya me canso, ya me canso Espérame, acabo de acordar de que antes tenía 2.079 gold Y puse algo que gastaba nada más 100 Y me puso 1.084 ¿Qué pasó? Ahí me estafaron No sé, ahora sí, ahora se ve mejor Ahora se ve mejor, ¿no? Se ve más frío, ¿no? Sí, se ve más frío, chicos, se ve más frío ahora Ya, ¿qué pasó, Ronald? Ya, gente, se va a demorar un poco gente en abril, o sea Está 70% todavía, hasta que se demore Estamos gente de servidor de Star Wars, gente No te dejan la versión 1.17.1 No te dejan la versión 1.17.1 A ver, tengo la versión 1.17.5 La versión 1.17.5 te entra, sí o sí te va a enterar Pero yo te recomiendo la versión 1.17.1 Porque ahí dice, claro, que es la versión 1.17.1 Y si no da, bueno, es un tema de servidor, ¿ah? Es tema de servidor, chicos, y es tema de servidor Son cada 30 segundos, creo que se tiene que saltar Cada 30 segundos son, ¿ah? Daimar ha ganado mil... Bueno, ha ganado cinco puntos, pa' Puede que te ganas puntitos, chicos Puede que te ganas puntitos, chicos Ustedes pueden ganas puntitos, gente A ver, no me han tirado mi pollada Pensé que me han tirado mi pollada, chicos, ¿ah? No me han tirado mi pollada Ya tengo, ya tengo hambre No soy nada, tampoco Locutor ¿Qué pasa, locutor? ¿Qué pasa, locutor? Los que se quejen que del directo que se vayan a su casa, pete Ah, ya ¿Qué hice ahora? ¿Qué hice para que se quejen? ¿Qué hice? ¿Qué hice? No hice nada Pues espero Bueno, te hagas el cargue, gente Perdón, te hagas el cargue Te hagas el cargue Voy a meter a gente a cambiar de pantalla Para que... Mientras está cargando esta hueva Vamos a ver un poco A ver, voy a estar acá Hola Hola, chicos Me veo más joven ahora Hola Dice Ya me falta poco para terminar mi tarea X Hola, además, ya está viendo gente Está abriendo, chicos Se moró mucho en abrir Ah, se moró bastante en abrir Gracias, gente, por los 58 Likesos, gente, que ha dejado O sea, ya sé, bastante Verdad, muchas gracias, la verdad Y vamos a ver, gente A ver, sigamos a los 100 likes Gente, a ver Sigamos 100 likes el día de hoy Sería épico que lo pudiéramos hacer, gente Sería épico Ya, hasta que se demore, gente Por un rato, perdón por eso Hasta que se demore Es más, también se estaba el speech Carallo, Jesús Cristo Les kicks me ¿Qué? ¿Qué hará, güey? ¿Qué hará, Marcelo? No entiendo ni nada Lo que has dicho, ¿ah? No entiendo ni nada Lo que has podido decir No sé qué has dicho Ya Y gente A ver Hasta que se estará Hasta yo me estoy trabajando, chicos Hasta yo me veo gente Lach, mira Hasta yo me veo Lach Está consumiendo bastantes recursos ¿Ah? Se pusieron bastantes recursos En el 1.17 Bastante recursos Está consumiendo, chicos Ya Acuérdense, chicos Que pueden darle like a su gente Y obviamente suscribirse Si, obviamente, les encanta El directo y le doy ¿Cómo estás, Sopo? ¿Cómo estás? Hola, 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 hola ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Se me está parando el directo Es el Lach Está cocina el Lach Está que cocina el Lach Acá el Survival Está abriendo la versión 1.17 Está que cocina bastante el Lach, ¿verdad? Ya un poquito me está molestando Me está molestando, chicos Y hola, hola ¿Cómo están, chicos? Y hola, hola a todos Hola No, me veo Lach Miren, chicos Cómo me veo Lach, gente Se ve Lach, ¿no? Se ve Lach, mira, chicos Se ve Lach esto acá Bueno, que carga Que carga esta cosa Que carga esta cosa Un momento voy a ver gente acá Mi... Mi Facebook Que hueva, gente Me escribe la people Bueno, la gente Mis amigos, me refiero Creo que se han ido a vacunar Me dijeron porque se van a ir Se van a ir a vacunar Para ir Pero medio flojero ahí Me refiero ir solo Me gusta mi soledad Me encanta Ya por fin Está cargando Se me está parando directo Cá, ahí estoy No, el bug Está que se traba El bug se ha trabado Se ha trabado el bug El bug se está trabando, ¿eh? El bug se está trabando Hasta el bug está sufriendo, chicos Hasta el bug Mi cámara también está sufriendo, chicos Mira mi cámara, gente Cómo veo la jazo, gente Me duele contra la gente Qué feo, ¿eh? Qué feo Esto es la gente, porrón Esto es la gente Esto es la gente Ahora sí, creo Ahora sí estamos bien, ¿ya? Ahora sí estamos bien Ya, voy a ver Si mi mano se ve mejor Creo que se ve un poco mejor, ¿no? Creo 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 Espero que sí Espero que sí Hasta que se la jade bien feo, gente Está más optimizado la versión 1.17 Como dicen algunos Está más optimizado, ¿eh? Está bastante Está bastante mal optimizado ¿Qué pasó, Andy? Está bastante mal optimizado, chicos Está bastante mal optimizado Ya, voy a interagirte En el momento de Star Wars Dice Lag por el 1.17 XD En efecto, gente Ajá Más que esto Porque tengo bastantes cosas prendidas ahorita Tengo bastantes cosas prendidas, chicos Por eso que, pucha El jazo que ven acá Gente bastante abrumador Jodido, pesado ¿Cómo que mi contaseña está mal? No me voy a que mi contaseña Que por general Yo solo poner mi contaseña Porque yo siempre pongo O sea, como soy premium No se me hace necesario No se me hace necesario Hacer el contaseña Épico, ¿eh? Sí, se han esforzado, chicos ¿Ah? Sí, se han esforzado bastante ¿Ah? Saca tres Como lag por el 1.7 Samonas Sí, se han esforzado, chicos Bastante Se han esforzado bastante Ahí te voy a cumplir Mi pantalla, gente Le sacaron dos likes Al directo Ah, no sé Como tío Parece que tú eres El tipo de persona Como, o sea Que para viendo Yo la veo como tío No veo Yo no estoy viendo nunca Los likes No hay que ver Con esas cosas Tú das directo Porque te gusta No, haz el directo Por los likes ¿Ya te pasa? ¿Listo? Espero que esté mejor Ahora Espero que esté mejor Si sirve en la 1.16.5 Denle no más manos Sí, pero gente La versión 1.16.5 También sirve, gente Pero la 1.17 Te trae cosas nuevas Bloques nuevos Que en la 1.16.5 No vas a verlo Juan Gamer, y Griegate ¿Qué pasó, Juan? Dice Bro, mira mi casa ¿Cuál es tu casa, Juan? ¿No vives con nosotros? A ver, chicos Ahora te voy a consejer A gente esta cosa aquí Estaba acá, gente De la aldea Estaba acá No tengo ¿Alguien gente tiene Para poner? O sea, tengo acá comida Pero no tengo Carbón Esteban, y Griegate Ah, bueno Acá tengo, ¿no? ¿Qué voto esteban? Dice Hola, pa ¿Qué haces, Sontas? Estaba jugando acá Y Survive Dice Que también Puedo hacer una casita Ah, sí Puede ser Cuéntame Se ve bacán Se ve bacán, chicos Dice Es esa casa Sí, chicos Estamos gente de la casa Esta casa se llama, chicos El pueblo El pueblo sin fin, chicos Donde la diversión No tiene fin Y también que hay un delfín Por ahí Oh, chicos No maten a los delfines, gente Este delfín, chicos Representa el pueblo Me estafaron Este delfín, chicos Representa, gente El nacimiento del pueblo Era 1.17.1xd En efecto 1.17 también puede entrar O sea, puede entrar con la versión 1.6.5 Hacia arriba Pero para bloques nuevos Para ver nuevos bloques Te recomiendo el 1.17 El 1.17.1 Y es opcional ¿Qué pasó, Esteban? Uy, me paro cayendo Dice ¿Qué versión es pa' M1? 1.16.5 Hacia adelante Esas son las versiones Que tú necesitas Para poder Entrar No me diga que no tengo No me diga Que no tengo shaders acá No me diga que tengo shaders No tengo chers aquí, chicos No tengo shaders No No tengo shaders En esta versión No, ¿por qué me bota? ¿Por qué me bota? No éramos Pinky, pa' No éramos Pinky Friends Ahí se me tocó con ropa Ahí se me tocó con ropa Dice Mano, ayuda No sé cómo ir con ustedes Pero soy nuevo Estoy como en un lobby Manda TPA Digo ya TPA Digo ya Y te secta Pero cuando entre No voy a tener nada V Te dan las cositas Te dan las cositas Están cositas perfectas La cosa que tenga Perfectas yo la tengo acá Esta cosa está Pam Esta cosa está Vale, no, por si acaso Ya Como digo, chicos Bueno, acá En esta versión 1.17 No hay para shaders Eh, FA Una pena Una pena Ah, no, pero puedo cambiar La otra versión Espera, espera, espera El que estoy con Banglaigo Lo que podría hacer Es cambiar a otro Nitoac Dice ¿Qué pasó Nitoac? Acepta ATP Ya sacó esa etapa Creo que voy a cambiar A gente de la versión Ah, voy a cambiar La otra vez 1.17.0 Otro ¿Qué pasó, Ronald? Dice Ya te mande, mano Bueno, no, mano Este es mi trono Este es mi trono Este es mi trono Este es mi trono Acepta Este es mi trono Este es mi trono Ya Bueno, chicos Continuamos con la historia El día de ayer Aunque no se ve gente Épico Sin chico O sea, sin chico Sin chico No se ve gente No se ve épico Chico, la verdad No se ve épico Creo que voy a cambiar Voy a dejar el Banglaio Voy a entrar con la 1.17 Con Octify De Minecraft De Minecraft original Es el Banglaio Porque con el Banglaio Puede ser que no tiene Octify Y bueno, pues yo quiero Octify para poder Ver mis chiders Y que se vea esto Lo más épico posible Esteban MCY ¿Qué pasa, Esteban? Dice Me puedo unir a su equipo, please Obviamente que sí Obviamente que sí Todos pueden irse, gente Todos pueden irse Oiga, deja así Nada más Oiga, jugamos sin chiders Para vos ¿Cuántos años falta Para que salga la 2.0? No sepa No me importa Yo voy a poner Gráficos detallados Voy a bajar un poco Los chunks Bajo los chunks Acá a 7 Voy a cambiar Textura pack A ver, a ver Este es el tattoo pack Todo puede vivir Gente acá Estamos en la vía sin fin Chicos Se llama así Literal Se llama la vía sin fin Chicos Cualquier persona Que obviamente Os apetece Entrar conmigo Chicos Pueden dejar Bueno, pueden venir Pueden venir Simplemente Esto no te pedo Chicos Esto no te pedo Chicos No te pedo Sin fin Más bien Lo único que me preocupa Que no tenemos Bloque de protección Gente Me preocupa Eso ahí Nadie tiene Bloque de protección Chicos No sé cuánto Está el bloque De protección Chicos Acá Para poder Tenerlo Y ahora se ve Un poquito Mejor Con lo ché La gente se vería Increíble Con lo ché Se vería Super La gente Acá En vivo Por YouTube Como Astigo Ya Chicos Intenta La gente No habilita El TPA Perdón El PDP Chicos Porque lo pueden matar La gente No habilita El PDP No me va a dar Pues a ver si lo matan A ver Esteban MSY ¿Qué pasa Esteban? Dice As Diego Te mande TPA Y me aceptas Mane no Mane no Y ese está uno A ver A ver Gráficos No No está Para shaders Una pena Una pena Que no está Para shaders Pueden enviar gente De TPA Chicos Pueden enviar De TPA Chicos Pueden enviar De TPA Ustedes Ya Particularmente Gente Este viene Es la vía Chicos Es la vía Cada uno Gente Como saben Gente Voy a poner gente De la música Aventura Ya Voy a poner la música Una música potente Chicos Música Para aventurarnos A ver Música De aventura Sin copyright Como debe ser Dice No me deja entrar A Starworld ¿Qué te sale? 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 A ver Para más o menos Indicado de ayudarte ¿Qué te sale? ¿Qué te sale ahí? A ver Vamos a poner esta música Chicos Ya Vamos a poner esta música Esta música Lo pongo más que toco En el juego Dungeon Pero ahorita Vamos a poner igual Ya A ver Hola papi ¿Cómo están? ¿Cómo están señoras? Bueno gente Arrancando gente Con la serie No de esclavos Chicos Esta no es una serie De esclavos Chicos La serie de esclavos Lo voy a hacer El más rato En HCF Esta es una serie Básicamente Gente De un survival Rando Y bueno Vamos a jugar Gente aquí Super rando Chicos Es rando Obviamente Chicos Gente 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 Como buenas Deas Chicos Aquí Me pararon Chicos Pongas abajo Gente Acá Acá Todos aquí Chicos No Ahí Te veo Un video De eso No Eso Para no Es eso Chicos Todos Gente Acá Todos Ahí Chicos Todos Abajo Todos Abajo Todos Abajo Gente Como seres Inferiores Que son Todos Abajo Chicos Todos Abajo Todos Abajo Ya Chicos Mira Gente La Aldea Gente Como Como Mucho Gente Recién Que están En la Aldea Gente Quiero Comentar Gente Que estamos En la Aldea Llamada La Aldea Sin Fin Chicos Donde Diversión No Tiene Fin Y Y Fin Nada Más Eso Nada Más Es La Cosa Chicos Que Mira Gente Como Debe 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 Tengo 10 Años No Me Importa Gente Acá Hay Loles Chicos Acá Hay Loles Chicos Aquí Por La Aldea Los Guerreros Y Los Artilleros Gente Artilleros Que son Artilleros Chicos Básicamente Gente La Persona Que Se Encarga O sea La Parte Gente De Artillería Son La Persona Que Se Encarga De Cositas Cositas Para Poder Conseguir Más Amadura Equipar Esta Aldea Super Potente Ya Y También Mira Tenemos Gente Así Arrol Guerrero Arrol Gente Arrillero Lo Cosas Chicos De Conseguir Hierro Y Como Se llama También Tenemos El Otro Rol Diseñador Chicos El Señor Que Se Va En Que Real De Hacer La Casa De Manera Super Épica Ya Cada Uno Gente De Por Si Puedes Su Casa Sola Pero Si Que También Pueden Hacer Que Otra Persona Hagan Su Si Ese Si Por Ej De Quiere Atacar Nuestra Aldea Ese Rol Cazador Chicos Van Que De Matar A Esos Huevones Chicos Ya Van Que De Matarse Huevones Y Ya Chicos A ver Bueno Esta Gente Los Roles Rol Guerrero Rol Cazador Rol Diseñador Y Rol Artillero A Que Se La Copa Lía Rol Gente Arrillera Artillera 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 Artillero 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 Ya Chicos Tienen Estos Otros Chicos Ustedes Gente Como Ya Son Unas Personas Gente Madura Ya Tienen Gente Lleado Suficiente Para Poder Pensar Bien Ustedes Son Las Personas Que Se Van Encargar De Asignarse Esos Mismos Roles Como Estas Esteban Hola Hola Pueden Juerzo Acá Chicos Todos Pueden Juerzo Acá Ya Chicos Yo Soy El Erol Erol Tu Papi Chulo Ese Viro Gente Chicos Chicos Que Pasó Con Gimer Cómo Quedó Mis Casas Épico A mí La Gente Épico Gente Cabe De la Casa Chicos También Me Gusta Gente La Épica Óscar Óscar Casa De Óscar Potente Potente Vigilante XDD Vigilante Vigilante Chicos Vigilante XDD Ustedes Así Es el error Que quieran Ah Soy Tan Maduro Que Tengo Trece Años No Me Importa No Me Importa El Tu edad No Define Tu Madurez Ya Chicos Yo Soy Gente De Errol Gente Dios Gente Papi Chulo Ya Te Sabes Pa Y Yo Soy Que Pequear Gente De Sumeditar Y Ver Que Todo Este En Marcha Y Todo Esté Realmente Correcto Chicos Ya Todo Para Ser Más Épico Chicos Sin Pocas Bloque Presión Gente Acá Somos Pro Chicos Yo Quiero Crear Mi Casita V Este Pes Sumi Entra Chicos Como Acá Somos Tan Pro Chicos Acá No Ponga Para Nada Gente Bloque Presión Ya Chicos Sin Broque Presión Vamos a jugar El 69 ¿Qué? 69 ¿Qué? 69 ¿Qué? 69 ¿Qué? 69 ¿La posición? ¿A qué te refieres? ¿A qué te refieres? Ya A ver Gente Voy a agarrar Gente Acá Una velita Chicos Cúbanse Gente Porque La noche Está Que se Está Que se Aproxime Gente La noche Está Que se Aproxime Y Saben Gente Que la noche Pasa De todo Ayer Gente No demoraba Bastante En conseguir Esta cosa Acá O sea En llegar Hasta aquí Gente No demoraba No gente No intentes Hacer esta cosa Chiquito No hagan esto Gente No hagan esto A todos A todos Yo confío En todo Yo confío Que nadie Va a destruir La aldea Gente Yo confío En eso 69 A nos Digo Años Ah Años ¿Qué tiene que ver 60 años? Un Persona Después En Mongole Es el rol Artillero Así Lo que quiero Que te vayas Por allá Y consiga Cosita Diego Dile a Alexa Que me cuente Un chiste Alexa Volumen Alexa Cuenta un chiste ¿Quieres que te cuente Un chiste al revés? Minecraft Robo Xamonas Pues comienza a reírte Me estafaron Buena Mira Alexa Te acaba de decir ¿Quieres que te cuente Un chiste al revés? Sí Pues Comienza a reírte Algo así Digo Alexa Repite el chiste ¿Quieres que te cuente Un chiste al revés? Sí Pues comienza a reírte Proba 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 Alexa Ya chicos Aga cosas Aga cosas Aga cosas Te puedo contar Muchas cosas Por ejemplo Alexa Cállate Alexa ¿Cuál es la herencia Hispana de ella? Alexa Cállate Me gusta que haga caso Me gusta que haga caso Ella sí hace caso Dice Los chistes de Alexa Son inormales Perfecto Perfecto Dice No entendí ni Michi Juangame Y Fue muy chiste Fue muy chiste Lo que se lo Alexa Fue muy chiste Fue muy chiste Fue potente Bro Mi casa Cómo quedó Es la grenade Potente Potente ¿Tú qué quieres? ¿Tú qué quieres? ¿Tú qué quieres? Chicos 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 ¿Qué pasa señor? F Alexa F Alexa Chicos 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 Haga la casa Haga su casa Chicos Ustedes gente Auto Así en ese gente En el rol Gente Este por sí Chicos Quinto golpeo No golpe Chicos Acá gente No tiene cubo de protección Chicos Acá está sin cubo de protección Ya sin cubo de protección Uy proa Mentira V Esta es mi casa Chicos Yo me advenio Gente Porque yo como soy ley Chicos Yo me apropio Quiero hacer gente Es conseguir minerales Chicos Minerales Con el fin De poder suministrar Acá a mi aldea Quiero que esta aldea Gente Realmente sea épico Chicos Quiero que esta gente Esta serie Llamada La serie Sin fin Esta casa Se llama Gente Gente Esto gente Esto se va a llamar Chicos La serie Chicos Sin fin Ya O sea No tiene fin Después hago Un lobo De eso Un miniatura Te hago tu casa No No necesario Yo voy a hacer mi casa Ya Acá va a agarrar Gente Por acaso Un totem Por acaso Un totem Por acaso Que pasa Riro Puedo jugar Ya tengo Java Dale pa Dale Dale Puedes jugar Con nosotros Obviamente Ya Y A ver Como que esta Acá Todos Como esta Papi Como esta No me des cosa No me des cosa Quiero conseguir Por mi Por mi Por mi Cuenta Todo Acá Quiero conseguir Todo Por mi Por mi Cuenta Ya Ahorita Lo que quiero hacer Gente Es buscar Miner Gente Una mineral Chicos Gente Para la persona Gente Que son Mineros Chicos Busquen Gente Una cueva Chicos Busquen Una cueva Yo también Estuve buscando Una cueva Ahorita Busquen Una cueva Acá Si es posible Gente También Hagan barco Chicos Hagan barco Gente Que estén Cerca De nuestra Aldea Hagan barco Chicos Hagan barcos Ahí Gente No maten A los delfines Chicos Los delfines Es símbolo De nuestra Aldea Gente Gracias Al delfines Me inspiré En este Nombre De clan Dice ¿Cómo entro? Este El IP Llamado Star ¿Pas? Este IP Que se llama Star Dice Yo ya encontré Cueva Buenísima Pa Están probados Están probados Están rápidos Conseguidos Pa Voy a dejarme Los chujetes Para que se vea Más épico Ya Para que se vea Más misterioso Chicos He bajado Los chujetes A dos Para que se vea Así misterioso Ya No porque Me andan lag O puede volarse Men Así no Así no Así no Así no tiene sentido Survival Puedo entrar Si soy de 1.12 Eh no Con la 1.12 No puedo entrar Pa Tengo que entrar La versión 1.16.5 Hace adelante La verdad La gente Quisiera jugar Con Cheddar O sea Quisiera jugar Con Cheddar Gente Pero tenía que Cambiar de nuevo De versión Vamos No protege Pa No protege Sacar No protege A Sanapa Quiero que Todo Gente No pongan Cuburtención Chicos No pongan Cuburtención Quiero que Todo sea Sin cuburtención Yo confío En ustedes Chicos Ahorita Lo que estoy tratando De buscar Es una mina Es lo que estoy tratando De buscar De ahorita Quiero que Voy a cambiar Gente O sea No voy a estar Con Bailag Voy a estar Con la versión Un Minecraft Normal Para que Me dan Los Cheddar Porque ese No me dan Los Cheddar Chicos Mira Si pueden Ver estos Juegos Si se ve Feo La verdad Está feo Dice Hay que ser Minero Romper el pico En el hierro No importa El creeper Que venga Pa Que sepa Que lo quiero Como ser Minero Hay que ser Minero En efecto Hay de efecto Hay de efecto Que fue Dice Cara D Por favor F No puedo Entrar Con esa versión Pero no puedo Ser nada Pa No puedo Ser nada La verdad O sea Nada Porque no puedo Cambiar De esta versión Hacia abajo Porque no es Mi servidor No No quiero Nada No quiero Nada Quiero así Como estoy F F Gente Hay que confiar Chicos En que Toda la mente Gente Van a hacer Buenas cosas Lo que son Artilleros Gente Artilleros Ellos tienen La obligación De compartir Hierro Gente Ya Y ahorita Chicos Tengo que ir Una mina Gente No tengo Una mina Creo que voy a Tener Que escapar Abajo Pero va a ser Una mina Gente Cerca A la casa Chicos Si posible Alguien Hace gente Un cartelito Gente Que se llame La villa Sin fin Se va a llamar Si gente No La manada Sin fin Chicos Ya Porque puro Mongol Se pone La villa Lan No se Que huevada Se pone Lan Y Que huevada Tomo La manada Sin fin No pa No necesario Pa Baby Donde esta La aldea Que me perlía Donde esta La aldea Yo me perlía Donde esta La aldea Al barajón Menos mal Tengo barajón Menos mal Tengo barajón Si no me perlía Y acá estoy Pero arriba Dice de la 165 Creo que si A 1.555 Pero por si acaso Entra con la Entra con la 1.555 Es la más optimizada Ya creo que acabo De ser Que va el chico Para encontrar Una cueva No tengo pala No Ah si tengo pala Si tengo pala Pensé que no tenía pala Me esta asustando por loto Vamos chicos Busca mina Busca mina Busca mina Busca mina Tampoco la he recibido Creo Siento un poco Que la he recibido ¿Va? O en mi internet Más pa' mí Vamos Todos los mineros Chicos Todos los mineros Gente Vaya minando Chicos Vaya minando Chicos Vaya minando Hay que vocar Gente Una mina Esta cosa Chicos Va a ser Para toda la Para toda la Vida Yo seré Tu guardaespaldas Voy full Neterie Dale 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 Dice ¿Qué pasó Río? Me instale Java Vaya minando Vaya minando Dice Brouya Incontre mina Está rápido Pate rápido ¿Dónde estás? ¿Estás cerca Acá la aldea O estás muy lejos? Ahorita sí Yo y señor Andygames Estamos buscando cosas A ver gente Gente La cosa A ver Voy a ver Las cosas Voy a ver Las cosas Aquí Ya tengo muchas Se me cayó El directo A no es cierto XD Ah Puto eres Voy a Gente Acá Guardar las cosas Chicos Que he conseguido Chicos Hagan cofres Hagan cofres Hagan cofres Para guardar las cosas Que tengo Juan Gamer Y ¿Qué pasó con Gamer? ¿A qué pasó aquí? Estoy en la aldea Dale, 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 todos pueden estar en la aldea, chicos Entonces viene gente como ti directo, chicos, para ser más personas, chicos Y realmente disfruten de este espectáculo, de este directo Súper épico, chicos, ya A ver, la mina, a ver, ¿dónde hay gente? Esto, chicos, mira, acá dice Casa de Juan Gamer, ¿viste? Vamos a ver, gente, como el lugar ha sido donde guardamos las cosas, ¿ya? Gente, a una casita Mejor dicho, gente, a una casita, chicos Y ahí hay bastante cofres, chicos Pongan bastantes cofres, chicos, ahí, por favor ¿Qué versión tienes? 1.6.5, chicos, por lo menos voy a la gente a la cosa acá, ¿ya? La cosa que he conseguido voy a la aquí Pues si es posible, chicos, hagan gente bastantes O sea, hagan bastantes Cofres en una casa A una casa sin gente con bastantes cofres Y ahí ponemos todas las cosas, chicos, ¿ya? Un favorito, chicos, un favorito Todos, gente, somos amigos, chicos, por favor, gente No toleen, chicos, no toleen, por favor, gente Estoy intentando hacer esta serie súper, súper, súper chill, gente Súper, súper buena No la cae, no la cae Voy a sacar mi spam, chicos No sé si todas las cosas están viendo mi directo, ¿ah? Creo que algunos son de... Propios de ese video, son de Kraf, ¿ah? Dice Perdón, eh... Ya voy a tener mil de monedas de nuevo porque me estafaron Perdón a mi me Kraf Dice Es me Kraf sea más arriba de la 1.12 F, pa, no, no puedo ser nada, ¿verdad, tío, pa? No puedo ser nada, la verdad, no puedo ser nada Así que no puedo ser nada Vamos a Aldi Gaming, vamos a Aldi Gaming Vamos a Aldi Gaming, chicos Los artillerías, gente, también hay gente Eh, pico, chicos, no hay pico Digo, me, me sentía solo Aldi Gaming, ¿tienes pico, pa? Ah, también tengo pico Si tienes más pico, me pasa, pa Tienes más pico más Porque mi pico es esta que se rompa ya Uy, uy, ¿qué hay aquí, qué hay aquí? Chicos, hemos encontrado... ¡Huevón, huevón, huevón! ¡Hay un zombie, hay un zombie, hay un zombie! Chicos, hemos encontrado gente Parece una especie de ciudad subterránea, chicos Una especie de ciudad subterránea Sebastián Gorriguez ¿Qué pasó, Sebastián Gorriguez? ¿Qué pasó? Hola Hola, Pablo, hola, ¿cómo estás, Sebastián? Hola, hola, hola De allá ¿Hay ojolotes? Chicos, 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 chicos Ah, gente épico, chicos Este lugar, gente Hay que hacer que esta serie, gente Realmente sea épico Y que quede memorable en su mente, gente Y hasta por los ídolos, gente Vamos a ganar tu pico de madera, ¿ya? Podemos iniciar un pico de madera Minecraft Robologxamonaz Bueno, que es un pico de madera, chicos Ahí está el pico de madera, chicos Ahí está el pico de madera, chicos Ahí está el pico de madera Dice Pica con pico de madera la piedra Y si ahí te dura más el pico que tienes No creo, ¿ah? Hay que ser pego un poco de la gata Hay que ser pego un poco de la gente Cuidado, chicos, cuidado, cuidado Chicos, 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 chicos Seco si puedo entrar con la 1-12 Mmm, no creo, pero por si acaso, ¿ah? Chicos, cuidado, gente No tengo No, no, gente Acá no hay para respirar, ¿no? Puedo tener que respirar Una tojando, una tojando Tengo que romper esta parte acá para respirar Si no, muero Ahí está, miro Ahí está, miro Ahí está, se sigue Ahí está, se está Ahí está, se está Estefano Acevedo S Dice vamos a ver que se venga no 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 estoy muriendo casi muero, casi muero no se donde me he metido, no se donde me he metido lo que parece es que este lugar fue explorado ya, a ver, ven 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 que es esto, que es esto que es esto no se que es esta casa, le he encontrado asi gente asi de champazo no se quien es esta casa, le he encontrado esta casa gente el picarlo, el picarlo como siempre pa, muah se me ha bajado bastante el FPS se me ha bajado bastante ni coche ni me imagino oh chicos este gente, este pico chicos esta durando bastante ha durado bastante este pico uy no no caracho, caracho, caracho voy a romper gente esta parte de aca, se no va a morir vamos, 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 vamos rompete, 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 rompete rompete, rompete, rompete ya se rompio, se rompio, iba a morir chicos, iba a morir no solo me metia, osea estaba jugando asi al azar y encontrar este lugar chicos chicos, acuérdense gente hagan hierro gente hagan la casa, bacan todo chicos, gente la cosa es que sea realmente memorable que sea potente la casa hoy lo encontramos hola, como estas? como estamos aqui? hola, hola, hola como estas? chicos, imposible gente también hagan comida chicos hagan comida chicos porque creo que ya comida no esta faltando la persona gente que se encarga de cazar lo que tiene rol cazador chicos por favor gente consigan comida chicos para que nos puedan alimentar a toda la manada gente a ver que fue papi? que fue? que fue señor? que fue señor? como ha llegado hasta aqui? dios, no puedo llegar aca a ver, ahí te salto, ahí te salto Evinius, espero que no mueras que fue Juan Gamer? bro, yo tengo bastante comida dale, dale, dale ahí vamos ahorita, ahí vamos chicos no se roben gente no se roben gente todos somos tinge no se roben por favor me das todos tu amor mua al menos gente que hemos encontrado una mina hemos encontrado una mina al menos hemos encontrado una mina al menos ha? al menos hemos encontrado una mina chicos el pico está que se acabe chicos el pico está que se me acabe el pico está que se me acabe como estas señor Javier? que vas a decir MikeRuff? o este pico es eterno? que cosa? que es un jantleroyal y como se gana? gana cualquier persona eh? battle royale básicamente el pvp que has visto en la parte de abajo no se si has visto que ha pasado una especie de avión y todos han empezado a despegarse y bueno, todos han hecho una pelea chicos me quedo sin pico gente alguien tiene pico? como esta señor Vinius? tengo pico, no tengo pico pa FF vamos, avanza, 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 avanza avanza, avanza quiero ver la luz gente, quiero ver la luz vamos Javier déjalo ver la luz pa déjalo ver la luz hoy tan abajo hemos llegado tan abajo hemos ido hemos ido bien abajo ah? hemos ido bien abajo ah? épico ah? hemos ido bien abajo y hasta que se establece mi cvp si ah? hasta que se establece no Javier cuidado wee cuidado Javiro Mini Craft Sube, sube, sube pa sube, sube jugamos es que iguales pieles para yo jugamos eso y ahora está acá uy que es esto aquí el gente pedo gasta gold no osi que sepan oa no sólo me ha llegado gente pero esto gente lo colorizo gente como tierra ya digo ya chicos voy a ser mi bandera gente voy a ser mi bandera ya la idea de la bandera chicos a la bandera gente a la bandera gente porque con los gente porque representa del fin chico al fin que lo vimos chicos ya gente este es mi tierra chico esta tierra gente lo proclamó como tierra de adiós ya chicos tierra digo ya chicos 50 gente personas que no son parte de la gente lo matan sin asco gente ya 50 y por ese caso personas así que no son de aquí que saben que no lo conocen lo matan chicos a que se puede pepear no ya mata cualquier tipo de zombis chicos ahí basta con ese tipo de zombis de modo que no se puede pepear porque se puede habilitar pero creo que mejor sería no militar porque hay personas que no son capaces de matarnos está potente está poder esta cosa chico está potente no sé cómo no sé cómo no sé cómo yo acá no sé cómo yo aquí yo voy a tratar de poner suena señora pero te falta mucho para llegar eso te falta mucho jugamos y te dono 10.000 doulas a mí no me interesa señor papá tú nunca vas a poder comprar mi versión la versión no tiene precio para mí minecraft robologs amonas toca la isla toca y las chicas a la isla y tratar de ahorrar dale para de chicos son una lección de recorrerse gente como vemos como yo aquí chicos así pie y a mí encontré una mina abandonada y peine pero espera pero quiero memorizarme como yo acá cuidado hay que ponerle landa aldea que hay jugadora es que pueden matar a todos y destruir no me amas no como como hemos llegado acá chicos también manera de la semana no a ver ya que también van de chicos también van de la que está bien fea la bandera está bien fea como voy a gente acá que hay alguna gente como esta isla chicos hay que recorrer la ubicación de esta isla como como llegamos aquí como llegamos acá por aquí bajamos no por aquí como llegamos aquí chico me perdido el chico me perdido me perdido gente quiero regresar como o sea quiero regresar al día mediante el camino que he podido generar pero con la pregunta es como como yo aquí no me no te quiero ya me de suscribir bye como yo acá como yo acá no acuerro chicos busquen gente huequitos gente con el cual llegamos aquí dice ahí es y es y ya me que está apuntando gente de la manera creo que está ya gente o la puta gente de la bandera es ahí me mueres en este lugar chico me mueres en el lugar minecraft robolog samonas alto pues, alto, 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 alto soy, chao Riro era por acá no? si si era por aquí, era por aquí, era por aquí chicos busquen hueco gente busquen hueco, busquen hueco ah no es cierto te jamo mucho ah ya busquen hueco chicos busquen hueco, aquí no, aquí no es la persona que está aquí chicos, busquen hueco, busquen hueco, no encuentro hueco Zenitsu Kamado como estas pa? como estas? hola hola te acuerdas de mi bro? claro que si, como estas? Riro Minecraft dice normal normal, no mal, se va bien normal normal, normal, estamos buscando acá como hemos llegado gente, como hemos llegado de verdad como hemos llegado de verdad, como hemos llegado de aquí era por aquí, pero, por qué parte? busquen chicos, busquen hueco gente, por aquí no está la entrada por aquí no está la entrada dice quien soy una persona no sé chicos, no sé no sé cómo llegará, no sé cómo regresar gente no sé cómo retornarla no sé cómo retornar dice estoy full hierro uff pa, quien como tú pa que fue señor Minecraft Ramonaz dice Riro Minecraft no encuentro chicos, no encuentro chicos, no encuentro lugar dice obvio es un animal XD obvio pa, obvio, obvio, obvio Zenitsu Kamado que fue Zenix dice no soy Blasemer XD quien es Blasemer? hola pa, ¿cómo estás pa? chicos, no sé gente gente quiero retornar la aldea gente, pero no encuentro es por aquí, es por aquí foto de coordenadas si gente, si puede ser gente no te la coordenadas chicos creo que puede ser un mapa creo acá voy a ver si puedo retirar un mapa ah, épico, ahora si puedo retirar un mapa bueno, 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 bueno bueno, bueno Riro Minecraft dice ayuda alguien entro a mi casa y estoy solo Minecraft Roboloxamonas F no, tengo que decirte para F F Zenix es un extraterrestre que vino a la tierra para ver los directos de Diego XDDDDD ahí está chicos, ahí está chicos, ahí está gente de la bandera, ahí está la bandera ya, creo que es por acá uy Semen tiene buena memoria si se acuerda si se acuerda Semen dice está en tu frente la aldea ¿cómo que está en mi frente la aldea? ¿cómo que está en frente? dice ¿qué? Riro Minecraft ¿qué? no me jodas, la aldea está ahí nada más jajaja no jodas ay, ¿qué fue? la aldea estaba aquí nada más, ¿en serio? dice sigue camina o sea, uno como de hoy intentando llegar y ni siquiera me di cuenta casi me da un infarto ni siquiera me di cuenta chicos, ni siquiera me di cuenta, la verdad que no me di cuenta es que tengo los chugubin bajos, ah chicos, hagan gente una especie de casa con bastantes cofres chicos hay que dejar todas las cosas chicos, por favor gente, no se roben chicos hay que ser todos buenas personas chicos por lo menos en tu vida soy buena persona, pepa ¿esto qué es? potente, ah se te cae el directo se me traba se me traba, perdón gente, si me traba la gente voy a tener que caer el directo, ah, espero que no, ah no, no me está trabando, ah, no me está trabando ¿qué fue Xenix? dice parece que creciste mucho xd ¡no! hijo de tu madre, casi me mata huevón, casi me mata me lo mantenía, esto acá ah si pa, gracias por el apoyo que me está dando me tengo que ir a Dios gracias Xenix por estar acá, pa gente, tengo comida chicos, pero no tengo carbón gente, voy a dejarlo acá la comida en este lugar, ya aquí voy a dejar la comida chicos, pero no tengo carbón chicos, si tienen carbón chicos, por favor gente, ponga ahí gente no tengo carbón gente, no tengo carbón se me traba mucho el directo es internet, para este internet acá hagan comida chicos, hagan comida, hagan comida, acuérdense que la comida es para todos gente, no es para ustedes también, es para todos si que tienen gente bastante, eh, si que tienen ustedes que ir a un lugar, aventurarse, a ver la comida, pero conviene necesaria chicos, no a ver comida de más Minecraft Roboloxamonaz casa de Esteban dice proba ya llegué a los 20 subsea dale, dale Minecraft, poco a poco se crece, dale, dale dice allá es mi internet ah, esto está respetando el cago dice ¿qué pasa Ronald? encontré tres peines potente, ah mira, mira el Juancho oh chicos, yo la verdad gente que estúpido, ah, no me di cuenta que estaba acá el esto no me di cuenta mina acá hay una mina chicos, acá hay una mina chicos me gusta, me gusta gente que todos están trabajando gente así de manera colectiva, eso me gusta, me encanta eso ahí, ah hasta, me conmueve chicos, me conmueve que están trabajando así colaborativamente yo ya tengo 22 subs buenísima, papá, buenísima, poco a poco se crece, como digo, poco a poco dice hola sigo sin auriculares eh, Fendi Jiménez, chicos, pero quiero buscar, ay, ¿cómo llegamos acá Javier? ¿cómo llegamos aquí? hay yo casi 50 ¿cómo vemos, cómo vemos yo acá? es lo que quiero saber, ¿cómo llevo acá? Diego mira, tengo un ajolote ahí te veo, ahí te veo, quiero ver cómo llevo acá gente voy a tener que repetir cómo llevo, o sea yo empecé hace 3 días nada más dale dale Javier, dale, normal, si que mejor es mi estar dale dale ¿sabías que soy Y, T? eh, no pero tú, Michael, estás en el spam, pa, estás en el spam, pa, estás en el spam en mi canal, pe eh, soy de Perú, soy de Perú, soy de Perú, mi bandera no se ve, ah, no se ve, oye, ¿qué fue con mi bandera? ¿dónde está mi bandera, pa, no se ve mi bandera, no se ve mi bandera, no se ve mi bandera o sea, por ahora, me compro Octify creo que no se ve mi bandera, ah, qué raro quiero gente repetir la misma cosa que hice, ah, no sé cómo he llegado hacia allá pero quiero repetirlo chicos, ya quiero repetir esa parte ahí muchas gracias gente de los nuevos sub, gente, muchas gracias a los nuevos sub, gente, le agradezco bastante espero que les esté gustando gente directo el día de hoy ¿cuánto tiempo directo vamos ya? vamos cinco horas creo ya si me deja entrar, ya entro dale, dale, pa, dale, dale gente, a mí no me digan que tengo cosas chicos, no me piden cosas porque no tengo yo cosas, no tengo muchas cosas chicos, la verdad, no tengo muchas cosas ahí voy a entrar, voy a entrar, voy a entrar voy entonces a explicarles lo que hice, ya chicos, vayan haciendo gente de una casa de puras, de puros cofres, eh, artillería, gente, artillería para la guerra, así que viene alguien a enfrentarnos y más, más, más cositas, más cositas ya por aquí era, por aquí era, ¿no? dice, daba un tiempo que ahora comenzaste a hacer directo está rato, pasa rato estamos a rato haciendo directo dice, te puse en el tele que tengo ahí tras ufa, buena, buena, buena gente, pues, gente, jugamos a HCF chicos, HCF y... el evento de Simón, dice, en Kiwiland yo quiero saber, gente, ¿cómo he llegado hacia ahí? no sé cómo he llegado o sea, sé que hay un puente ahí que me agarra, pero quiero igual llegar no quiero que no me comience a la curiosidad yo tengo mi casa escondida, no sea que alguien me robe ah, normal, ah, normal, ah pasamos una aldea, pasamos una aldea, eh, transparente ¿cuántos años tenías? tengo 23 pa, tengo 23 Lidio Jiménez dice, IP son de gran pa, no, que hablo son de gran eh, Star Wars, está en IP en la parte limitada ay, no, Fati no tengo pico, en serio, FA voy a tener que hacer esto manualmente no, salen aquí, señor espera, 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 espera deja de romper esta cosa aquí, deja de romper esta cosa acá bueno, bueno, bueno ok, chicos, yo soy esa persona a gente que no le gusta quedarse con duda cosa que estoy viendo estoy viendo cómo he llegado ahí gracias por la casa, chicos gracias por la casa, chicos sigamos 80 Lais, chicos sigamos 80 Lais mejor otro más acá, gente luego me voy a ir un ratito a Kiwiland a jugar, eh para que vean, gente, cómo es Kiwiland, chicos como todavía está en la versión 1.16.5 hacia delante, eh, ustedes pueden entrar nomás a Kiwiland es un servidor, básicamente, de PvP en esa versión es buen servidor, la verdad, gente es muy buen servidor, así que hoy hay un desconocido como desconocido as pericones, todo es desconocido acá no veo que he puesto un cofre, un bloque de protección eh, ce eh espero que no, espero que no que lo haga que aquí hará a ver, a ver, a ver, señor ropa ropa va, ropa 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 Fernando ropa 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 rod另外 ya ahí es y la zona de cofres dale para buenísima oscari xd dice gracias me encanta y el potente aquí le va a ganar pero para mí sin miedo como está royal no tengo no tengo picos y no haría si por aquí a la gente por aquí era ya llegamos gente hemos explicado que hemos podido replicar exitosamente chicos hemos podido replicar uff ah no era para adelante era para la derecha yo estaba yendo por la adelante pensando que ya estaba en el hueco el esto alta bandera de perú invertida pero alta bandera muchas gracias que había puesto la bandera se hace bastante gente y acuérdense chicos ustedes pueden ser su bandera también gente su casita gente pues su banderita no necesariamente pueden ser la bandera de perú no necesariamente ya y ya chicos gente y vámonos gente aquí willan chicos ya hemos cumplido esto de su radio como creo que media hora vamos chicos ahorita lo que viene a ser servidor de que llegaron unos desconocidos y explotaron tu trono en serio en serio que mala que feo que fue su corazón gente que fue su corazón aquí cuidar chicos que estudiar gente pues gente está tratando de ser sin equipación ni nada de repente gente de repente gente van a hacer las nuevas casas pero que el servidor de anárquico para que sea más pro chico para ser más pro ah ahi me quedo de ser mi casita de gente está rico ah que lo malo que mi casita de anárquico es que pucha se caa ah pues es potente gente subeba en arrico es potente a ver aca hay comida aca hay comida toma de sumi come 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 ahí tiene comida tiene comida gracias por hacer mucho muchas cosas para poder guardar cosas que consigan no pate a la casa chicos no pate a la casa chicos lo usan malo chicos hay que jugar gente de la manera más épica chicos si se ha malo que posas de nix que posas de nix se me murió el minecraft no ifi pa ifi ya a ver a ver no se que será esta casa aca pero esta épico ah esta potente esta potente ya chicos vamos a que willan chicos vamos a que willan chicos la persona que quiere estar aca gente puede estar uy ese es peligroso ese es peligroso ese es peligroso ese es peligroso chicos ese es peligroso eso es peligroso hay que tener cuidado ah! ese es peligroso mira chicos me voy gente a kiwiland chicos me voy a kiwiland gracias por estar aca gente voy a kiwiland un rato Voy a Kiwilan, chicos, voy a Kiwilan Le paso el IP, chicos, vamos a Kiwilan Kiwilan, chicos, y bueno, acá termina Creo que ya directo con Kiwilan Vamos a jugar, eh... O ya sé Bien, pa, como siempre bien, pa Como siempre bien Ahí está, chicos, lo voy a pasar a Kiwilan Acuérdense, chicos, que yo juego bastantes cositas Yo no juego solo Survivor, juego bastante Juego de todo, tipo, dentro de todo Ya tú sabes, pa, ya tú sabes, ya tú sabes Gracias por los 65 likes, chicos, gracias por los 65 likes, gente Gracias por el apoyo que me están dando, gente, muchas gracias Pa, no puedo meterme en la versión ¿Por qué, pa? ¿Qué te sale? ¿Qué te sale? ¿Por qué no puedo entrar? Este chico Kiwilan Voy a ver, voy a cambiarme acá esta cosa aquí Panita, no puedo meterme A la versión 1.17.1 F, pa, F nomás me quería decir Posita F nomás Adelio IP es Kiwilan.wtf Kiwilan.wtf Es el Badrion premium o no premium Es premium, es premium En vivo por YouTube Como, ah, digo ya Chico Gamer, Chico Gamer de nacimiento Chicos, al toque, gente, al toque Vengan, gente, al toque, al toque Va a iniciar, gente, esta cosa acá Ah, no, ya que termine esta cosa acá, ya Que termine Lo malo es que solamente hay un mitad para todo Eso es lo malo, ah Eso es lo malo Vamos a crear party, vamos a crear party Party Kiwilan Gente, con la versión que está, gente puede entrar, chicos Unas, gente, con mi parte, con party Yo, digo ya Party Yo, digo ya Espérame PLSS Al toque, chicos No tengo una hookah No tengo una Ya se va a llenar Así que por la pura serie que entremos Unas, gente, en la party, chicos Con party, yo, digo ya, chicos Party Yo, digo ya Vamos a jugar gente de cada una de las cosas Que nos provee este servidor Es potente, gente, de verdad Es bonito Acá va a ser, gente, mi simondichis, chicos Nada más comento Aquí va a ser simondichis, chicos Que va a ser a la Después de dos horas, tres horas Que está por la casa, chicos No está por los diez O seis, cinco Hay gente épico, ah Cinco horas directo, gente Epicarlo, gente Epicarlo Ya, eh Gente, uno, seis chicos A mi parte, chicos Ya, voy a empezar una partida, chicos No, Juan, gente Empezamos con Crystal PvP, chicos Me encanta Crystal PvP, gente Vamos con Crystal PvP, chicos, ya Vamos a un... Un FFA ¿Qué fue, señor? ¿Qué pasó, señor? Porque dice Sarvaeibán Uno, seis, cinco Hasta la una, diecisiete, uno Porque así era, pero así era Asumi Dice Me tengo que ir a almorzar Dale, Asumi Muchas gracias por acompañarme el día de hoy Te gracias bastante Muchas gracias Dice Me tengo que unir en la versión Uno, dieciséis, uno Uno, dieciséis, punto, cinco Pero como te hablaba Me mataron No, maldito, me mataron Cochino, ¿sabes? Ah, qué cochino Me mataron Qué asquerosos Me llevo que ir Dale, dale, Mike Muchas gracias Diego, pasa tu canal Picharro, asco Esa, Diego, ya No puedo hacer cada rato O sea, no puedo mandar El enlace de mi canal Lamentablemente no me permite Ese no me permite Hacer ese comando Si no te haría, pa' Si no te haría mi canal No puedo hacerlo Ay, chico Vamos a ver quién ganas Gente, vamos a ver quién ganas Chicos Gente, lo interesante es que tengo rango Twitch Pero hago directo en YouTube No pasa Exacto Ah, que sí, no F, gente F F no más, gente Nomás me queda decir F Así quemaron F F no más Acuérdense que yo juego a Nárquico, gente Así que no me importa Que pierdo la casa ¿Qué versión entró? 1.16.5 Es la recomendable Es puro puede perder esta versión Si entras con otra versión Diferencia de esto No vas a poder entrar acá Puede ser también gente que juguemos También en Miniverso, chicos Miniverso también es con la versión 1.16.5 Y tiene cositas interesantes Esa versión, es bastante potente Y eso es lo que me gusta Bueno, chicos A mí me gusta gente jugar con este video Es que te dan algo nuevo Si te traen más de lo mismo Baburo No, Alexi Cansa ¿Qué va a ser una? Vamos a ver quién gana DiegoPVP1B1 Ah, que vamos a demorar Si hago 1x1x1x2 Va a demorar bastante La partida pública, chicos La partida pública, chicos Si quieren, obviamente Entrar gente acá La partida contra la pública, chicos Si quieren Si les apetece Entrar acá Ya, oye Ya murieron Oye, ¿Va a ser personas acá, no? ¿Cuántos son en la partida? Son 17 miembros Ah, épico, épico Epic Carlos Vamos, chicos Mátese rápido, chicos Ahí te asume también Yo pensé que se veía ya Vamos a literar después, chicos También a literar, gente Vamos a literar después Nos vemos Si realmente les está gustando Directo, chicos Me apoya bastante Con un like, gente ¿Cómo está señor Esteban? ¿Cómo está señor Esteban? Hola, papi Hola, hola, hola Asumi Dice Última y me voy Dale, Asumi Dale, dale Vamos, chicos Mátense Voy a quitar ¿Cómo se llama el mapa? Ya, el mapa ya no me sirve Ya Mapa Mac ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Cómo era para ver Mis monedas UB? Es que la masión moneda Ya, Asumi Es que la masión moneda ¿Cómo eso puede ver Tu monedas que tienes? Es que la masión moneda Es que la masión moneda Te hay que se mueren bastante Estas personas Te hay que se mueren bastante Te hay que se mueren mucho En pelear Vamos, chicos Saltó que, gente No se mueren mucho Te hay que se mueren bastante ¿Qué fue Trastor? Dice Tremendas monedas Tengo como sea Me iré a descargar Mi Octifine Y le entro UB Dale, 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 dale Estoy en vivo Gente, por YouTube Gente, como les digo Ya, chicos Para las personas Que, bueno Bueno Ni siquiera sé por qué digo eso Si los que me están viendo O los que me querían ver aquí No van a ver O sea, que ya A ver, gente Y arrancamos otro mapa Dice Tengo 10.400 Tengo 450 monedas UB Está bien, no te pregunte Esteban MCY Me tira, me tira Me tira Me tira Me tira Me tira Me tira Con cariño Espero que llegues A los 10 M de suscripto Eres máquina crack Gracias, pa Gracias Muchas gracias No, Yasumi No, Yasumi No, Yasumi No, Yasumi No, Yasumi Como cuantas veces Ha estado acá No sé A tu casa No, maldito rapiñero Qué cochino Me rapiñaron Gente Me ha rapiñado Qué cochino Qué cochino Me ha rapiñado Pero al menos Yasumi Ha cometido su Ha cumplido con su objetivo Matarme Cochina Qué cochina Qué cochina Dice XD No sé bien gente de casual el caso chicos No sé bien gente de casual el caso Me perdía bastante Gracias gente a la persona que ha dejado 75 likes chicos Muchas gracias por los 75 likes Gente épico gente gracias Muchas gracias Ya y A ver a ver Acuérdense chicos para ver gente Vox gente tiene que poner De esa manera gente del Vox Les puede leer sus mensajes Y bueno pues simple Eso no mal Quiero comentar a la gente que En la noche O sea después de dos horas, tres horas Voy a hacer un directo gente de lo que viene a ser Bueno pues El esto de Ah se me fue el nombre Simón dice chicos en Kiwiland Obviamente les apetece jugar conmigo ¿Qué fue el 3stor? ¿Qué fue ese señor? Buenísimo Ronaldo Si te llegas a aburrir de la versión 1.8 y reciente Si no sabes que hacer Metete a mi server V No pongo IP hasta que me digas en el chat Si porque ando en una PC que no tiene No sepas entrar La verdad que no quiero entrar al servidor Me cambia la versión Yo quiero ver gente Quiero ver gente Si que hay un servidor Que tiene ya implementado el chat de proximidad Sería épico Sería épico que hubiese un servidor con chat de proximidad para todos No se cuanto Bueno no se si habrá La verdad Si hay Yo me une en one No hay más gente A ver gente Que más allá acá Un FFA chicos Un FFA Vamos a jugar A ver El cristal El cristal El cristal le jugamos ya Ah Vámonos gente A ver Que más allá acá A ver Que más allá aquí Vale Chico Más 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 Ronald Dice Que Ronald Agui un server de chat de proximidad No se si habrá un servidor Ah pues digo No estoy preguntando Si que hay un servidor Si que hay Sería épico Ah No se cuanto Dora esta partida Que paso Ay murió No llamas por sub Por el hecho de que manda lag Puede ser el mismo motivo No hago Llamas con sub Uy como digo Se venga arriba No se cuanto Dora la partida Le doy Ah creo que me estoy Repetiendo De elegir esta molida No huevo No no Me mata 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 Diego no puedes hacer el Simon Dice ya por fin Eh Voy a ser Simon Dice después dos horas Bueno porque tengo que Descansar Pero no Tengo que descansar Para todo el día Si en directo También cansa Ya Eh A ver huevo Si que ahorita está abierto Ya la parte de H6 Para jugar todo Porque la verdad Quiero jugar H6 Y creo que como digo Ahí ya terminaría Creo el directo Y esa persona Gente que se hayan quedado Gente Muchas gracias La verdad Gente Los nuevos suscriptores Gente Muchas gracias La verdad Oscar XD Que paso Oscar Que paso Porque no creas tú Un server Con chat de proximidad Es que Incurriría mucho En gastos Yo prefiero que haya uno Dice tu pregunta V sabes una forma Para optimizar Canaima letra azules De Venezuela Como Como Tío pregunta ¿Sabes que Una forma de optimizar Canaima No sé que es Canaima No sé que es eso Ya Y Uy no sé cuánto Debrará Hay un mes que me dice Ponga final H6 Pero ese Si ya sé que es Sub Como no es Sub No le hago caso Es parterieno Si te digo fríamente Eres parterieno Si me está escuchando Estamos para rato Estamos para rato Estamos para rato Voy a ver Que molida más hay Hay bastantes molidas Hay bastantes molidas Hay que verlo Que hay uno de totem Voy a ponerse de totem Para que vean gente Como yo chicos Yo siempre trato de hacer gente O buscar algo nuevo Me hizo un padre Buen oralista Se llama Marge Diego por qué tenés otra laptop Ahí tras tuyo Porque tengo plata Hola amigo ¿Cómo estás? Mira el título para la lista Que te recomiendo Es este de acá A ver Te voy a pasar acá El nombre No me te voy a pasar Se llama Mordler Arch Acá 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 Mi mouse Espero que se vea Mordler Arch L127 Esa es que te recomiendo 128 Es potente Es potente Dice Hay Diego ¿Qué pasó eso? ¿Qué pasó? ¿Cuánto falta chicos? ¿Cuánto están vivos chicos? ¿Cuánto están vivos? Mi ping anda bien Ah gente Me encanta Ese video Porque ping anda Súper espectacular Eso es lo que me encanta Anda súper espectacular chicos Me está gustando gente Que se vio está creciendo Gente Ha crecido bastante Ese video ¿Verdad? Ha crecido bastante Es que es bueno gente Lo bueno se crece Perreanos para todos nosotros De Ahí está tu parla 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 No me muevas Dejame bailar mi twerking Diego no tienes el mouse Lo tienes oculto El mouse como que lo tengo oculto Ah la parte ahí Es que ya se veía tonto ahí Perrea de Lo tenía ahí por gusto De verdad Ah por eso que ya no Lo dejé O sea Nadie ve esa cosa Ahí Como dije Casi nadie ve Ya Pero se lo saco Porque está por gusto Está por gusto En el de Las teclas Las teclas Lo sentí por gusto Así que lo saqué Chicos Chéntela chicos Y arrancamos con Bater Royale Chicos Chéntela Y arrancamos con Bater Royale Ya Creo que va a durar bastante Ha durado bastante Pensé que iba a durar poco Oscar XD Dice ¿Qué pasa Oscar? Matense Matense caracho Dice ¿Cómo hago para tener un dragón Cuando gano en Bedbars? Eso creo que te lo dan Si tienes rango Si no tienes rango No te lo dan A mí por ejemplo Me han dado rango Y cuando lo gano Me Aleatoriamente Me ponen un dragón Me puede poner de repente Un Willard O cualquier cosa Lo han de mandar la historia Digo ya Pongo uno donde sea más Difícil Porque con el list Demora Por el cual Escaparan En efecto Javier En efecto Estoy bien Me estoy dando cuenta Eso ahí Me estoy dando cuenta Me estoy repitiendo Está potente Gente de distribuidor Está potente No va a negar Gente de distribuidor Está potente Está bastante potente Gente de distribuidor Como te ha servido Totolote Final Fights No sé si Final Fights No sé si Final Fights No he jugado nunca Final Fights Voy a jugar A ver Voy a probar A ver Chicos Mátese rápido Coño Mátese rápido Vos tenés que votar Gente Vos tenés que votar Mejor que gente Para ser más rápido ¿A quién queda? Es que esa hueva no se mata Vos matas Super rápido Chicos Se muera bastante Mucho demora Nube Si chico Mucho demora Voy a votar Creo Voy a votar Voy a votar Voy a votar A ver A ver Voy a votar A uno Voy a votar Mejor para No demorar Con un más De algún cliente No se puede Como más cliente No sé a qué te refieres Voy a votar Chicos Voy a votar Chicos Para que no demora Mucho Chicos Si no No tendría Esta cosa Acá Voy a bañar A las personas Que siquiera Conozco Acá Party Kick Uno menos Eh Gracias por seguirme Muchas gracias por suscribirte Me encanta ¿Qué? Vótalo No está raro A ver A la persona Que no cojo Chicos Estoy votando Chicos Para no demora Mucho Ahí está Chicos Ya listo Creo que ya está Ya ¿Quién me falta? Falto uno más Chicos Falto uno más Falto uno más Falto uno más Chicos Ya por fin Chicos Por fin Ya Esta es para que no demore Mucho Chicos Está demorando Bastante Gente Demorando Bastante A mí me está Buriendo Chicos De verdad Perdón Gente Perdón No me odie No me tiré No me tiré Hey Y si me tiré Fácil Veón Jijij Fácil Ya A ver Gente Acabamos Gente Con otra Partida Chicos Acabamos Una Partida Más Vamos A ver Qué cosa Más Hay 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 youtuber no? si youtuber tienes que hacerlo los rangos gratis o con alguna competencia de eventos ahí en su servidor este es mi manca y asume este no es la versión 1.8.9, sabe la pena como la versión 1.8.9 este es mi manca, este no es la versión 1.8.9, ay creo que va a perderla, creo que va a perderla no ten mucho cuidado, cuido gente que bote su totem gente, cuido que bote su totem caracho, no se cuantas veces estoy muriendo, no se cuantas veces he muerto a tu casa y asume, caracho ah, creo que pierde, creo que pierde asume, creo que esta perdiendo asume, creo que esta perdiendo a tu casa puta, a tu casa, a tu casa, a tu casa, a tu casa, a tu casa voy a ver gente si el watch ya esta abierto para entrar todos vuelve ahorita dios muere te casa, muere te hermano, muere muere creo que este no tiene totem ya, creo, esta que huya, puedo estar huyendo dios, no, que pasoo hola, hola, pa, como estas, como estas, como estas, como estas ah, que falla, asume, ya no juega, ya, que paso, se queda afk, asume, 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 asume si dice no se vale esta naciendo team bv no ante chico, no ante, no ante chico, uy no gente, tengo pocos totem ya este amigo golpea como si estuviera en la versión 1.8.9, ah no, ay, me esta matando, me esta matando, ah, me esta matando, ay, me esta matando, gente, me esta... me esta gente farmiendo mi totem tu casa puta, tu casa, tu casa puta, tu casa, tu casa, tu casa, tu casa no, debo tener cuidado ya, tengo pocos totem ya tengo pocos totem no, pa, no, muero, 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 muero hijo de su madre, perlí, efe, ah efe, no mas chicos, perlí, ah de manera tonta, perlí, gente, un like mas, gente, y lo acabamos con 80 likes, gente, un like mas, gente y 80 likes, y lo acabamos con un glicopatero, obviamente, gente ya son nuevos suscriptores, gente, muchas gracias a los nuevos suscriptores, gente espero que la mente este, directo, sea de su, de su grado la verdad es que no me trae mi pollada, yo debería haberme traído mi pollada, oye, se me esta fecada que fue que el señor Cristian Chávez esta fecada ahi esta jugando perlí, 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 gente, serio, que hay que... ahi esta mi, gente, ahi esta mis pasizos, chicos, ahi esta mi paso, miren, chicos, miren mis pasos, gente miren los pasos que me lanzo, weón difuerte, gente, este paso Hector puto, pero porque te metes, Hector, porque te metes, Hector estoy bailando, estoy, te metes ay, mi espalda, me duele, gente, todo el día estar sentado, duele hola, como estas, hola, hola oyes, Diego, cuanto es 258, 258 cuánto es 258, más 158, eh, básicamente, viene a ser, eh, 2 elevado a 9 taca tu conducción, ya, 2 elevado a 9 2 elevado a 9 carnet, torrejo, yo tengo un momento de giros heridas es eso ahi, es 2 elevado a 9 señor, como si llame tu nombre ah, lo vi, lo, 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 lo , lo, 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 lo ly, como estas? hola, hola No a ti chicos, no a ti gente 2 elevado a la 9 gente, es 2 elevado a la 9 Creo que me equivocaba A ver, 2 por 2, 4 4 por 2, 8 Por 2, 16 Me equivocaba 2 elevado a la 9, ¿cuánto hora entonces? 1,024 508 Ah, bueno, me faltó 8 Me faltó 8 más Hola Andy, ¿cómo estás? Obviamente que sí Andy, hola, 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 ¿cómo estás todo? Hola, Santi Santuli, hola Santuli, ¿cómo estás? Yo tengo mal Laiopá, no tengo lunar Tengo mal Laiopá Yo tengo mal Laiopá No vas a poder ver mi paso sensualote Hola, ¿me recuerdas? Hola Andy, ¿cómo estás? Obviamente que sí, señor Andy ¿Cómo te trata la vida, pa? ¿Cómo te trata la vida, mano? Juegas en mi CV Vamos a jugar acá en este CV Está potente, está potente, chicos Mátese, coño, mátese una vez Mátese una vez, carajo No Voy a hacer acá mi spam, chicos Mi spam como buen spammer que sos, chicos Aunque tengo algo con Twitch Pero es el rango de IT, ¿ah? No sé cuánto, no sé si cuánto Tampoco voy a reclamar bastante No voy a decir, oye, ¿qué tal es el rango de IT? No voy a reclamarlo porque obviamente Si me traen algo gratis Está mal reclamar algo de más Pero ve Javier Will, y esto no es bueno mucho, Javier Will No es bueno mucho esto de acá, esto sí es bueno bastante Lo olvido ¿Qué fue lo olvido? Oye, Diego, después que termines ese quieres un 1v1 No creo, ¿ah? Yo acá me voy después a dormir No, a dormir no, a comer Tengo que ir a comer Ni siquiera he desayunado, gente No sé por nada Esta me hizo focus durante toda la partida F, F, señor Ronald F, A, F, F No campeen, chicos, no campeen, chicos Para no ganar bastante No campeen, no campeen Por fin, creo que esta es la batalla final, ¿ah? Creo que es la batalla final, chicos Creo ¿Qué? ¿También queda gente? Ahí lo jodan ¿En serio queda gente? Después si me apodan, después si me apodan con FFA Es que lo malo de la FFA, chicos, aquí Es que no sale quién es Team No, eso es lo malo No me gusta eso ahí No sé quién es mi Team Oh, sí, chicos, mucha demora acá Dice ¿Qué horas son en tu país? Son las dos y once, pa Dos y once Exactito, dos y once Bueno, ¿cómo se hace esto? Obvio, bueno, bastante, ¿no? A ver, bueno, quedarlo Naldo Asumi Vamos, chicos, vamos, chicos Matas una vez, matas una vez Quique a uno por uno xd Creo que sí, a vos quiquear, ¿ah? Pero es que no me muero mucho esto de acá Yo pensé que no me muero bastante Vamos a poner Gatting Fon, ¿ya? Gatting, Gatting Gan Creo que se llama Gatting Gan Vamos ahí, chicos, vamos ahí Dice fuego cuando tú también lo hacías En fact, entonces Asumi fue Será el cochino encima A mí me conchuda encima Ahí está bien Ella pita conchuda, gente Vamos, gente, Garry Fon Garry Fon sí, no me muero bastante Andy Carreño Bayona ¿Qué pasó, Andy Carreña? Dice X2 Cochina, pero esa señora cochina, eh Ronald XD ¿Qué pasó, Ronald? Diego, ¿me das un cofre? No Asumi Dice Tío que V ¿Cómo que modo son suscriptores? Son suscriptores, papá Son suscriptores No, que son suscriptores Dale, papá, me da igual Sonriendo ¿Cuánto es 124? 125, está seguro la acertas 249 Postal XD Dice Si, ¿no? Si, ¿no? Potito ¿Si o no? Es eso nomás O me equivoco también Dice Tío, dije que me hicieron dos V1 Cochina, no es cochina Carlos Oli Dice A la mierda cuan ras hora de directo papi XD No sé, no sé, ah Mátense, caracho Mátense una vez Ah, y ganó ya Mario Alta prueba, ah Ganó, 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 ganó Ganó, ganó, ganó Ganó, ganó Ganó, ganó Ganó, ganó Sumi Ah, ya Dice XD Vamos, gente Un Gatti Phone Como se llama, gente Dice También en mi país es las 2.11 De repente solo en mi país, ah De repente solo en mi país Chicos, cuidado, chicos, cuidado, cuidado Y Hasta rato, pasa rato Yasumi, tú te vas contenta cuando me matas, ¿no? Dios mío, esta mujer Esta mujer Qué mala, qué mala Qué feo, qué feo Yasumi Qué feo, la verdad Qué feo Qué feo Lo bueno de aquí es que no dura bastante este evento de acá Es súper rápido Eso es lo que me gusta No dura bastante No, pero no aguante nada, chicos, no aguante nada, ah Lo bueno de aquí es que cuando hacemos en... Sin team No se ve quién es mi team Y no Sí, y no porque dijiste 248 Pero era 249 Pero igual acertaste En efecto, acertaste señorita Hace este... Calcule bien, eh Para que veas que sí soy un buen ingeniero Por manca, te lo mereces, te lo mereces, por mala, te lo mereces Qué feo tu coroa, qué feo tu coroa Diego, cómo sabes que Yasumi es mujer Ella dice que es mujer, así que tengo que aceptar que es mujer, no hay otra manera de comprobar Uy, 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 un porque hiciste, Simon Dice, no era en la noche cara recontra Trimega hipertriste Baterroal, chicos No, te vienes, no es pa Hola, Pei ¿Cómo estás, pa? Baterroal, chicos Buenísimo Baterroal, ya Menos aún puse a te mate Cochina era, qué cochina era esa Ah, pero acá está lleno Chicos, 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 chicos Todos aquí, chicos, chicos, chicos Chicos, chicos Todos aquí, chicos Todos aquí Mi tag, mi tag, al toque, al toque Todos Ar Mi tag, mi tag, mi tag Todos a mi tag, chicos, todos a mi tag, chicos, al toque, al toque, al toque, al toque Mi tag, mi tag, mi tag Mendo leche de chica que Imara un peso El que no entra en FA, el que no entra en FA Quiero jugar a Zarato esto de acá, el quiero jugar a Zarato esto de aquí Diego Isigzumi es hombre y se hace pasar por hombre Pero si se siente mujer, eh, tengo que decir que es mujer, no? O sea, no hay más respuesta que te puedo dar Es por el respeto hacia ella Si Tú no puedes ir a terroir de España, yo nada más tengo poder, tú no Por cua parece que tengo 0 MSV Por manca Lolivio Go ¿Qué pasa Lolivio? Dice ¿Dónde entramos? Adivina qué generos hoy apuesto a que te equivocas No era mujer Y dijiste que era mujer Dice Porque hablas siempre el femenino ¿Cuál es la IP? Kiwi Lan pa Kiwi Lan ¿Cuántas personas son? ¡Hala! Ha entrado una persona 23 personas, épico, ah Épico, chicos, épico, épico No soy bien gente, que estoy en la casa, chicos, no soy bien gente, que estoy en la casa Hola papi, ¿cómo estás Oscar? Somos team, somos team, somos team mano, somos team ¡Hasta la IP está ahí gente! Háganle focus, gente, igual que a mí No mentira, no mentira Dale Oscar Oye, tengo un polar ¿Quién ganó? ¿Quién ganó el Battle Royale? ¡Ay Lolo! ¡Ay Loli Woo! ¡Pero verás quién te sigue ganando el Battle Royale! ¿Cómo sabemos si eres hombre o tal vez eres una mujer? Mira Loli Woo, mira Pon exclamación suena Y pones uu Exclamación suena espacio uu A ver, ponlo Se pensé que se te olvidó uu No, no, no Mira luego, pon exclamación suena uu después Exclamación suena espacio uu Exclamación es lo mismo que hace con exclamación SPI Exclamación suena uu Debería salir un sonido, ¿ah? Como has ganado puntos En teoría debería salir este sonido, ¿ah? Ah, es FFA, yo pensé que era team Ah, yo me aseguro que era team, ¿ah? Aún gente tengo que acostumbrarme gente a esta versión Yo todavía gente, no entreno mucho en esta versión Yo me voy a jugar en la versión 1.8.9 Esta versión todavía me falta adaptarme F es lo que pierden, ah F es lo que pierden chicos, tratan de sobrevivir chicos Tratan de sobrevivir Bueno, también puedes lanzarnos niches también Uy, no, no Uy, pa, 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 pa ¿Cómo entro? No, 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 pa, no, no, no F, F, no, mejor no me enfrento gente, porque acá no Gente, si tuviera una versión 1.8.9 Le reventaría, pero acá no, no es mi versión No es mi versión gente, esa versión no No soy muy enfamiliciada Tu casa, puto Quítame la no, ni chan, gente, quítame la no, caras, ni chan No, ni llevo Quítame la no, ni chan Dice ¿Cuál es el texture pack? Eh, no te salta tu pa, entonces no te salta tu pa, por defecto Dice Entonces, para que la juegas Porque quiero Porque quiero Porque quiero Ronald Carrasco Dice Dejen de mandar on y chan Que estoy Ya me desgastai ¿O qué tiene tantos puntos gente para mandar todos esos sonidos gente? ¿Qué tiene ese sonido? Ah, claro, tiene bastantes puntos, ah Suena feo, no hay pa, mira, para ver todos los sonidos que hay Ponga la exclamación suena nomás La exclamación suena nomás La exclamación suena y te va a salir todos los sonidos que hay Ponga esa gente estrella chicos Acuérdense que con la exclamación saltar Saltan gente y consiguen las estrellas que están ahí chicos La exclamación saltar chicos, exclamación saltar Consiguen las estrellas que están ahí Ronald Carrasco ¿Qué pasa Ronald? Dice OUITIEMAR no antojen Ah, ah Sigo vivo chicos, sigo vivo, sigo vivo Acuérdense que con la exclamación saltar gente La exclamación saltar gente salta y consigue los puntos ahí Y esos puntos de gente le van a permitir a ustedes conseguir más cositas Más sonidos Que fue lo vivo Dice Speak Ronald Carrasco Oh no gente, momento de ganar gente, momento de ganar Joume vengo... ¿Dónde? ¿Qué haces gente por los chistes de ley chicos, muchachete por los chistes de ley? Oh, puro linchas lanzas, ah, puro linchas agrazando, ah, puro linchas Ronald Carrasco Uy, venga acá señor, venga acá señor mi charro Ya me te cuidas ahí Otro no muero, otro no muero, otro no muero, otro no muero No, pa, no, 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 EFE Encima... Oh, EFE, ah, me mataron, EFE EFE, chico, vamos a peter gente a alguien Vamos a peter gente a ver al señor pinchar a gente por los matar, el cochino No, to' buena, buena esa, buena esa El que me suena a atar pa' El que me suena a atar señor carlena Ronald Carrasco ¿Cuánto puto tiene huevo? ¿Cuánto puto tiene? ¿Cuánto puto tiene? ¿Cuánto puto tiene? ¿Tantos nichas han mandado pa' Hay también calvo si no me equivoco Con la voz de Ronald Play El más potente es el señora Su hijo está viendo porno Ese es el más potente chicos, ese es el más potente Ese sí cuesta bastante Puntitos Obviamente los puntos como siempre chicos les digo Consiguen viendo el directo gente Estando súper activos Chicos, esta partida era más gente Creo que voy a dejarla más acá gente Muchas gracias a esta persona que ha dejado su rescate Chicos, me ha ido a menos 80 L Chicos, es bastante para mí, ¿verdad? Es bastante igual ¿Qué pasó, Oli? Hay que estar un poco directo, ah Dice Yo sabía que ibas a morir cuando te quito casi toda la vida Si me quitó bastante vida, ah Sí Dice Me ha sido tinga, qué cochino, ah Qué cochino, ah Qué cochino, ah Qué cochino Dice Espero no gastar muchos puntos Fíjate cuántos puntos tiene, pa Clamación moneda Fíjate los puntos que tiene Yo no me acuerdo si pierde bastantes puntos, ah X, D, X, D, X, D, 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 D Ya, eh, chico, esta es la última partida más chicos Yo tengo que tener a mi gente porque tengo que ir a comer también gente Eh, en la noche gente voy a hacer directo de UHC En la tarde UHC Y en la noche gente voy a hacer Kiwila chicos Así que las personas que obviamente les apetece gente entrar o jugar conmigo chicos Obviamente pueden hacerlo gente Pueden hacerlo y... Nada más, eso Pueden hacerlo Yo, a ver, vamos a ver Creo que acá nada más me voy gente ya Bueno, acá ya están acabando ya Sí chicos, yo me voy gente ya Que gane mejor gente acá Que gane mejor Yo ya me voy gente porque ya mucho tiempo directo chicos he hecho y bastante, bastante chicos Gracias por estar acá gente, muchas gracias Gracias por estar acá gente, muchas gracias Yo me he hecho mano Por eso chicos, voy a comer Y polla gente voy a comer Y polla gente voy a comer Nos vemos gente en la mañana Y voy a hablar dinero para señor Al Es bastante pa Nos vemos gente en la... En la tarde... Va hasta la tarde, dos horas, tres horas A las 6 pm euro peruano o cinco euro peruano Por ahí Chao chicos Chao chicos Chao, chao, chao Chao Y llegamos gente de bastante... Hemos tenido bastante suscripción ¿Ah? Como que 167 votos y 80 likes WTF que pein tos los que no dejaron su like En fin chico Bye chico, cuídense chico, cuídense Bye bye chico Bye 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 Oh mi mano se ve ¿No? Chau chico Chau chico Cuídense chico Cuídense 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 Cuídense